Y bueno chicos, les dejo el episodio 1.5 de The Lane of Zelda Tears of the Kingdom No es un episodio nuevo, simplemente es un episodio complementario Ya que ayer en el directo de 9 horas que hicimos Tuvo un problema con la capturadora y al momento de hacer la transmisión Todo iba perfecto, pero algunas personas me dijeron que tenían problemas de que el audio estaba desfasado Muchos no notaron eso en directo porque es que es un problema real de YouTube Al momento es una compresión de datos, como que desfasa los audios Más que nada porque el problema principal viene siendo que los juegos de la Nintendo Switch No siempre van a 30 FPS estables Lo que pasa es que a veces la capturadora como que tiene problemas Y pues me desfasó los audios Desde la hora, 2 horas, 36 minutos y 00 segundos Edité un poquito el audio para que más o menos se acomode en realmente los movimientos que estaba haciendo Link Hasta la hora, 8 horas, 9 minutos y 39 segundos Perdonen que estoy un poquito destruido, es que lo estuve buscando todo el rato a ver cuál era el momento exacto que hubo este problema Ya lo arreglé justamente aquí, me tardé un rato, pero espero que disfruten el video Mañana vamos a ir con las series de Line of Zelda Tieners of the Kingdom Vamos a seguir jugando, mañana voy a hablar con ustedes para que me estén hablando de que si pasa lo mismo del audio Para desconectar la capturadora y volver a conectar Porque es un problema con las capturadoras y con la Nintendo Switch Porque como no van a 30 FPS estables los juegos Y Zelda Tieners of the Kingdom es la representación pura de que no va a 30 FPS estables Pues pasan ese tipo de problemas Así que pues, lo dejo arreglado para que lo disfruten Si es que no quieres sentir que está desfasado el audio Lo puedes ver desde aquí tranquilamente Así que perdonen que este inicio sea un poquito largo Pero es que quiero dejar todo bien para que lo puedan disfrutar Bueno, aquí les dejo el video Bro, surfea, lleva el coloxito, no En peor, lleva el tiro, que descanses, buenas noches En peor, eso no es una semilla, es semen Pensé que ibas a tirar al abismo que con el mono Ah, pobrecito chicos En peor ya jugaste el Comayo Dead Zero Creo que no lo he jugado ese O creo que sí No me acuerdo Es que es un juego que me hago, me acuerdo chicos que jugué Son juegos que a veces no me dicen nada y me los paso Y digo, ah, está bien, me pasé este juego y ya Hay juegos que literalmente ya me paso últimamente Y digo, ah, está bien, juego y ya Bueno, últimamente también lo estoy apuntando a los juegos chicos Porque no me acuerdo lo que me he pasado algunas veces Y este año mínimo ya he estado apuntando más juegos de lo normal Voy a hacer algo que no se puede hacer Pero lo voy a hacer por mis santos cojones Para que vean que este juego tiene un montón de mecánicas Que podrías explotar de una manera que no debes Porque el juego no funciona como tal No está hecho para funcionar así Pero tú eres un hijo de puta Que va a hacer funcionar el juego como te salga de los huevos Gracias a Faxoria Lawrence por su donación de 65 pesos Muchas gracias por su donación, papá Realmente ayudas a los pobres hermanos aquí buscando la vida Pero en serio, no es broma, eh Ya saben que yo siempre les enseño el recibo Y luego se preguntarán ¿Qué recibo? Y yo, esto No lo siento chicos Luego les enseño el recibo Y ven que si es verdad Dicen, ay cabrón, si era verdad Miren, esto No debería funcionar Pero va a funcionar por mis santos huevos Ahí va Este juego tiene tantas mecánicas buenas Que todo funciona, eh Llegamos Estamos dando al directo Muchas gracias por Florence Muchas gracias Faxoria Faxoria Lawrence por esta rica donación Muchas gracias chicos La verdad si, si ayudan bastante Puta madre we Es que no hubiera comprado el cable Si hubiera sabido que iba a venir tanto de puta luz Pero bueno, ya es de esperarse Es que, es que es mayo, septiembre Todas estas fechas ya es de esperarse Ya te la sabes Y es que a mi se me durmió A mi fue culpa mía porque se me durmió a mi Normalmente siempre pasa eso en estas fechas Pero se me olvida a mi Bad bug man Me va haciendo el 100 pesos humano Todo funciona aquí, espérame Y ese 100 pies humano Todavía tiene otra función Ahorita te voy a enseñar Para que sirve este 100 pies humano Todavía funciona para otra cosa Ahorita te lo voy a enseñar Para que firme, eh Bolívar el alto Apenas entendí A ver, no entendí La batería Wex para usar cosas Que no deberían, eh Está hecho para dejar La línea 12 del mes Exactamente Está hecho a la línea 12, eh Ingenio más Este juego te deja explotar Al 100% Tus ideas, eh Ahorita te lo voy a enseñar Un puente También hecho de rieles Mira Colocamos esto así Subimos esto así Y ya tenemos un puente Y ya tenemos una escalera, eh Este juego te deja usar Tu imaginación Me voy a tomar una comida De esas de chile Para aguantar el frío Ahí estamos Te estoy llamando la atención Gráficamente Dice Me está llevando mucho Es gráficamente bonito Pero funcionalmente Es basura Vamos ahora bien No voy a hacer eso Tú cállete Yo sé lo que hago No, aquí el juego Se nota que está hecho Para que hagas lo que quieras ¿Cómo hago para hacer sopleadas? Le puedo soplar Con el ataque giro, ¿verdad? No me acuerdo Aquí Voy a marcar esto A ver, espérame Voy a marcar esto Para hacerlo después Porque no me acuerdo Cómo funcionaba Me cago en Dios Voy a marcarlo Con un ¿Qué pongo Para hacerlo De lo de los Coloc? Le voy a poner una estrellita Para saber que son Coloc ¿Me acuerdan? Después que le puse estrellita Porque no lo voy a solucionar Porque no me acuerdo Bueno, llegamos a la montaña del frío Hasta arriba sin batallar ¿No hay arropita por aquí? Brota de la montaña Creo que justamente, chicos Por aquí es donde entrábamos Nada más Sí, por aquí es donde llegaba, ¿eh? Por aquí es donde llegué, miren Allá abajo debe estar Ah, no Ocupamos ese sapo Siempre que vean a este perro Mátenlo Siempre que puedan agarrar A este nivel No, no, no ¿Se va a ir solo sin dinero? Sí, es el país de los ingenieros El IQ de empleo Es superior al promedio No, wex El problema es que el juego Me está dejando mecánicas Que no debería Muchísimas gracias De la evaluación De Will Orkamed De 65 pesotes Se dan cuenta Estamos aquí, miren ¿Ven? Básicamente estamos aquí Pero para cortar tiempo Maldita sea Se me acaba la residencia del frío Soy idiota Maldita sea Se me olvidó la residencia del frío Que se me acaba Serrita para coloc Ya fuiste que la mononga Vamos a ir marcándolo De esa manera Según cuando nos pongamos la luz Vamos a poner la luz, chicos Chicos Y si me cuelgo de la luz Te imaginas Alguien viendo el ACF ¿Cómo es que te vas a colgar de la luz? Hijo de tu puta madre Miren, así funciona este juego Se rompe el juego como quiera Acuérdenme del coloc, ¿eh? No me acuerdo Me lo quiero pasar al 100, chicos ¡Ah! ¡No, espérate! Miren, este mierda Si le pegas Explota a veces, miren Ah, no explotó esta vez A veces explota, ¿eh? Así que cuando nos pagamos la luz Sí ¿Para dónde, puto, eh? ¿Para dónde? ¡Es morro, morro! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, cabrón! ¡Aguanta, cabrón! ¡Aguanta, cabrón! ¡Aguanta, cabrón! ¡Aguanta! ¡Ah! Se va a poner un pinche batazo Que se pongo un pendejo ¡Au! ¡Ninchi cabronazo! Se me echó muy encima Usa el bullet en lugar Más o menos activa Dice Usa el bullet cuando salves En un lugar Más o menos Le va a activar el efecto del arco ¿Para qué, güey? ¿Para qué me están diciendo Cosas que no me interesan? Primero jueguense el juego Y después ya vienen a decirme Cómo funcionan los elementos del juego Porque ver Ver cómo se llama Vídeos en internet Cómo funcionan los trucos Porque ganas, eh De jugar ¡Es perro! Ah, por cierto No está prendido, güey Ya sé que literalmente El bullet time Activa Se puede activar saltando Desde una zona más baja Se funciona igual Lo sé Pero ¿Por qué me sirve? Si nunca lo han hecho ustedes Voy a preparar Un caldito de No, con cuerno Con caldito Unas fresas Unas de estas pochadas Con ese sabor Pero entonces es fácil romper El juego se rompe fácil, eh El juego se rompe fácil Ahí está De estas pochadas Con sabor extra Oye, güey ¿Qué horas traes? Son las 12.46 ¿Pero ya buggeaste el juego? No, tú, no Pero voy a jugarlo Primero que lo compre Está caro, eh ¿Qué pasa? ¿Hay algún motivo Que desconocemos a alguien Usara el 100% De su capacidad cerebral? Que realmente No pasará nada Porque todo el mundo Usa el 100% De su capacidad cerebral Cada lóbulo del cerebro Funciona con distintas funciones Desde las más básicas Hasta las más complejas El cerebro siempre está activo La mayor parte del tiempo Quien te diga Que no usas el 100% De su cerebro Te está mintiendo Como no tienes idea ¿Que usamos el 30% Del cerebro? Pues no sé, güey También te metes Litros de cocaína Y lo usas al 100%, güey Bueno, vamos para arriba Hay un traje Pero no me acuerdo Dónde está Eh, puto No la agarres Aquí, por ejemplo Miren Mi frame rate Ya se fue al culo Otra vez El frame rate Ya dijo ¿Sabes qué? Yo ya me voy de vacaciones Ahí me hablas el lunes ¿Dónde están las fresas flochadas Que hice con hielo? Ahí está Hay un traje aquí Que es un Una pechera No me acuerdo Dónde está Para aquellos Que las extrañaban Para aquellos Que las extrañaban Aquí están Las ricas Bombitas flor Ahora falta Que salga Un todongo Y yo sería muy feliz Pero Les tengo malas noticias Les tengo Muy malas noticias Ahora es una película Que Lucy Comete una droga Experimental Se convierte en un tía Ah, sí Básicamente Se pliega Sobre la misma existencia Más que nada Se podría hacer el conocimiento Pero no a la manera Que te lo explican ellos Se meten unas fumadas Algunos Pero sí La película de Lucy Es la Donde sale Scarlett Johansson Yo me acuerdo Me acuerdo Salen 210 Porque a veces Te hago hacer telele Básicamente chicos Los más listos por pereza A veces solucionan Esquemas complejos Te mueres Te mueres Te mueres de un infarto Muchas veces Cuando llevas El cerebro Al máximo De su capacidad Por así decirlo Literalmente Tienes una cantidad De estrés En tu cuerpo Que te puedes morir Mira Esto es un lique lique Para los que señalan Un lique lique Aquí hay un lique lique Te voy a darte Mi lique lique Dame la ropa Please Ópalo Si me acuerdo Twilight Princess Se puede conseguir El traje Ah no les mostré Mis trajes Tenía el traje Completo De Twilight Princess Con lo de los Amiibos Tenía el traje Completo Del Twilight Se me olvidó Comentárselos Link ¿Qué haces Coño? Y esa mano Sabe 100% De su potencial Estaría muerto Porque el cuerpo Se limita mucho Es más Después de cierta Cantidad de edad Tu cuerpo empieza A guardar A tratar de salvar Guardar la mayor Cantidad de energía Que puedas Por eso a veces Dices que tienes hueva Pero es que tu sistema Está súper limitado Para que no gastes Energía más De la que necesitas Ok se va a romper Pero no pasa nada Ok ya se rompió El que sigue El que sigue Este Ah se me escapó Abre la buchaca Pequeño Por algo Este el estrés Mata Si el estrés Mata Por esa razón Dale una carne Y luego una bomba Para que A ver que hace Le doy semen Literalmente Se mueve Porque le explota El estómago Lo sé La verdad Que se me hace Chida Es la armadura Espectro Es que hay un montón De armaduras chidas Porque el link Se parece a un amor Porque le falta amor Porque es el link Mexicano Si te das cuenta Están en aztecas Aquí Aquel link Tiene una camisa De cemento Que sale de Amigos No Bueno Tiene una de Nintendo Pero no me acuerdo Creo que si tiene una Chicos No conseguí La ropita No me acuerdo Donde está Hay un lugar Donde se consigue Una ropita De link Para el frío Es que yo me fui Por otras zonas Que por ejemplo Esa cosa que acabo de hacer No la hice Me fui escalando Creo el juego Ahora que todavía Quedan 5 minutos Con 35 de resistencia Al frío ¿Será aquella? Creo que es aquella Cabrón Se movió a la derecha ¿Eh? Por Dar directo Dar directo El señor Cor Peor Que Regresar directo El señor Cor Pues que bueno Que bueno Que Que le guste Hacer cosas Que intente algo nuevo Porque eso Parece a Namor Hijos de puta No puedo subir por aquí Porque no puedo escalar Porque es de hielo Pero hay métodos Dice Link se graduó De ingeniero Si Link hizo Un doctorado Y Se hizo parte de ingeniero Ah no Allá está la armadura Allá está la armadura De hielo No Tiene que en 4 minutos Voy a intentarlo ahorita Ay no Me equivoqué Fusioné un palo Con un Un chile No La cague Ah por cierto Si no pueden colocar Un tronco O algo así Denle vuelta al revés Y automáticamente El juego Lo coloca De tal manera Que pueda funcionar Yo no sé Por qué funciona así Pero funciona de esa manera El juego Ay no me puedo subir Como de que no Debería Ya ven ¿Dónde? Con el arma más fuerte Con el arma más fuerte Eh Puto Vale OPN Me va a pegar Cagaste Puto Eh Susar troncones El insegurador En que Mi chile se convirtió En un palo Mi chile se convirtió En un palo Literalmente Si Magia de nintendo Para que vean Que es divertido Chicos Que juego es divertido Tienen que probarlo Para que vean Que es divertido Un ópalo de mierda Ok Vamos rápido Por el traje Que ya me estoy congelando Me va a dar frío En cualquier momento Está cruzando esta wea Antes de llegar allá Ay Es cierto No puedo cruzar por aquí O tal vez sí Eh Ya puedo subir Me parece por otro lado Si es por otro lado Mira Le meto aquí el pito En el tronco Y jala igual Y haces esto Y listo Mira Para que ocupas Métodos tan complejos Y puedas hacer esta maravilla Para que ocupas Métodos tan complejos De ingenieros Y puedas hacer tonterías Jala igual Me quedo minutos Cincuenta Me enfrío Empeor Ahora si no des el juego Mira Déjame soñar El juego va a ser como yo Le diga que sea Voy por el traje Creo que está acá arriba Mira la parabela Todavía no se consigue Por él se le cogen A los huevos Mira Ahí está Unos zapatuelos chicos Ya para no parecer Un puto pobre A ver Aquí Ya es otra cosa Así que Voy a ir al templo Lo terminamos Y ya podemos regresar No la parabela Todavía no se consigue La parabela se consigue Más adelante Lo que agarró Zelda Al comienzo de recordar La gema del alma Podría estar en el mismo significado Pero si Podría entrar en el mismo formato Si estén Eso les digo Al principio lo ves Como se abren los templos Lo repites diez veces Y dices ¿Sabes qué? Salto Saltar, 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 saltar Todo el rato Pinche Link ¿Cómo andará chicos? Yo andaría con los pinches pesones Como para cortar vidrio Con el puto freak Que está haciendo ahí Corto un vidrio Fácilmente Me alegra verte aquí Extiende la mano Agárrame el pito No grites Así mero No te espantes Esto es parte de la aventura Es parte de la diversión Que me agarras el chile Apenas Llevamos casi tres horas Y no he terminado Ni el tutorial Esta cosa Está rota también Infiltración Habilidad que permite Saltar hacia su Arritmo en vertical Atravesando superficies Y semejar al otro lado Está rotísimo Esto en algunas superficies Acá de adquirir El poder de la infiltración Una de las habilidades Que pertenecieron A mi mano derecha Te permitirá ascender A través de la superficie Que tengas justo encima ¿Saben cuál es el problema? Que estén tan rotas Ciertas habilidades Y que el link pueda escalar Que a los templos O las locaciones Por ejemplo Donde hay jefes finales Son un chiste Son una burla Y en peor ¿Qué onda con la camisa Del cemento cruz Azul? Ya quedó Ya quedó bien No la he conseguido Si es que está Ya voy por ganón Después de esta meseta Es como ir con tutorial Lo sé Pero no voy a llegar Porque cambiaron ciertas cosas Porque la gente no Si no ha jugado el juego No saben ni a qué me refiero Porque nunca han llegado A esa zona Sin saber qué pecs pasa Porque tienes que pasar A una zona Que tienes que ser Muy hábil Esquivando Directamente Moverte muy rápido Con la estamina Que lleves Va a ser bastante complicado Así que no Dejen de ver Gameplays de personas Automáticamente Que se pasaron el juego Que posiblemente Con glitches y trampas Ni siquiera se juega Un juego completo Aún no he visto el mapa No es el mismo Es el mismo Breath of the Wild Pero tiene Digamos que son tres mapas Vamos a decirle tres mapas Link y su mano pajera Sí Utiliza este poder Donde creas oportuno Si logras emplear La infiltración Para atravesar el santuario Y lo sucesivo El poder te pertenecerá Pinche frío Básicamente Ese es el concepto Del juego Este puede ser Súper rápido Hacha de piedra Ok Me sirve Hacha de piedra Hay zonas donde te dicen Más específicamente Donde usarlo Pero en general Esta habilidad está tan rota Que te puedes meter Hasta en el culo del diablo Arco de golem Voy a tirar Yo creo un arco El que tenga aquí Que no me sirva Por ejemplo Esto lo voy a tirar Vamos a jugar hasta acá A ver voy para acá En cualquiera puede ser Un personaje tan roto Así Está Sí Pero es que Ese está De más Ese siente muy muy roto De lo que debería Más porque el juego Te espera Que haga ciertas funciones Para poder moverse Link en su mente Por fin Poder ir al tribunal Sin pegar boleto Te metes por las alcantarillas Y así entras al pudero Pero facilito Facilito Ahora Es que no es malo El tutorial Es muy bueno Es como el pretop Raro este Raro Gracias Felizaciones Por haber llegado Al corazón Del santuario Chupa 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 La mano para que era Se hizo canon Sí La mano para que era Se hizo canon Ya tengo tres orbes Igual que el otro Zelda Que el orbe luminoso Te conceda fuerza Pero va a ser mucho tiempo Si hay mucha gente Todavía me quedo horas ¿Por qué? Tenía mucha La verdad tenía mucha gana De jugar chicos En directo Me lo jugué fuera de cámara Pero me lo rushé un poco La verdad no jugué Tan a fondo Y aquí quiero tomarme Mi tiempo Investigar cosas Jugar un rato Perderme en las áreas Todo esto Hubiera empezado Más temprano Si el embargo Se hubiera quitado Desde antes Pero el embargo No se había quitado Todavía Veo que devolviste El brazo Parte de Sus poderes Originales Ahora si ya puedes Ya debes poder Abrir la puerta Del templo del tiempo Aquí por ejemplo Te enseñan otra mecánica Por ejemplo Ahorita yo lo que acabo de hacer Es treparme Por el tronco Sin badallar Pero puedes hacer esto Miren Puedes aquí Y subes aquí Está hecho de esta manera Puedes hacerlo De tantas formas Que el juego Te permite Te permite un montón De elementos Para romper Y es muy bueno Básicamente Aquí Tu ingenio Es el límite Tu ingenio Es el límite De esta cosa Que este juego Para un niño Va a ser Una cosa Fantástica En serio Este juego Es muy comparable Para un niño pequeño También Porque hace que explote Sus ¿Cómo se llama? Sus habilidades de ingeniero Desde pequeño Que rompa Rompa el esquema De siempre Y demuestre Que realmente Es la poronga Parada El mocoso Vamos A emular Como un campeón Este perro ¿Se te agarró? Si te funcionó Papi Me mola la granola Es que está muy bueno Efra energética Ahora le digo Encuentras un montón De efra energéticas Por todos lados Creo que es otra hacha ¿Eh? Planeador Bueno Aquí nos dan planeadores Ya se rompió Esta wea Voy a romper También la espada Todos modos Me quedan menos espacios Y así mejor Voy a ir con Este palo Ahí en la mecanación Constructiva Así ayuda un montón Es que No saben lo brutal Si puedes Jason Después Se los compras A tus hijos Si es que tienen La Switch Para que se entretengan La verdad Vale mucho El juego Vale mucho Como un juego Muy entretenido Y explota mucho Las capacidades No tiene nada malo Ni No por ni nada Es super entretenido Y el juego Es muy explicativo Si quieres jugar lento Te puede explicar Tantas cosas Ya completé mis labores Del día de hoy Un momento Que sorpresa Es poco vital Ver que hay alguien Alguien en un sitio Como este Acaso necesitas Artefactos Sonan para Descentrar la montaña Y pensaste en Usar un generador Un generador Utilizas este generador De artefactos Para obtener cápsulas Veo que la parte De la abertura Si sostienes Algún material En la mano Esto es básicamente Lo mismo Esto es lo mismo Lo dijeron Básicamente como usar Los gachas Bueno Ahora vamos a usar El deslizador Que tanta gente Quiere ver Se puede usar De dos maneras Puedes ponerle Le puedes colocar Como se llama Un ventilador Para acelerar O directamente Deslizarte por aquí Lo compro mejor Para mi No pues si Mejor disfrútatelo Tu pues Ya después Que ya te lo hayas Metido bien Por el trasero Como yo lo estoy haciendo Ahora si Te lo Se lo prestas Me lo cuidan Me lo cuidan Podrían de la mano De la tableta Sin llevar La tableta Y la cintura Correcto Y me parece Mucho mejor idea Aquí por ejemplo Le pongo una turbina Voy más rápido Pero da igual Vamos Para acá quiero ver Que de allí No Me caí No pasa nada Quería llegar allá Pero no pasa nada Pero igual puedo Meterme por abajo Ah no Está muy alto Está muy alto No llego Ah no Bueno Una mecánica Chicos Si en algún momento Quieren llegar a un lado Y no llegaron Es igual que en el Zelda Breath of the Wild 1 Si te ahogas Te regresa a la zona anterior Para que puedas repetir otra vez Desde el último punto Donde estabas en una superficie sólida En este caso Hasta acá Acá está el poder de la suspensión Todavía no lo consigo Pero sí Hay poder para suspender Que es mucho Es la mejora del poder de la suspensión Ya verán Los aspectos Son el piráculo De nuestra tecnología Nos permite fundar Una civilización Que ha prosperado Sin límites Si aprendes a utilizar No me cabe duda Que te facilitarán la vida A ver Vamos a intentar Otra vez Colocamos No Me subo Ahí está Ahora podrías No me traer Para que se me realiza Se puede Se puede Se puede poner un cañón Menos mal que guardaste No Es que literalmente Si te Si vas a algo Puedes romper El juego De otra mecánica Puedes romper Una mecánica Casi me pega En la cabeza Quiero ver Que había aquí Porque había algo Creo No me acuerdo O tal vez No haya nada También Menos mal Apuérate Agüeler Dice En el mar De las nubes Que nos rodea Indica Que nos encontramos A una gran altitud Como bien dijo El cole Un ayudante Este lugar Es el jardín Del tiempo Lugar donde Se celebran Las ceremonias Antes de ahí Se encontraba En la superficie ¿Sabes? O sea que El reino de Hyrule Se construyó Encima del reino Anterior Oh Dios mío No puedo creerlo Esa isla Se llama La isla El desafío De la caída O algo así Es una fumada Pero está divertido Hacerlo Te lanzas Desde hasta allá Arriba Hasta un hoyo Bueno hasta una A una zona Con agua Y es súper divertido Es una estupidez Pero graciosísimo Porque a esa altura Y como Kailin Se rompe los brazos Y se mata Pero en el juego Sobrevive Porque este es un juego Ya creo Comprar un par De botas Nuevas Oh oh Me quedé sin energía Y acabo de saltar Si llego Si llego Si llego Si llego No En lo que se hunde No No se hunde Es en el nufar Que buena onda Tiene sus papotes Matando monstruos Es feliz Es súper feliz Chicos yo la verdad La celda esta Yo creo que es mi Waifu Waifu celda Es mi celda Waifu Se ha ganado Mi corazón De todas las celdas Porque es la única Que tiene personalidad Las otras son básicamente Un Una planta Es un vegetal Aquí mínimo dices Pobre celda Le está cargando Se la está cargando El morenazo Le está echando ganas Y aún así Están perdiendo Va a ganar Es la quebrada Solo que Aquí si te Aquí si te quiebras Aquí si te deberías quebrar No es la quebrada Que no te matas Porque lo hacen Pura gente experimentada ¿El templo del tiempo? Si se dan cuenta chicos Que simbología es esta Es la del sefirot Que le llaman Ábrete Tiempo Puerta cerrada Completada Ay que rico Es terminar las misiones Que se completen Chicos Intentamos otra tirada Intentamos otra tirada Se me olvidó que A las dos se actualizan No Todavía no salen cofres Todavía no salen cofres Todavía no salen cofres Así que voy a tener que esperar A bajar Ahora que pienso Desde terrazas Empezaron los cambios De personalidad de celda Si ya empezaron un poquito Como un cambio pequeñito ¿Cuál switch me recomienda Que compren peor La light o la OLED? Te recomiendo que te compres La normal La OLED es muy cara Es muy bonita la pantalla Pero se va a terminar Quemando más rápido De lo normal La light Es muy buena Para transportarla Pero si la vas a usar Mejor la física La original La light es barata Pero si te llega a pasar El drift del control Es más difícil Cambiarle La palanquita Te recomiendo mejor La switch original La original La única Simbología Mientras no salgan remolinos Ebanicos sexuales Sasuke y Nanuto O sea no se ve eso Ay que guapos Son los simbólogos Del nepe Si Celda perdió Celda perdió Celda perdió No me maquillo Vale madres Bueno no me queda claro La trifuerza aparece más en No, no aparece de momento Creo que no aparece Porque estos son los conceptos Antes de la trifuerza Ahora han de romper La consola Nel Esto es una magatama Como les digo Solo que aquí Tiene otro nombre Porque creo que no pudieron Traducirlo Al ingles Del japonés Al español O al inglés Y le pusieron un nombre Como las piedras secretas O algo así Pero son magatamas En japonés decir magatama O algo así Una nalguita La verdad El pedazo del culo Que le hicieron a Celda Tiene un pedazo De pedorro Pasadísimo de lanza O sea En todas las escenas Se le ve un pedorro Pero un pedorrote Se nota que hay una Una Un gran Y pedazo De carne En su parte posterior Miren eso Miren esa escena Es más Foto Foto Gracias por todo Su original O cómprate la original Y ahí te quedas Ah cabrón Porque tiene una magatama Y tiene esta ropa O sea El botacaca Está tremendo El botacaca Está tremendo Hay indicios Del selling Hay un indicio Muy bueno Me refiero a su casa De Ling En el Breath of the Wild Uno Mi dealer De videojuegos Tiene una OLED Con este juego Es que la OLED Está cara Está cara Y el tema ¿Cuánto te la vende? A veces En Amazon La OLED Está en 4.000 pesos O en 5.000 O en 6.500 A veces Muy baratas A veces bajan más de precio Dependiendo la época El primer Sechito El colmillo Del dragón De Ninja Gaiden Sí 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 Con la otra caballoneta Había un equipo Nomás para programar el bot Es que es difícil Diseñar un culo Chicos Incluso en los videojuegos Es muy difícil Diseñar un polígonos Perfectos Porque tienen que dar Tiene que quedar simétrico Y hace un montón De investigaciones En forma de los traseros Para poder darles Una formación perfecta Y que quede bien Retroceso Habilidad que permita Acceder al retroceso El movimiento de un objeto Y devolverla a su posición original Es posible interrumpir El proceso En cualquier momento Es súper útil Ese objeto Porque con esto Esta habilidad Esta habilidad Es capaz de romper El juego Cuando te piden Que hagas una mecánica Insoportable Usas esta mecánica Y rompes el juego Sale cara Me encantas Cabrona Menos brillas A la rubia Después La gemela Cof 15 Tiene un tremendo culo También tiene un pedazo De pedazo De pedorro Nada le ha preguntado Pregúntale Pero Yo la verdad Este juego Cómprate la Switch Normal Porque a veces Está en 5000 Varos Y el Zelda Te sale unos 1500 Si te quieres esperar Mejor cómprate El Breath of the Wild Solamente Gástalo en Facebook A ver si lo encuentras barato El poder capaz De revertir El movimiento De un objeto El retroceso A ver Retrocedeme esta Zelda se sumó Sin dejar rastro No alcanzo a comprenderlo Pero quizás Lo que acabas de ver Sea más que un eco Que refleje su ansia Por ayudarte No me cae duda Que el poder De que acabas de obtener Posee una gran relevancia 2B 2B El trabajo En el pedorro De 2B chicos El trabajo En el pedorro Es una barbaridad Es un coñazo Serlo Pero se puede La letra de mi nueva Dice que tiene Una semana de uso 6500 Están las normales En 4500 Lo que te digo Las normales Están en 4500 Están mejor Es que la OLED No es mala Tiene una mejor pantalla Chiquita Pero aquí viene Me pregunta Jason Abilés ¿Vas a jugar más En consola En portable O en tu televisión? Esa es la pregunta Pero yo aún así Aunque vayas a jugar Que sea en portátil Te recomiendo la otra Porque es más barata Y te alcanza Para comprarte juegos La OLED Simplemente Es algo estético Muy bonito Pero un poco caro Quisiera una No te voy a decir Que no Pero Es algo que Tiene que ver Con tener dinero Que te sobre Y decir Me sobre el dinero Para hacer esto Ah Iriza Este es el tipo De estatuas Que tienes que rezarles Si no las has visto En el juego La efigia de la diosa Esboza una sonrisa Vamos Llegas a irte La paja Y baste Hombre Igual no alcanza Por más que lo intentes Necesitas cuatro corazones Esta puerta A prueba tu vitalidad En estos momentos Te encuentras muy débil Así que dudo que puedas abrirla Pero en la isla Te queda por visitar Un santuario Que alberga un orbe Prueba a sumarlo Al resto de los orbes luminosos Que has obtenido Con los santuarios A todos a la diosa Quizás esto te permita Seguir avanzando Muéstame la tableta Prune ¿Saben que me gustaría Un montón a mí El juego chicos Que el DLC sea de Farone Que salga Salga Nairu Y salga Salga como se llama La Din Que salga Din Farone Farone ¿Es Farone o es Faore? Faore no La diosa Faore o es Farone No me acuerdo Es Din Nairu Nairu es super waifu Es una light Es lo que te digo El problema El problema de lo led Es que tiene una pantalla Mejor pero sigue siendo El mismo chip Viene siendo la misma potencia Y viene siendo la misma porquería Más cara obviamente ¿Se anda comiendo Ese perro en la cochera? Ojalá Tengo que juntar Para una de 65 pulgadas Que me quedan de nuevas Solo que Pioner 4 mil Y mamadas Pero si lo estoy pensando Que me la dan 12 mil Mira Entonces si no tienes Te puedes comprar La consola chiquita La de 2500 Y el Zelda O comprarte la que vale 4500 y el Zelda Y puedes jugar De las dos maneras No te compres la oled Seamos sinceros No te compres la oled Comprate la chiquita O la de la original Mi recomendación es Que te compres la original Porque Por el tema de que Es más barata Y es exactamente Lo mismo que la oled Que el cancerragel Buenas noches Farone Farone Din, Nairu y Farone Entonces está bien Entró una disminutiva Que tengo que comprar La TV o una laptop Y una Switch Primero compra la laptop Entonces Tiene una función integrada La tableta prunia Ve los símbolos azules Que se muestran en el mapa Puedes transportarte Al instante A los tales puntos Siempre que lo desees Dicha función Para llegar al último santuario Y se va el cabrón Se va el cabrón Y ni te dice nada Dice Ah Ya me fui Que curioso Que la hora que auscí Si un día de que Din, Nairu tuvieran Protagonismo Pero Farone no Es que Farone No es tan waifu Como Nairu Udin Nairu es súper Súper guapa Y súper waifu Yo la verdad Voy y mato a Onox Y a Y a la otra loca No me acuerdo Como se llama Como se llama el otro No me acuerdo Como se llama la bruja La bruja que se convertía En abeja Y todo eso No me acuerdo el nombre Era Onox Y la otra vieja chota Ok ¿Se acuerdan que en este lugar Fue donde llegué? Tenemos que volver a ese lugar Y abrir las puertas Del tempo Tiempo Ah La primera vez chicos Que jugué a este juego Hice esto Miren Yo ya tengo esta habilidad Que me permite Esta habilidad Que me permite Subirme por aquí Yo lo que hice Porque todavía no entendía bien Las mecánicas del juego Fue hacer esto Subirme aquí Y treparme Ah cabrón Chicos Lo quitaron Esto se podía hacer Capaz que se ha parchado El juego Y no me he dado cuenta Ahora No Ahí está Para donde salía Más estilo Loli A mi no me gustó Pero Nairo era Era guay Pante cantaba Bien perrona La gente no sabe Switch más cala ¿De qué pasó? Ah porque es más racista No es por racista Bueno ya sabes El tema de que se oled La pantalla Aunque tenga diversas switch Tendrá que comprar La micro SD Porque la memoria Es muy limitada Chicos Yo sigo teniendo Una memoria De 32 gigas Sigo con una memoria De 32 gigas No guarda ni mierdas Para donde la aplicación Como usar Programas de diseño Tendría que ver Las laptops Que han salido Últimamente Que no me he fijado Ahí si te quedo Un poco mal Porque no he visto Las nuevas laptops Casi no me gustan Las laptops Pero No te debes gastar Más de unos 10 mil En una laptop Que tenga unas especificaciones Buenas para hacer Lo que tú quieras En este caso Si quieres hacer Programas de diseño También Hay unas que tienen Una 2060 Integrada O una 3060 También Valen como unos 12 o algo así Creo que se llama La bruja Ya la parcharon Vamos a avanzar A ver La instalación De la que nos encontramos Es un generador De células energéticas Si lo deseas Puedo producir Células energéticas Con los cristales energéticos Sonan Que me entregues Adelante Hace igual Tal menos 100 Cristales energéticos Sonan Para poner el proceso En marcha El proceso Te pido que vuelvas Cuando poseas Una cantidad suficiente Debo darte un aviso Sobre el soneno Necesario Para producir Cristales energéticos Las reservas Están agotadas Prácticamente agotadas Perdón Sospecho que la cantidad Disponible No alcanzará Para una célula energética Quizás obtengas El soneno Necesario En las profundidades Del subsuelo De donde se extraía Originalmente Del subsuelo Aquí te dan una referencia De que hay un lugar Llevado subsuelo Y no se refiere A la parte superior Te comento Te comento Suéltate Bueno Vamos al templo Para que nos den Otro corazón Allá vamos Tres horas y media Y no he terminado El tutorial Tres horas y media No he terminado El tutorial Pero también Me estoy dando vueltas Que creo que Me tardé lo mismo La primera vez Que jugué Chicos Entramos Vamos a necesitar El cara de perro Pero no No sale esta vez El poder de retroceder Espérame Espérame No te ahogues Cabrón Ahí está Estoy retrocediendo Yo también Estoy retrocediendo Por eso estoy caminando Estoy retrocediendo Ustedes no lo ven Pero yo cuando hago eso Retrocedo No No traigo la parabela Se me olvida Es que no Antes siempre hago eso Para usar la parabela Es que soy idiota Se me olvida Que no la traigo todavía Se me olvida Que no traigo la parabela Culpa mía Culpa mía Culpa mía Aunque ya podemos terminar El templo Pero voy por el objeto Que está ahí arriba En verdad Cuando hago el tutorial Hay que apreciar el detalle No Es que yo veo el detalle Por eso me estoy tomando Mi tiempo Estoy jugando muy lento Porque estoy tomando Mi tiempo Para ver cosas Que no vi Cuando jugué solo También Por el tema De que lo hacía Un poco rápido Para mantener El tema Del Para mantener El tema De la Del ¿Cómo se llama? Uy no me sale Maldita sea De terminarme el juego Antes de que me hagan spoilers Justamente cuando Nintendo Bueno no Nintendo Sino que Desgraciados Maldita sea Me equivoqué Para evitar el tema De que Iba a salir el típico video En 10 minutos De Tutorial Para matar a Garandorf Sin que te toque Y sin que te vea Y que hagan el sexo Ahora Listo Esto es una switch Edición especial De Steers of Kingdom Esa Cómpratela Si tienes Para comprarte La Jason Avilés En ese precio Cómpratela Incluso la puedes revender Hasta en 10.000 Porque todos quieren Esa switch Yo la quería también Pero está bien cara Es la switch Olet Esa si es una switch Olet Pero Es una edición Coleccionista de Zelda Y vale la pena Vale completamente La pena Orbe luminoso El orbe luminoso Te concede Fuerza Si wey Ya me contaste Esto 300 veces Ya estoy hasta la polla Déjame en paz Vámonos de aquí Pero va a ser Directo tarde Mejor un rato largo Chicos O sea Aquí vamos a estar Un ratote Muy muy largo Bueno Ya podemos ir Al lugar Donde tenemos Sexo con Zelda Digo Donde podíamos Follar con Zelda Digo Hacer cositas Ahí está Un pinche Lejos Estaba viendo La noticia Aquí está en 6.990 Está muy barata ¿Eh? Porque Jason Reves Aquí la estoy viendo Ahorita en 12 En 15 17 En precios ridículos Si puedes Cómpratela Y guárdatela bien Está viendo noticias Me parece Kane West Es el men Anda un montón El Kane West Siempre ha dado cringe El único talento Que ha hecho Kane West Es básicamente Casarse con King Kardashian Si no sería Un completo don nadie Lo siento ¿Me compro ese entonces? Si puedes Cómpratela Es un buen precio La gente está buscando Esa consola Y va a valer muy cara En un mes O algo así Porque se acaban Los stocks ¿Te ves como matargándonos Sin que te toques Las nalgas? Es que Miren Ahorita vamos a llegar A una zona Que quiero que vean A qué me refiero Con que ahora El juego va a hacer Speedrun Se va a poder Se va a poder Speedrunear Pero ahora Hay un problema Muy grave En el juego Que te obliga A jugar un poco Más metódico Vamos a ver Vamos a intentar conseguir La espada hoy A ver si puedo Pero es que es Una aventura larga Porque tenemos que Visitar muchas zonas Muchas Muchas zonas Pero tal vez Pero tal vez Lo que no sé Es si ocupo Muchos corazones También Así que Templo que vemos Templo que voy a tratar De hacer Para conseguir La mayor cantidad De corazones Que podamos Ya no funciona igual Pero bueno Si es la vida No Ah Se tardó Ya bueno De aquí que suba Está en 10.000 bolas La exclusiva Es lo que te digo Si Jason Avilés La consigue en ese precio Que la aproveche Porque está a buen precio Está a muy buen precio 10.000 bolas Se están tirando A algunos lugares Héroe que ha superado El desafío de los santuarios Y recibe orbes luminosos A cambio de los 4 orbes luminosos Te considero un gran poder Que deseas Más corazón ¿Quieres poner un contenedor De corazón? Si Te otorgo el poder Que anhelas Ay en mi pechito Si ven Se dan cuenta Que se va descontaminando Link O sea Link ya tiene sus poderes Pero se descontamina Pero como quieren No quieren utilizar Una Quieren replicar Una Un Eh Quieren replicar Lo que viene siendo La La Para no gastar recursos Usa la misma Mecánica Bueno El mismo sistema De 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 Formas De Como te entrega Los corazones Que en el Breath of the Wild Para no gastar recursos Es un tema Vale Vale Ese objeto Que reserva La Bueno Corte Corazón Vale Ese objeto Que reserva La energía Vital Perdida Causa La Aura Maligna Incrementa En uno Tus corazones Ya tenemos Cuatro Ya podemos Abrir la puerta Ahora veis Devuelve la paz Al mundo Devuelve la paz Al mundo Claro Porque yo tengo que ir A jalar Siempre Ahí Chingándole yo O sea La laptop que vende En dos mil pesos Está a buen precio Pero ¿Qué contiene? Ah Ya la vi arriba Es que no la vi Perdón Es desktop RAM Intel Core Y dos mil Tres mil SPU Suntil Quenientos Ajá Por dos mil pesos Está Está bien Eso vale Pero no te va a servir Para hacer ediciones Muy complejas Pero sirve para lo que es Para lo más básico Lo más básico Lo basiquísimo Para ver Facebook Internet Cositas Videos Y es todo No te va a servir Para hacer unas funciones Unos trabajos potentes Sirve para lo básico Por eso cuesta O como dos mil pesos Oli Deja de hacerte la chaqueta Tú puedes Mi mano pajera Brilla ¿Qué? ¿Que me haga una paja? Como esperaba Veo que al final Lograste abrir la puerta No Tu cuerpo sigue bajo El influjo Del aura maligna Y aún no se ha Recuperado totalmente Ah no Pero sin duda Todavía existe esperanza Los orbes luminosos Que obtuviste En los santuarios Han purificado Tu ser Nuestro tiempo Juntos Ha sido breve Pero conocerte Pero conocerte Ha sido Un honor Honor En el mismo Se equivocaba contigo Pues no Soy el guapo Protagonista ¿Qué esperabas? Mírame Soy rubio De ojos de color Vela por ella No te preocupes Raul Me voy a ser su consorte Y nunca vas a ver Alguien tan protegida Como ella Perro 7800 por una OLED De edición 7800 Está bien Recuerden que la OLED Hasta hace un par de semanas Hasta hace un par de años Bueno Hace un año Costaba 10 mil pesos Cerrados 9.299 Si la pueden conseguir Entre el rango Entre 6 y 8 Es un buen precio La Zelda Porque es edición coleccionista Es la edición especial De Zelda Es muy bonita Ando En que estudiar AutoCAD Por mi trabajo Para hacer diseños Para mostrar a los clientes Lo que puedo Hay que hacer El problema es que Para AutoCAD No creo que te sirva bien Te va a quedar muy corta Esa laptop Para el AutoCAD Si ocupas una laptop Como unos 10 mil también El diablo tiene una voz hermosa El diablo Que épico El furro se evapora El furro se evapora Así Ey no llego ¿Cómo le hago? Puta madre ¿Cómo le voy a hacer? Todo un sim No era un sim Y aquí quieren ser Como el rey Rauru Él era un sim Pero de su esposa Eh, eh, eh Espérate Me equivoqué Le di el botón B Es que le puedes dar Al botón B Cuando lo quieres ascender Fue culpa mía Ay Así entra el link En los culos De los pacientes Yo lo he visto Para que vean que link Tenía el poder De los masturbadores Más poderosos De toda la historia Mi tío y mi tía ¿Eh? ¿Qué hagas? ¿Qué con qué? Métese la link Sin miedo Link no tenía valor Link era idiota Simplemente Muchos dicen Es que link Tiene mucho valor Porque es el portador De la tricuera El valor No, güey Era idiota Mete la mano ahí Y no sabes Si le va a cortar La mano Ahí en pocas palabras Están diciendo Que Zelda Está en el pasado Por el sonido Del tiempo También por la ropa De esclava El que trae Ay, está buena Está buena Esta bota Ya sé ¿Qué hago aquí? Eh, no mames Me la chingaron No mames, cabrón No chingues Me chingaron La espada Ay, cabrón Súper importante eso, eh Súper importante Recuerden eso Yo no me di cuenta La primera vez Que lo jugué, eh Pero súper importante O sea Sí vi el dragón Pero no le presté importancia Pensé que era farón O algo más Ay, cabrón Está bien alto Me va a matar Es que ñero Link Debes buscarme Ah ¿Y yo por qué? Ni pagan Aparte ¿Me chingaste Mi casita? ¿No tengo casa? Al reino De Hyrule De Hyrule Le van a dar un laptop 640 core I5 cuarta 270 16 gigas 240 unidad de estado sólido Doble unidad de video VGA Display port Puertos Dos horas de Es que lo de la cámara Y otras web Muchas veces ni los usas El problema es que si quieres Si te sirve para el autocad Porque tiene un i5 de cuarta Te puede funcionar Pero Y también con la unidad De estado sólido Te va a funcionar de maravilla El problema viene siendo Es que tiene ports Que casi ya ni se muestra Por ejemplo El VGA Ya casi ninguna computadora Lo está usando Es 4300 Se me hace un poco cara Unos 4000 si estaría bien Pero si quieres que vaya De maravilla con el autocad Necesitas algo que ya tenga Una tarjeta gráfica como tal El i5 viene con una Con una Creo que viene con gráficos Integrados como tal Pero no te va a funcionar Como tú esperas Te sirve para lo más básico Porque nada más 30 programas Y tiene el arquitecto de servicio Hecho recién programada Si está programado Para ello Si te va a funcionar entonces Si está hecho Específicamente para eso La puedes usar Porque muchas veces Hacen las configuraciones Unos cambios que hacen Que funcione todo perfectamente Incluso con las configuraciones El tema Es que Con Como le metí Como posiblemente La persona Lo Le metió la unidad De estado sólido Va perfecto Así que no iría mal O sea si podría ir Pero no te va a ir Como la La gran mamada Pero te va a funcionar Para lo que es Si 4300 es un buen precio Pero yo Yo iría con unos 4 Estaría bien Chale Mi espada En cuanto la puedo reparar Para vender Para comer bien Dante ¿Eres tú? Es el niño me parece Wildcat Aunque es el residente Del mal 4 Se parece un poquito Esclava que rico Gozar suavemente Suavemente Bésame Ruto Digo mi fa Todo Sirio también Se parece a mi perra Es mi perrito Que me estrello Del piso Me mato Ya no quiero salvar El Hyrule Bueno no es cierto Va a ser para acá Ay no Si me voy a matar No Llegamos a Hyrule Alias Hyrule Bueno aquí vamos a ir despacito Porque hay cositas que hacer Pero posiblemente Debemos fin Primero Primero posiblemente Hagamos todo el mapa Santuario que veamos Santuario que hagamos Que hagamos Porque estén cerca Por ese pinche santuario Está bien pinche lejos Así que let's go Llegamos a Hyrule Y agarrar todo lo que podamos Como un animal Fruto respirante Siente Este fruto Te sirve un montón Con unos enemigos Que veramos más adelante También Sirio para Para meterle Es como se llama Ceguera Y poder pegarle Una chinga Por ejemplo Miren ese bokoblin Ese bokoblin Se siente bien perrón Bien amenazante Y tu llegas Y le dices Que pedo puto Y tu sacas uno de estos Te sacas uno de estos Brillositos Y no le dices Ah no veo No veo No veo Y tu le pegas Y te lo macheteas Al culero Aquí te puedo hacer Una carreta Te puedo hacer una carreta Para no seguir caminando Para ver si no veo Cosas interesantes O cosas buenas Se hizo un water drop Se hizo un water drop Completamente En que parte Consigue el link Su moto itálica tuneada Aquí no se Si se puede conseguir La moto itálica tuneada No lo se Nunca la conseguimos Les digo Yo jugué muy poco Voy a matar A todos los enemigos Que pueda Porque ocupamos Objetos En el juego Me quedé muy corto En objetos Para poder mejorar Las ropas Y estadísticas Aparte quiero comprar Una camiseta Porque ando bien jodido Mirenme Pinchito gato A culera Ah no tengo la parabela Aquí idiota Soliria Estas plantas Son super importantes Ocupamos 10 Para una misión También Trae para acá El arco Trae para acá El arco Perro Suéltalo Suéltalo Como me gustaría Que tuviera El modo maestro Para jugármelo Otra vez tranquilamente Yo pasármelo Ahorita tranquilo Y luego jugármelo En el modo maestro Escudo boco No me cabe No me cabe otro ¿Verdad? Tiramos este Agarramos este Sacamos este Sacamos este Agarramos este Listo Tengo doble escudo De acero piratón Lo divertido Lo divertido de todo esto Es que puede ser Armas poderosas Con simplemente Objetos básicos Un palo de madera Acabo de hacer una Medio Un palo De rumboso Que está raro Y pues incluso Usar los arcos Para combinar cosas Me han ganado Entre 90 días Antes de mencionar Está bien Está un buen precio Pues pruébala 4 mil pesos Se me hace 4 mil 300 Este está bien Está en el rango Yo por ejemplo Pediría Yo pediría Que me dieran Bueno Yo le daría 4 mil a la persona Pero yo sé Eso soy yo En estos lugares Chicos En pueblos Así desolados Hay pozos Vayan a esos pozos Porque a veces Hay objetos Que ocupen ¿Para dónde cabrón? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Eh? Aquí no veo un pozo Pero debe haber un pozo Por ahí ¿Puedes juntar Tres escudos Otra espada? Nomás puedo juntar Dos armas Por ejemplo Si pongo un escudo Ya no puedo ponerle Otra cosa O si pongo una espada Ya no puedo ponerlo O un objeto variado O algo Ya no puedes usarlo Varias veces Aquí hay una caverna No voy a meterme A cavernas Pero Pero puedo ser imbécil Y hay que ir a ver ¿Qué hay? Oh oh Aquí hay babuinos ¿Ya ven? Aquí hay de todo Cosas peligrosas Cosas sencillas Y otras cosas Muy muy peligrosas Creo que aquí hay un líder De unos robots Ah mira Ahí hay un cabrón De esos La verdad es que Estas zonas Son las principales Y es bastante tranquilete Vas avanzando tranquilamente Moviéndote por el mapa El Bogoblin Trabajando de Uber Y Link Lo asalta No lo había pensado De esta manera Pero tienes razón Le acabamos de bajar Las nalgas Al cabronazo este A ver Lo voy a combinar ¿Con qué? Con un palo Miren Las espadas de viajero Por cierto Estas armas Que son las originales Del juego Si se dan cuenta Están oxidadas Lo que pasa Es que cuando pasó El cataclismo Bueno Cuando pasó Lo de que Link Desapareció Y todo eso Las armas se oxidaron Todas las armas Se oxidaron Por la meblina Del Del Ganene Cabrón Aquí hay otro changuito Aquí hay otro changuito Emblema fantasma Que te la meto Por el ano Ahí se salí Por el ojito Del ano Ahí hay un Bokoblin También Aldea Mave Hijo de puta Hay enemigos Que parece Que no te van A hacer nada Hasta que te meten Una cachetada Y te mandan A ver a Dios Espada de soldados Se dan cuenta Están oxidadas Todas las armas Aquí Nunca las combinaba Con los objetos Como los de estos De Bokoblin Y todo esto Está oxidada Voy a tirar El paro Se me está olvidando De esquivar Se me está olvidando De esquivar Muy cabrón Es que el juego Es muy divertido De explorar Como les digo Pueden ver cositas Que nada Como se llama Locaciones Que nunca habían visto Secretos Voy a aquellos templos Chicos Voy a aquellos templos Más que nada Porque están cerca Ya sé que voy a ir a Hyrule Pero hay dos templos cerca Y quiero ir juntando La mercantilla de corazones Para hacer las cosas Bueno que hay que ver En el mundo No estamos haciendo El Breath of the Wild ¿Jugaste el Zelda? Es la pregunta ¿Verdadera? Ah Por estos enemigos Les digo Que siempre traigan Armas con Con filo Traigan armas con filo Porque de repente Les va a salir Este tipo de árboles Y no los puedes matar Con No los puedes matar Con armas contundentes Tienen que ser Obligatoriamente Armas de Armas como se llama De corte Este lugar Podemos ir hasta más adelante Pero voy acá No pasa nada Es igual explorar el mapa Y darnos cuenta De que hay cositas Pues era la historia principal También Pero también que Vamos rapidito Santuario de Yos Yo si ni Yo si cené Ahí dice Voy cerrando esto Esto por ejemplo Las entradas Ya las voy saltando Porque son solamente Tonterías De que Estoy aquí Y me van a follar Y todo esto Ah Ahorita les muestro Este agujero oscuro Que les digo Ahorita les voy a enseñar La mecánica Que les digo Que algunos enemigos Y cosas Y cosas hay aquí Voy a saltar eso Porque es la misma Típica de No tienes que usar Estas habilidades Formas eficaces Ah Esto es para enseñarte Como combinar Los elementos Para poder utilizarlos En general Nunca lo usas En general Nunca usas Estas mecánicas Para casi nunca Nunca las fusionas De esta manera Es muy raro Aunque sea muy útil Y nunca lo usas De esta manera Siempre terminas usando Otras formas más rápidas Y que cuestan menos trabajo Muchísimo menos trabajo En serio Igual se sube Por todos lados Si no me gusta Si eso me gusta O sea puede explorar Conseguir objetos Para mejorar Más bien Es que el juego Está muy bien pensado Para explorar O sea Es lo que a mi Me gustó mucho De este Zelda Y es la razón Por la que Las críticas De ahorita De la mayoría Le están dando Un número 10 Le están dando Un 10 Porque el juego Es super inmersivo La música Eso si La música Yo discrepo mucho En que es una obra De arte alguna Algunas si son Unas musicotas Que dicen Wow Que pedazo de rola En el momento indicado Pero hay canciones Que la verdad Te dejan muy Así como que Ah Está bien Te deja Súper frío Alguna música Alguna que otra Una que otra melodía Te deja frío Y hay otras Y hay otras Que te dejan Wow Me dejo Me hago una paja Porque algunas Están bien hechas Y hay otras Que dices Está bien Cumple con lo que prometo Ah miren Por ejemplo Les voy a enseñar Una mecánica Una mecánica Que pueden usar También muchas veces Miren Hago esto Ah no perdón Es aquí Perdón Lo voy a bajar Una mecánica Que les recomiendo Que hagan Es esta Miren Vean tantito Lo suben Lo hacen incluso Para acá Lo regresan Y lo dejan caer Ahora Tú te subes Arriba de la piedra Se puede usar así Así puedo ya subir Así puedo subir Pero En algunos templos Les van a pedir Haciendo esto Y básicamente Tú haces esto Y rompen la mecánica Del juego ¿Me entienden? O sea Pueden usar la mecánica Para que ustedes quieran Pero Lo puedes usar De distintas maneras Es muy útil Es muy útil Aprender a dominar Lo que viene siendo También puedo usar El tiempo bala Junto con el otro Y hace que Sea mucho más rápido Y mucho más movible Está más roto En ese aspecto Pero así funciona Este Zelda Y es súper entretenido Por ese sistema Puede hacer lo que te da la gana Casi casi Porque Link se trepa Por casi todos lados También por el tema De cómo está hecho el juego ¿Qué otro método hay? Hay un método también Que es bastante estúpido Pero divertido Quiero hacerlo De la manera Tonta Para que vean Que se puede hacer De la manera tonta Miren Por ejemplo Esta es la manera Tonta también Esta es la manera Correcta Esta es la manera Correcta Esta es la manera Correcta Porque ahí sube Pero hay tantas Formas tontas De hacerlo Por ejemplo Aquí también Si te da pereza Subes No, espérate Subes otra vez Si piensas que no llegas ahí Usas esta mecánica De subir Sube Y te subes Y ya Aquí hay tantas mecánicas Que puedes romper Rápidamente en el juego ¿Eh? No me ha dado ganas Tienes el tema musical De la cumbia Cuando peleas con él Ojalá Estaría buenísimo Que pusieran suavemente Como batalla Contra Ganandorf Sería Sumamente gracioso Eh, me equivoqué De mi vida Guaveme Ahí está al revés Ah, cabrón Bueno, voy a hacerle El método Mis huevos funcionan Este método A mí me gusta mucho Llamarlo Por mis huevos El juego también está Hecho sistemáticamente Para que lo hagas Como te salga de los cojones Voy a hacer esto Agarras el objeto Por acá Lo obligas A que entre De alguna manera Y entra Haces esto Esta jugada maestra Mueves así el objeto Y va a entrar Entra porque Entra por cojones Es que hay un montón De cosas Que puedes romper Estéticamente En peor Tienes que cuadrar El objeto Bueno, si lo puedo cuadrar Así, miren Ahí está Ahí entra Lo malo es que a veces Mover esto Es más complicado Ya lo jalas por cojones Lo haces Y lo subes Y listo Por cojones Va a funcionar Y aquí dices Pero en peor No vas a poder subir Ahí ¿Cómo es que no? No, espérate Eso Usas mecánicas mezcladas Haces esta jugada Te esperas un segundo Si no quieres hacerlo rápido Te haces una mecánica Tan estúpida Como esta Es una encaja A la primera Maldita sea Es que se desencajó Es que a veces Entra en lugares Donde no entra el juego Miren Aquí por ejemplo Ahí entra por mis cojones Ahí entro por mis cojonazos Pero si lo intentas Meter desde abajo No entra a veces Ya ven Tiene que hacer Que entre por cojones Desde acá abajo A veces Por como está hecha La mecánica del juego Pero en general Puedes hacer esto Y el juego igual Te va a dejar En la misma zona Miren Ven Ya te subes Y es que El parado del tiempo Está roto Pero roto 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 para mal Se puede hacer parado Y hacerle nadar Para después traspasarlo Si Se puede Si se puede Sumo Justamente así Como lo dices Se puede Es que está rotísima La habilidad Pero es para que veas Como tu ingenio Puedes lograr cosas Más rápido Por eso quiero ver Quiero ver lo del speedrunner Como lo van a hacer Porque van a aprovechar Un montón de estas mecánicas Para irse Aunque realmente Posiblemente nada más Hagan el clipeo De saltar rápido Y volar Que sentí en tus labios Besándome otra vez Suavemente Suavemente La suavidad Suavemente Miren Aquí Este lugar Abajo hay una cosa Muy interesante Pero no tengo la parabela Todavía Luego vamos Abismo de la llanura De Hyrule Y esto es lo que les digo Esta cosa Es la mecánica Que les digo Que hace que el jefe Que los jefe finales Y cositas sean Un poquito más difícil Perdón Más difíciles No viajeron Si te ocurra Que tocar eso Te robarán el jefe Y te la acabarás exhausto Y sin poder moverte Como yo Miren Si te dan cuenta El corazón Se me acaba de destruir Sufres daño A causa de la aurora magnina Tu número de corazón De máximo de corazones Se reducirá En esta zona Los puedo recuperar Porque hay aire libre Pero Si desciendes Hay cosas fuertes La cuenta ganando Es la noche De salir Kakariko La de Kakariko Es la mejor De salir en la noche ¿Eh? ¿Qué haces? Ah, hombre ¿A quién se le ocurre Hablarme sin que me esperen? ¿No ves que estoy Concentrado asomándome al borde? ¿Qué es esto? Me dice Podré haber sufrido Un accidente Lo que seguro Habría interrumpido La investigación del abismo Y ese es un tema Fundamental Para el grupo De investigación Sonan Si se interrumpe Le darías un patatus A Yosha La coordinadora Que trabaja En el fuerte vigía ¿Qué investigación? ¿Te has fijado Los agujeros enormes Como que surgieron A raíz de la catástrofe Hay muchos por todos lados No podemos quedarnos De brazos cruzados Ante agujeros tan profundos Que no se ven el fondo No mucho menos Con sentir que la investigación Fracase y nos sacaría A Yosha Se quede un chasco ¿Quién es Yosha? Y te va a desmarcar Un área en el mapa ¿Ves la torre enorme Que está ahí al fondo? En nuestra base de operaciones Es el lugar donde trabaja Yosha Te quería comentar una cosa La próxima vez Recuerda andar a hablarme De repente Cuando estoy mirando al abismo Tengo mucho trabajo En la investigación Incluso estas horas Intempestivas Es súper interesante Chicos Lo del abismo Ya iremos al abismo Para que lo vean Pero es súper interesante ¿Cuál es el meme? Suavemente Tristemente no lo entiendes Puto mamazo Hay tres templos Que puedo conseguir Ahorita rápido Así que vamos a ir Por esos templos Porque Me salen los huevos Ah miren Ahí hay otra torre Podemos activar Esa torre primero De una vez Ya sé que me están pidiendo Que vaya para allá Pero mira Ah es cierto Espérame Vamos a ver que nos toca Nos toca con el Con el amiibo A ver si ya funciona Que nos dan cofres Ahí está el cofre Al fin Si no lo que quiero Reicio Botas de la fiera deidad Venga papá Venga 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 Incrementa el ataque Las botas De la fiera deidad Ya tengo Los zapatuelos De link Luego activo Los demás amiibos Capaz que lo consigo Fuera de cámara Algunos amiibos Porque voy a estar reiniciando Hasta que consiga Ropajes En los siguientes directos Se los voy mostrando Que voy consiguiendo Con los amiibos Porque tengo que activar El celular Y desactivarlo Y hacer un coña Es un trabajo largo Es larguito Es porque ya lo tenía Más o menos configurado Pero al principio No es tan sencillo Configurarlos Las lanzas son súper útiles Con estos idiotas Que tienen escudo Obviamente Hay un montón Yo la verdad Les recomiendo Que siempre que vean enemigos Rompanles el cráneo Porque ocupas Un montón de materiales Para mejorar cosas Y cuando te des cuenta Vas a ocupar cositas A lo loco Y vas a decir Coño Me falta este objeto Me faltan estos objetos Me falta esto Y te van a faltar Ciertos de cosas Que vas a ocupar ¿Cuáles amigos Tienes en peor? Nada más tengo tres El de Zelda El de Lima Lloras Y tengo El Lincoln El caballo El que no tengo Ah Esto también es interesante Estas piedras A veces Las puedes Puedes usarlas Para subir hasta arriba Porque caen desde el cielo El amigo El amigo Que Bueno También tengo en celular Un programa Que me permite Obtener cualquier amigo Usaba un formato RC Pero usaba ¿Cómo se llama? Un ultrarroja Es un celular viejo Ya se va reventando la cabeza Estos hijos de su madre Para que no se pongan estúpidos Te pegas unos buenos palazos Para que no se pongan idiotas También Ya activa todos los amigos No, es largo Es que es un coñazo A correr A correr Podrías enseñar a los que salen con armaduras Y los que son enormes Podrías enseñar a los que salen con armaduras Y los que son enormes Es difícil Porque tengo que checar cuáles son Vamos para adentro La que estoy contento Son los zapatos chicos Son los zapatos de la Friaridad Que me incrementan el ataque De base Y eso me gusta Porque los El equipo de la Friaridad Es lo más potente A principio Ya después los necesitas mejorar Y todo eso Nos saltemos esta mierda Porque no nos interesa Objeto rodante Y tú dices ¡Wow! ¡Aaah! Trae para acá Trae para acá Cinco fleches Está bien Ojalá no me atropellen Te da risa Porque aquí te dicen Cómo armarlo Y la verdad Paso Bueno Te van enseñando Las bases De cómo armar Un coche Y lo malo Es que no tenemos El manubrio Espérame Que te esperes Cabrón Creo que recordar Que la link Con Epona A la Te la llega a dar Epona Con toda la armadura Equipocada Sí, sí Básicamente te la puede dar Pero a mí Me dieron Epona Normal Llegamos Miren Aquí por ejemplo Hay formas De solucionar Esto Puedes usar el carro Para mover O directamente Parar el tiempo Y hacer esto Más rápido Es que hay tantos Métodos Tantas mecánicas Que los puedes Terminar rompiendo Es que son cosas Súper interesantes Por esa razón Incluso Incluso yo por ejemplo Lo que hacía mucho Era esto Miren Jalaba esto Hasta el fondo Hasta allá Hasta donde se pudiera Llegar Luego usaba El regreso Y así lo usaba Súper rápido Pero se hace más rápido Con la parabela Ahorita no tengo la parabela Pero con la parabela Súper rápido También estas mecánicas Eso me acuerdo Si va así Creo que va así Según lleva así Ah no era desde arriba Que idiota Me caigo Es que si la parabela Me siento desnudo Va acá arriba Aquí Aquí Ahí está ¡Onos! Algunas son mejores Algunas son peores Voy a tratar de hacer Todos los templos que pueda Lo más rápido que pueda Para intentar Hoy no se intenta conseguir La espada maestra Cuatro corazones Estamos bien Que el corazón Te conceda Lo que Te sale De la chele Eh Les gustó la miniatura Por cierto Está chida Si quedó perrona O no Puta madre Está lloviendo Hay otro Hay otro que quiere Que lo lleve Con su amiguito A ver Te llevo Ay que mal Sigo a saber Que me iba a terminar Separado de mi amigo A jugar por la señal de humo Me estoy esperando Así que debería irme A reunir con él Cuanto antes Pero estoy tan cansadito Que no me puedo Ni mover Te voy a llevar Voy a agarrar la miel De todos modos Está lloviendo Cuando llueve Las abejas Se dispersan Es que ocupo Diez panales Eh Espérate Está lloviendo Está lloviendo Y este cabrón Se me echa encima Eh Ah ya lo vi Acá hay un templo cerca ¿Verdad? Quiero ir con mi amigo Esta te voy a llevar Y otra cosa Saben que cuando yo Me pasé el juego Nada más encontré Una vez a A OVAP No la encontraba No sabía donde estaba Y estaba en la zona principal Del juego No estaba en el En el Donde siempre Básicamente a OVAP Lo puedes encontrar En su Creo que hay un Hay un Uh Ahí hay un Un gordo de estos Voy a tratar de ganarle Porque ocupamos Sus materiales Bueno A OVAP No la encontré Hasta que me pasé el juego Porque Resulta que se cambió De locación Y no está en el bosque Está para llenarme Quédate con eso Molesias Dos semillas Coloc Es lojita Combinas una flecha No la tiras Va rápido Con su amigo No se puede Porque creo que las flechas Nada más se combinan Con los elementos Que traes en tu alforja Bueno Me gustaría que la más cara De los Coloc Son Cogollos De Mary Jane Que es Ponerla Loco bien ¿Qué? No entiendo Nada Ah Aquí está la torre La voy a activar De una vez También Primero voy a activar El Voy a hacer el santuario Y vamos a activar La torre Mercado central De Hyrule Para que vean Que ya no quedan Ni huevos De aquí Creo que aquí había Un pozo Ay no Hay un Mogoblin Eh perro El ataque sorpresa No funcionó Que mentira Me acaban de emboscar Me acaban de emboscar Su novio Me acaban de emboscar Su novio Me están pegando Tremenda chinga Porque no veo nada Tremenda chinga Cagaste puto Ok Con nuevo Bokoblin Palo elástico Creo que no lo puedo usar Como tal Escudo Bokoblin Punzante Es que el escudo Que traigo También es una caca Eh Voy a cambiar El escudo Bokoblin Yo creo Suelta Suelta Viejo Viejo choto Estos son más poderosos Que los rojos Los sueles son los que le siguen Y los otros Mandoble de viajero Vamos a ver que me puedo quedar Voy a tirar cosas O debería combinarlo Yo creo Con este mando Ok Tenemos esto Voy a tirar Este escudo Y lo voy a combinar Con este No es mucho el daño Que se gana Pero Eat something Bueno Vamos a ver Que guardaban Que secretos tenían Que secretos eróticos Se tenían aquí Escondidillos Porque eso es lo único Que puede tener Secretos Aquí Se rompo una vez No tenían nada Los putos pobres Estos Y defendiendo A capa y escudo Como si tuvieran Algo que defender Ah Hay un desgraciado Que ahorita les enseño Quien es Es un men Que está colocando Carteles Por todo Hyrule Pero no sé Cómo termina Su quest Este men Te pide Que le ayudes A colocar Unos carteles Que porque No se quedan Quietos Entonces tú Le haces el paro En hacer que Se quede quieto El cartel Pero obviamente Tienes que usar Las mecánicas Del juego Con Con lo que viene Siendo El El crear El crear Cosas Muchas veces Muchas veces Son fáciles Otras son Complicadas Muchas veces Son fáciles Otras son complicadas Ahorita Ahorita voy por la Voy por la Por la ¿Cómo se llama? Por la La porquería Esta la parabela Ya la quiero Porque es Es muy difícil Hacer Creo que no puedo Activar las torres Si no tengo la parabela Lo estoy pensando Ahorita Ah Estacas Estas son buenas Estas por ejemplo Fijan cualquier cosa A la pared O al piso Cualquier cosa Se encajan En la Porquería Esta Por ejemplo ¿Ven? Ahí quedó Se me hace que yo Voy a tener que ir Por la parabela Primero O sea Voy a tener que ir Al reino De Hyrule Para que me den La parabela Piñón ¿Es nuevo o sí? Creo que es nuevo Una energía zona Esto te sirve Para hacer Naves rápidas Digo naves Que gasten un montón De energía Sin gastar Ningún recurso Son súper buenas Si se cae Es una mamada Perro Te aviso Ah Oh Lo solte Oh Lo solte Ajá Se mantiene en pie Anda Se aguanta solo ¿Fue cosa tuya? Te lo agradezco Nunca se me había ocurrido Hacerlo De una forma tan astuta De hacerlo Uy Pero tenemos que asegurarnos Que se quede en el sitio Antes que sea demasiado tarde Y ya lo acomodo ¿Por qué no? A ver, a ver Esto va aquí Esto va atado por allá Todo listo El presidente Ahora Ahora el presidente Carid Ya no necesita mi ayuda Para mantenerse en pie ¿Cómo? No sé quién es el presidente Carid La misma princesa Le encomendó una tarea Muy importante Instaló un depósito De materiales Por todo Jairo Ni más ni menos Hasta me atrevería a decir Que la reconstrucción del reino No habría sido posible sin él También es fundador De las construcciones Carid ¿Qué hacía? Me estaba escuchando Te estoy contando A María del presidente Carid Tú ni te inmutes Bueno, da igual Será mejor que no te cuente nada más Para no darte envidia Para que lo sepas Estoy aquí por orden Nuestro gran presidente Carid Me mandó una misión muy especial Colocar unos carteles Para publicitar las construcciones de Carid Que no se trata de unos carteles cualquiera Son los que representan Al nobre presidente Carid Por ello parece la cara Del nobre presidente Carid Por eso no puedo permitir Que ni siquiera Uno se caiga al suelo Sería una ofensa No me quedo más Tenía que secretarlo Yo mismo Gracias a ti Soy libre Para seguir mi camino Toma Quédatelo por esto Por las molestias ¿20 rupias? Como supongo Que de tanto esfuerzo Te habrá abierto El apetito Aquí tienes un plato De mi comida especial Bola de arroz con carne Están hechas con carnes de hombre Ay, pero sigues pareciendo Un poco agradecimiento Así que te voy a dar un poco más Aquí tienes Mi colección especial A ver si te gusta Hongo exhalador Hongo que se contiene Esporas muy finas Que se forman De una gran nube Ok Sobre es muy amargo Y por lo tanto No es apto para consumo Ok Ahora ya puedo tomar Mis misión Y seguir colocando carteles En otros sitios Bueno, en marcha Está súper interesante esto No sé cómo termina su quest Que yo creo que debe ser Terminar todos los carteles De Hyrule Pero es que es gigantesco Está en todos lados En todo Hyrule Tienes que ir buscando En cada lugar Tomará rato en hacerlo Es que hay un montón de cosas Que se nota que va a tomarte Muchas horas de juego Muchísimas horas Quiero ir por la parabela Pero voy a tratar de hacer Cuatro templos Antes de ir a la misión principal Chicos Acuérdenme Acuérdenme fuertemente De hacer Lo de la parabela De Hacer ¿Cómo se llama? Lo de la cámara primero Se hace justamente En donde Estábamos Está justamente Donde está ahorita Aquí hay dos cofres Si hay un cofre acá Y el otro lado Ok Aquí vamos a golpear esto Y encajar esto allá Ok Veámoslo Ah no me va a quedar así Voy a tener que encajarlo al revés Ahí está Suavemente Pensando En serio Para que no cumpla Reclamos de copyright Está buenísimo No me dejas hacer Lo que yo quiera Es que por ejemplo Ahí está Ya me he quedado encajado Es que O queda de un lado O queda del otro Ese es el coñazo De esta mierda Ya ven Depende de donde lo agarres Y como vaya Ahora está al revés A ver Voy a agarrar la Voy a agarrar la tabla Es que lo agarra Desde el Desde el De este eléctrico Ahí está Ya ven cuando quiere El perro asqueroso Se cayó solo Que bien Se puso de lado Bueno Vamos a sentarlo así Es que es un SIDA este Por eso te dicen Que si quieres intentarlo ¿Cómo se llama? Dejar los templos Con un cofre O algo A veces los templos Tienen cofres de mierda En general En general Son cofres Que dices Guácala A veces funciona A veces No es lo que te digo Es que hay unas Unas mecánicas buenas Y otras que dices Está un poquito raro Pero funciona Ya ven Quiero colocarlo Pero no me deja Pero es que tiene que quedar Encajado Arriba Para que no pueda ser Mira eso No me cago en Dios Y ahora al revés Del perro Y es que no te deja A veces Moverlo En unas posiciones Muy exactas Te obliga Ve 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 esto Es super fila A ver si me deja A veces no Miren Hay otro método También Que a ver si funciona Ahí está Ve que mucho de eso No entra Ahora ocupamos Me cago en Dios Me cago Ahí está Ahí quedo Ok Primero voy a solucionar La El de este Del templo No Me cago No lo vi Me voy para otro lado Ahora tiene que venir Y golpear Ah no Tenemos que colocar La plataforma Aquí para que se Activen Las dos Ahí está Voy a pegarle Una rama Para no gastar Voy a ocupar Que sea más largo El palo Creo Se va a tener que poner Un aldita O sea Pensé que llegaba Pensé que llegaba Con el salto Pero no Pensé que llegaba con el salto Ay Lee ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Necesito menos margen Entonces Ox Voy a tener que esperar A desbloquear el otro Voy a tener que desbloquear El otro Es que hay dos Dos de estas locaciones Que tienes que estar presionando Voy a usar este Mejor de De palanca No lo suelta Que hijo puta Pero bueno Me voy a colocar este Si no Va a tener que marcar Con los grupos Ya casi llega Ah Si estuviera activado Aquel Ya lo hubiera hecho Puta madre Es que es el otro Es que es ese Para el otro Me voy a poner la pelota Eh Ahí está Y ahora quiero activar El otro Que no me acuerdo Ahí está Ahí era Tómate tu tiempo Hombre A ver Ahí va Casi No llega Ahorita Ahorita la había pegado Perfecto Ya había funcionado No llegó Más o menos Hace una lanza No funciona la lanza Tiene que ser un golpe Que golpe con fuerza Tiene que ser un objeto Que pegue con contundencia Una lanza no funciona Porque simplemente Pegas la lanza No funciona así Primero jueguen el juego Y luego digan Que funcionan las mecánicas No verse un gameplay De algún trocadicto En alguna parte de red Funcionan las mecánicas iguales Casi Se va a quedar la bola ahí No, no se quedó Ahora Le faltó potencia Se puede hacer nada Con esta potencia ya Ahí está Me voy a curar Porque me van a matar Ahorita que salga Si voy un poquito descuidado Queré por la parabela De una vez Para activar las torres De una vez Y andar más fácil Moviéndome por todo el mapa Es que es más rápido Moverme el mapa Por saltando por Con parabelas Elixir vegorizante Vamos a usarlo Para correr más rápido Voy a hacer Un templo más Y los siguientes templos Voy a tratar de hacer Simplemente rápido Con la parabela Es que más rápido Con la pura parabela Irá haciendo templos A lo loco Porque los veces De las alturas Te mueven más rápido Y va super agro Salta, 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 saltar Esto no me interesa ya Ya lo vimos 15 veces Van 3 Porque Prunea Nos tiene que enseñar Cómo usar la tableta Si no mal recuerdo Para poder usar Las torres colocadas Que el juego Debería dejarte Pero necesitas mejorar Es cierto Necesito mejorar La tableta de Prunea Para que me pueda Usar las parabelas Creo que no voy a poder Activar las torres Hasta más adelante Porque necesito activar La primera torre Haciendo la misión principal Que te piden Es cierto Voy a tener que regresar A donde está Prunea Que no es problema ese Pero ya no veo Templos cercanos Creo que pueda ir Rapidito Nada más echarles Un vistazo Pero no Vamos a tener que El casillo Vamos Bolín Por tu esfuerzo Te va a ganar Dos bolitas Te imaginas Que le doy dos bolitas Realmente Bueno Vamos al sitio De Hyrule Principal Voy a romper La rama del árbol Porque me estorba Que en vez de tirarla Mejor lo usamos Pero un poco de daño Puede usar el hacha Me usar mejor Estas hachas Poco Que se hacen raras Estos chuchus Al principio Piensas que no les va a hacer Utilidad Hasta que le das Mucha utilidad A los malditos chuchus Cuando los combinas Con fuego Y así Los mantienes Los puedo usar Para hacer golpes Críticos Con otros enemigos Es súper Súper rentables Algunos objetos Inescarios Igual que en el original Pero en este caso Son más obligatorios Por la combinación De elementos De flechas Y la técnica Magnesis Aquí era un pozo Si no mal recuerdo En el mercado Había un pozo La verdad No creo que consiga La espada de celda Hoy Digo la espada maestra Porque está muy largo La espada de celda ¿Te imaginas La espada de celda? Voy a pegarla Con algo contundente Eh perros ¿Cómo me vieron? Esa es trampa ¿Eh? Ustedes no me pueden ver Yo soy más rápido Ah no tengo la parabela Quería volar Quería volar Pero no tengo la parabela Con mi embobling Todos estos son objetos Mágicos Bueno en embobling Se pueden usar Para potenciar las armas Que en general Casi nunca las usas Prefieres mejorar Tus armamentos A ver voy a combinar Eso con esto Un pozo de viajero Para hacer Una espada mandoble Ok Tenemos flechas Preocupada flechas ¿Cómo grabaste Arcos de golem? Siempre es bueno Que también tengan Arcos de golem En su inventario Por los días lluviosos Cuando sea Me cago en Dios Me equivoco Cuando hay días lluviosos Muchas veces Salta de que no te dan El objeto Porque va caminando Me voy a usar Un templo Porque quiero ver Si no me falta Algún objeto extra Pero al parecer No hay templos Tan cerca Como yo esperaba Hay un caballo Podría agarrar Un caballo De allí Agarrar mi primer caballito De esta zona Porque no veo Ahí hay un templo Pero está muy lejos No voy Voy a agarrar Ese moreno Para llevármelo De esclavo Le voy a llamar Demonio O algo así Vamos a buscar Un rancho También para llamarlo Para ponerle Name Líbelo La cálida Se va a llamarse Mental Se va a llamarse Mental Oye Tiene buena Buena resistencia Tiene muy buena Resistencia Que eres tonto Te estoy mostrando Para allá Tonto Y te vas a hacer Estrellas Dale Que no va a alcanzar El árbol sexual Lo malo Que va a desaparecer Mi caballito Por lo menos Me trajo hasta acá Hay un rancho Cerca de aquí Y no me acuerdo Creo que no Juan de Juan No Ese es nombre Para Hazewex Pepona Ya existe Pepona Ya ha llegado Putas Déjenme entrar Link Por supuesto Que eres tú Link Te imaginas Llega Link Pero guapo En un caballo ¿Dónde estabas? Después de la princesa Le da tu partera En investigar Pasó algo con el castillo Fíjate cómo está Estaba muy preocupado Sobre todo Prunia Desde entonces Estaba siguiendo Sus movimientos Siguiendo sus movimientos Sin descansar Ni dormir Solo vino Es un hombre No hombre también Hablando de Prunia Precisamente debería estar Ahora mismo En el edificio de ahí adelante Tiene que quitar mi caballo Pasa por allí Para que sepas Que te encuentras sano Y salvo Parece que tu llegada Causó un gran revuelo Menos mal que yo nunca Dejo de llevar por los demás Si es la primera Si es la primera Es que estás por aquí Te recomiendo Que hables con un soldado Que está en el centro Del fuerte No me interesa No puedo repararlo Es que aquí me gustaría Meter mis caballitos Pero no me deja Registrarlos Ah Con que haciéndote La paja Mira una foto De Zelda Se busca Zelda Me llamó la atención Como crear un papel Teniendo en cuenta Que todavía se lavan el culo Todavía siguen Estando alterrados Desde que llegaste Menos mal que yo nunca Ay pinche viejo Parte de Joto Puto A ver chicos No puedo llegar Con un aspecto Tan deplorable Voy a ver si puedo Comprarme Una ropita perrona Hola bienvenido Vérez nuevo por aquí No esta es la única tienda Del fuerte vigía Lo construimos a las carreras Por eso no parece gran cosa Pero mis productos Son de alta calidad No porque la manejo Una tienda en la mi aldea Durante bastante tiempo Así que ya sabes Necesitas comprar algo Provisiones Esta es tu tienda Quiero vender A ver Sé que no es buena idea Vender esto Porque lo voy a ocupar Para hacer materiales luego Pero ocupamos Comprarnos una ropita perrona La tienda de Shrek Parece es Burr Exactamente Yo soy Shrek Yo soy el Cher Tonica y Liliana 130 Gracias por tu generosidad Me hace muy feliz Que la gente compre Mis productos Ahí está Ya no parezco vagabundo Capucho y Liliana La quiero Capucho te guía Con materiales resistentes Usando métodos y Lilianos Adicionales Y da al para viajeros Dado que protege Tanto como el sol Como las inclemencias El tiempo Gracias por tu generosidad Que me hace muy feliz Que la gente compre Mis productos Soy el lingo oscuro Míralo Chicos Voy a subir Vengo Míralo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que tocan las nalgas a la vendedora, se hace mucho ruido Vine a trabajar aquí para Esperanza de poder regresar algún día a mi aldea A ver, ¿tu aldea? Nací en la aldea Ona, 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 Ona Situada en el extremo sur de Hyrule, de ahí Conozcas también con la isla, la aldea sureña Sí me acuerdo haberla visitado Teniendo una tienda de lugar hasta que Un día aparecieron unos malvados piratas y lucharon en nuestros casos Lo perdón del caso es que yo le he comprado a esta vieja chota, ¿eh? Esa era mi preciosa tienda Llevarme todo lo que pude conmigo y salir corriendo Vine aquí para poder seguir con mi negocio Y porque aún tengo esperanzas de que Pueda regresar algún día Basta ya en plática, si ves algún artículo que te llame la atención No dudes en avisarme ¿Alguna otra casa más? No Me dijo que se lo muestren, no le puedo enseñar mi IPN ahorita, ¿eh? Voy a hablar con Prunia, pues, para que me den la parabela de una vez Importantísimo Hablar con este idiota Y con la... con la cabana... la muchacha que está aquí adentro, ¿eh? La van a ocupar para la misión de la cámara que les digo Ah, esta mocosa Oh, cabellos rubios, ojos azules Profesora Prunia Ese es Bachín, ha regresado Esta es Yosha Esta es la líder de investigación, ¿eh? La Yosha Y esta es Prunia ¿Se acuerdan de la mocosa que decía? ¿Se puede saber dónde estabas? No... no eres un fantasma, ¿verdad? ¿Y ese brazo? Pasenme la paja Papajuela No sé lo que te pasó Así que ponme al corriente La insoportable de la click, click, click Ahora ya la tenemos ahora en grandecita, güey Cemental Cemental Le puedo poner semental así La princesa Zelda y tú estaban investigando el castillo de Hyrule Entonces, a una gran profundidad, hallaron una momia Un moreno La vieron despertar ante ustedes Luego Zelda cayó al vacío y desapareció Ah, no es cierto Debió ser entonces cuando el castillo comenzó a flotar y todas esas ruinas cayeron del cielo Y despertaste en una isla en las nubes El brazo que detuvo a la momia debió protegerte En aquel lugar, un extraño ser te hizo entrega de mi tableta Y descubriste que tu brazo derecho pertenecía a un tal Raúl La espada maestra desapareció Pero al menos tenemos la certeza de que la voz de Zelda te guió hasta aquí No digas mamadas, ¿eh? Te imagino que no digas mamadas Por cierto, hay un problema muy grave ahorita para que vean cómo son de loliconeros, hijos de puta La Yosha, la muchacha que está al lado de ella No sé cuántos años tenga Tal vez sea mayor de edad o sea menor No tengo ni idea Pero literalmente yo creo que de esta persona que hay más porno que nada por como habla también Pero entonces implica que Me quiere decir que ateresaste aquí desde el cielo Si la memoria no me falla, Raúl es como se llama el primer rey de Hyrule Aún así no lo veo ni pies ni cabeza a lo que me estás contando Lo que estoy seguro es que esa momia que he encontrado bajo tierra guarda relación con la catástrofe Y me atreverá a decir que también tiene alguna conexión con el estado actual del castillo y de las ruinas que caen del cielo Lo que más me intriga es lo que oíste decir la princesa Te pidió que fueras a buscarla, ¿no es así? En ese caso no me queda duda, Zelda sigue con vida Quizás haya logrado sobrevivir y ahora se encuentra bajo el castillo de Hyrule Y esa voz sea suya Sé que acabas de ataresar aquí, Link, pero quisiera pedirte un favor Podrías reunirte con la patrulla que estaba investigando Que estaba buscando En la zona situada bajo el castillo de Hyrule Olzar es el capitán que está frente al grupo Préstale su ayuda para que podamos localizar a Zelda Es posible que la momia que te hizo daño aún esté por la zona Pero no es momento de ceder del miedo Cuento contigo, Link Ahí está en su versión mocosa Insoportable Y versión guay Ay, pobre princesa Zelda Es terrible pensar que pudiera estar debajo del castillo de Hyrule Sola con esa espantosa momia Yo no sé si sobreviviría Link, por favor, no trazan a rescatar a la princesa Zelda Ah, claro Ahí voy En chinga Ya pa' hoy Ahí voy, eh Rodbear, ¿dónde estás? Buenos días, maravilloso, ¿verdad? Oye, ¿tú no sabes lo preocupado que tenías? Así que es el brazo de la quensolada prunia Ajá, pues que sí que es raro ¿Cuándo le dijo? ¿Cuándo le dijo si me acabo de bajar, eh? No, no es el momento Tiene su poder en la tableta prunia, ¿verdad? Te aviso que no estás sacando el máximo provecho de tu tableta Todavía es posible mejorarla Ya ves cuando tengamos encarrilada la investigación del subsuelo de Yoshi Tengo pensado volver a mi laboratorio en Hatelia y seguir desarrollando el prototipo Toma nota y no olvides pasar por la Hatelia Llegado el momento En Akala está su laboratorio también Que es súper importante ir a ese laboratorio Alto ahí ¿A dónde crees que vas? Lo ocupaba Son herramientas de Yoshi para investigar los abismos Ni se te ocurra tocarla sin permiso Me metería en tremendo problema ¡Ah, madre! Pues es una mocosa pinche viejo Bien emputado Voy a ver si hay alguien que no me pide misiones Voy a ver si no hay gente que me pide misiones aquí ¿Cómo lo hago? Eres putísimo ¡Así se hace! Lo siento, ahora mismo tengo bastante trabajo No sabes, no serás Dichoso los ojos No sabes cuánto me alegra verte Me tenías preocupado ¿Dónde entres te habías metido? Disculpen, me dejé llevar por la moción Y tenerte de vuelta Estoy viendo el Si puedo terminar de construir una sucursal del gremio ecuestre En el fuerte vigía Ya que Leifin también se encuentra aquí Le vendrían bien un establo De unas buenas condiciones Para cuidar caballos No te voy a engañar Las obras te llevarán su tiempo De todas formas Cuando el establo esté terminado Lo tendrás Lo tendrás a tu entera disposición Oye, cuidado ahí ¡Tama del pozo! El pozo aún está en construcción No se puede moverme a mover eso Que te podrías caer ¡Tama del pinche pu... ¡Pinche gente inútil! Voy a llamar al FBI Sacar la magnum revienta cabeza Sí Mami, dame los taquitos de caca ¿Pero con qué? A ver chicos ¿A dónde chingados voy? Chale, yo quería agarrar a mi caballito En moreno Pero no lo voy a poder usar Link, eso es todo No ha habido tenerte vuelta Soy Exco El responsable de gestión Del fuerte vigía Para cualquier duda Que tengas No desinduviar a mí Si me lo permites Primero te mostraré El perjuicio del subterráneo ¡Eso yo! ¡Abran! Y le abren el culo En dos así Y le abren el culo Y le abren el culo El sótano está Fue en sus días Refugio a subterráneo De la familia de Hyrule Ahora se convirtió En el alojamiento Improvisitado del fuerte Sobra decir Quienes usan sus instalaciones Si quieres ¡Let's go! Aquí hay misiones Por eso vengo ¿Eh? ¿Eh? Vaya Si me quieres que tenemos aquí Pero si has querido Mi amigo Link Perdona que estaba Tan concentrado en ese mapa Que no me había dado cuenta De que habías vuelto A uno de mapas A ti te gusta la geografía Porque tengo algo Que probablemente te interese Una de mis labores Como miembro de la patrulla Examinadora Consiste en estudiar Este mapa diario Eso me convierte En la persona Del fuerte Vigía Que mejor conoce Las tribus Y los núcleos De población De Hyrule Háblame las tribus Además de Polenlian En Hyrule Habitan otras tribus Los Orn Y los Goron Y los Gerudo Cada tribus Tiene su estilo de vida Algunas pasan mucho tiempo En el cielo Mientras que otras Pumen rocas Al igual que ocurre Con nosotros Cada núcleo De población Tiene diferencias culturales Por ejemplo Los Sheikas Conocidos como Yigules Por su gran intelecto Cuentan con extraordinarios Investigadores De hecho Prunia La líder del fuerte Vigía es una de ellos ¿Lo sabías? ¡No me digas! Háblame los núcleos Habla de Meti Ah, yo formo parte De la patrulla exterminadora Nuestra labor consiste En proteger la población Antes del aumento Del número de monstruos O sea, la catástrofe Cuando no se dan No se me van muy bien Las artes marciales Me conformo con aportar Mis amplios conocimientos En geografía Por eso yo soy Quien se carga De determinar Donde hay que enviar Otros miembros De la patrulla La catástrofe También aumentó El número de monstruos Desconocidos Así que ten cuidado Cuando salgas Realmente aquí Ah, aquí está Un plato nutritivo Bayern es nuevo Como yo Me llamo Bonón Y estoy a cargo De los jocones En el fuerte vigía Tenía pensado Preparar una ensalada De frutas y hongos Para el menú del día Tiene fama De ser súper nutritiva Pero claro He sugerido Un ligero contratiempo Y es que Se me acabaron Las manzanas Así que son Los ingredientes Fundamentales del plato La aportando El toque distintivo Oh, ese era Oma gridulce Me resulta familiar Amigas que tienes manzanas Toma esta Toma esta Y saca la polla Mira esto Qué detallazo Mira que eres considerado ¿Sabes qué? Va a ser el primero En degustar el plato Dame un momento Prim Manzana caramelada Con leche De cabrón ¿Qué te parece La ensalada de frutas y hongos A la casa? Al menos la mía ¿Verdad que se ve deliciosa? Vaya porquería Un plato un poco convencional Concentra el sabor dulce De la fruta Y a la vez Posee una textura distinta Este plato tampoco Tiene ningún misterio Puede prepararlo Cualquier que tenga Una manzana Un hongo Y una cacerola Deberías probar también Cuando veas Para hacerlo fácil Menú del día Completado Hay un montón De misiones Pero una No sé Garrafal cantidad De misiones Pero Una Pero brutal Es monstruosa La cantidad De misiones Que hay Voy haciendo Frutas pochadas Porque no tengo Muchos corazones Igual Tengo Bastante Sushi ¿No? Con serio Sarlos Ah Huevo Este Platillo Carne a vapor Buena cantidad De corazones Plato de carnes Más hongos A ver Esto es mejor Los comino con carne Porque si no Va a salir mal Esto Carne esquisita A la parrilla Sushi no co Sal Pollo Y listo Carne ensalada A la parrilla Que es buena Toda la comida Que pueda tener Ahorita Brachita de carne Con hongos Estos objetos Son súper útiles Porque son los que Permiten Quitarte el efecto De envenenamiento Por parte De la maldición De Bueno La cosa De esa roja Que vimos hace ratito La contaminación De Heidel Que le llaman Estos voy a hacer Estos voy a hacer Varios Con bastante potencia Para Para poder Sobrevivir Al Poder tener Un montón De resistencia Con un golpe Carne confitada Vigorizante Ahí está Esa la voy a tener De emergencia Para cuando esté Por ejemplo Volando en la parabela Pueda Llegar a ciertos lugares Que normalmente No puedes llegar Acomodando la comida Miren Ya tengo una buena Cantidad de platillos Para andar Más tranquilo Por delante Aquí hay algo Detrás Pero todavía no puede entrar Esa es la esposa Del loco Del marihuana Oye Tu cara me parece conocida Siempre soy una amiga De toda la cara Me parece conocida Puedo utilizar como quieras Todo lo que hay En este refugio Y gratis Si te ocurre Dejar nada Fuera de su lugar Las frutas de sus jornadas Se acumulan Un polvo tenaz El refugio Solo lo limpio yo Y la lucha Contra el polvo Es una batalla constante De donde dientro Saldrá tanta mugre De toda la gente Que hay aquí Básicamente la piel Se convierte en mugre Se vuelve polvo Apareció por cualquier Vestigios De civilización de zona Que permanecían ocultos Hasta ahora Llegó el momento Que el grupo De investigación Zona Entre en acción Bueno Al menos en teoría Porque aquí estoy Esperando de brazos cruzados He tenido hasta tiempo De memorizarme Las reglas Y consideraciones Generales del grupo En fin Será mejor que me mantenga Informada de las noticias De cada región Para estar lista Cuando me llamen Terrible mentisca Solo a la de Orni Vaya la gaceta Está repleta de noticias Sobre esta tribu Si la memoria No me falla La tribu Donde Orni Vive en la región De Ebra Una tierra Cubierta de la niebla Al noroeste De Hyrule Precisamente por el frío No hay mucha gente Que quiere investigar allí Exhusa bastante Con abrigarse bien Y llevar algún elixir Que aumente la resistencia Al frío Además con el rancho Orni Puedes dormir En una cómoda cama Blanda Uf Estar a la espera Es importante Pero me muera De ganas De salir a investigar A aquel momento Creo que no hay Misiones como tal Nomás está La del panita Acá abajo Y a ver que hay Aquella otra Estatua de la diosa Por si la ocupan Al principio ¿Se entrará alguien más? Estos son drogaditos A ver voy a hablar Con esto Creo que a veces Tienen rumores No me hablar Me importa un pimiento Que haya adentro No pienso acercarme Al abismo El aura maligna Está por todos lados En cuanto me rosa Siento como si me fuese A desmayar La última vez Si no es porque Por aquel plato Elaborado con una planta amarilla Que me dio el experto En aura maligna Por poco no la cuento En serio Yoshi me había encargado Del trabajo Le admiro mucho Porque a pesar de su juventud Se esfuerza tanto Como Pruni y Rotberg Pero tengo mis límites Yo suerte a investigar El dichoso abismo En fin Aunque ya me siento mejor Creo que me voy a dormir Un momento En pocas palabras Es que hay quites Ya se están diciendo Que básicamente La planta El solirio Se usa para hacer Los platos Que quitan El envenenamiento portal Esos champonetes Largos Sabrán bien Y como los preparan No los he probado Están buenos Pero tienen que tener Un buen caldito Para acompañarlos O si les va a hacer frititos Quedan muy bien también Pero con carne Acompañen mejor Bueno vamos a ir Al fuerte Hay que sacar a estas dos Chavas Vamos para allá Tenemos que ir para allá Ay No me acordaba Aquí hay unos Unos textos Que nunca traduje Porque literalmente Tienes que ir a Kakariko Y leer unos textos Que yo no lo hice Yo no hice esa misión Hice una cosa Del golpe La era la leyenda Siempre ha estado envuelta En velo y misterio Quien no hubiera imaginado Que podríamos ver Su legado en esta forma El grumo de investigaciones Son las ruinas Consideran valiosísimas Así que deberíamos estar agradecidos Aún así no puedo evitar Preguntarme Que es exactamente la catástrofe Pero una investiga La catástrofe Porque está convencida De que debería Haber alguna pista Para encontrar a la princesa Zelda Por lo que he ido Aún no he descubierto Nada me temo Está bien la princesa Tengo estas excepcionales ruinas Delante de mí Pero no logro concentrarme Enla por la preocupación Ay si muy Muy interesados En la princesa Zelda Lo único que quieren Es darle a la princesa Zelda Desgraciados guarros No los conocían Huelen a puerco Esto es para generar Pilas también creo Instalación de la que Nos encontramos Es un generador De células energéticas Si lo haces Puedo introducir Unas células energéticas Con los cristales energéticos Es una zona que me entregues No tengo suficiente Necesito 100 Vámonos Bueno Tenemos que ir Al castillo De Hyrule A hablar con el Con el guardia principal De la Porque nos está buscando Según Aquí hay un templo Si perfecto Hay un templo cerca Con eso serían 4 4 templos Podemos mejorar los corazones Otra vez A más 5 Aquí hay un pozo Creo también Tengo que practicar La puntería Ya no soy igual Mira aquí Aquí está otra vez Este desgraciado Que nos pide paro Para hacer cosas Cuando el ¿Cómo se llama? El ingeniero Tiene hueva De hacer cosas Mi ingeniero Se levantó de malas Ese día Y dijo Vamos a hacer las cosas Como me salga De los huevos Eso Gracias por echarme la mano Estoy aquí para colocar El presidente Quiero decir Otro cartel publicitario Ni la lluvia Ni el viento Se moverán Los cuales tengo Todas mis fuerzas El único problema Que tengo Si es que Me quedaré Sujetar el cartel No podré Colocar el resto No se podrá hacerlo Suéltalo Sin miedo ¿Estás loco? Paso que tardas tú Muy bien Lo suelto ¿Se mantiene en pie? ¿Se aguanta solo? Es genio Eres un genio Nunca se me ha ocurrido Al hacer algo de este modo Pero tenemos que asegurarnos Antes que sea demasiado tarde Esto siempre te dice lo mismo Mataba por allá Y te da comida Eso básicamente es repetitivo Todo listo Gracias por tu ayuda Seguro que nos mueve Ni un centímetro Al fin puedo descansar Mi brazo Es el día más feliz de mi vida Toma Quédate eso por las molestias Te pagaba 20 rupias Por hacer la chamba Y como supongo De tanto esfuerzo Te habrá abierto el apetito Aquí tienes un trato De mi comida especial Boladas de arroz con verdura Algo me sigue apareciendo Un poco agradecimiento Es que te haré un poco más Toma mi colección Un cupón de estancia Puedo quedar en un rancho gratis Pero es mejor quedarse con dinero Para que te sumen puntos Porque dan recompensos Ahora puedo rodar mi misión Y seguir colocando carteles En otros sitios Bueno, en marcha Aquí está la misión Pensar que aquí había un montón De guardianes Reventando traseros Que llegabas aquí Te pedí un guardián Y te partí el trasero En cuatro Te follaba el bardín ¿Por dónde empiezo? Eh, me asustaste ¿Se puede saber qué buscas aquí? El abismo del castillo de Hyrule Está por aquí Por aquí al lado Es un sitio muy peligroso Pero si no lo sabías Además de entrar en el santuario También podría ser arriesgado Desde la catástrofe El peligro se echa A la vuelta de la esquina No podemos No lo olvides Aventurador Siempre cabido Sigue Sigue vivo No me interesa Y la trifuerza No es más una maldición Que un poder benévolo Yo también he visto La trifuerza Más que nada Como un problema Porque tener un poder Absoluto Sobre un reino Es capaz de mandar Al carajo a todos Y en el tema Que digan No, es que tiene que ver El concepto del bien Y el mal Joder El único que se beneficia Ese concepto Viene siendo el cabrón De Ganandor Porque mata Cientos de personas Solamente por el poder Loco de una imbécil Ah, esa es una prueba De desafíos Es cierto Para que aprendas A combatir Salta aquí Salta hacia un lado Para esquivar Ataques ocasionales Ataques enemigos Y aprovecha la ocasión Para devolver el golpe Fierro objetivo Saltar Todo eso Ahí está Porque luego Se me gasta el hacha Salta hacia atrás Para esquivar ataques enemigos Y aprovecha la ocasión Para devolver el golpe Es lo mismo Te enseñan como pelear pues La verdad es que a veces Tiene un delay tan alto Que a veces no sabes Pero ya como estoy Impuesto con los enemigos Ataquen rápido Me quedo pensando Y ahorita voy más lento Rechaza un ataque enemigo Rechaza un ataque enemigo Usando el escudo Con el momento preciso Y aprovecha la ocasión Para contraatacar Un par Y pocas palabras A buena energía Luego liberala Para resolver Un ataque cargado Procuro Alcanzar el máximo De enemigos con él Ok Ox Yo no sé todas las lecciones Pero si te puedes exceder El corazón del santuario Wow Me enseñaron tanto Que me toca la ponga Bueno La primera vez que juegas Si está interesante Te enseñan básicamente Las mecánicas Que puedes explotar Dentro del juego No es una mala idea Mucha gente está diciendo Nada más que las lecciones Están bien pensadas Están bien pensadas Simplemente que el juego Se siente más para niños Porque es para niños O sea si es para adultos También Pero pues tiene cositas de niños Sable soniano Si se combinan con otros elementos Se pueden hacer cositas interesantes A ver Voy a tirar Este sable Y el sable soniano Lo voy a combinar Con yo creo que Un cuchillo de aquí Este da 5 Este da 3 Agarrar Soltar Eh Si ya se Ya se Eh Ahí está Ahí está Un incremento Más 14 Tengo un arma Que quita más 14 Ahorita de momento Me voy a llevar Este escudo de espada Roto Porque no me voy a hacer Las últimas Ok Esto es repetitivo También O sea lo de los templos Es la pega más grande Que tiene el juego Que muchas veces Es lo mismo Todo el rato Todo el rato Está haciendo exactamente lo mismo Te siguen dando Los mismos objetos Las mismas tonterías Y te terminas cansando Muy rápido No es malo Pero como tal Debería ser En peor Debería ser jugando No El juego lo voy a jugar Lo más importante Con ustedes Tal vez haga templos Fuera de cámara Para que no se tengan Comer las mierdas De hacer muchísimos templos Y les voy a mostrar Lo más importante La historia principal Misiones secundarias Que haya Es que no sé Hacerla al 100% En directo Porque literalmente No creo que la gente Dure tanto En ver una serie Tan larga Como tal Porque son muchas horas Eh Eh Link ¿Cuándo regresas El casillo? No me he movido Ni puesto Así que no te vi Cuando entres Ni después Parece que aún Queda mucho Que mejorar Para destacar Tanto como tú Aldo todavía No sabe que Hostlar Todavía no sabe Que has regresado Link Salud al altar El baluarte Que es sobre la colina Llegarás a él Si sigues avanzando Por esa puerta Deberías hablar con él Cuanto antes Link Ya verás la sorpresa Que te se lleva Al verte Bueno vamos para allá Vamos a ir al castillo De Hyrule Debería ir por la ropa De campeón La canción Pero al menos Te dejan ver El castillo De Hyrule Todo destruido Nada No puedo subir Ok Ok Ya estamos acá arriba Hay que bajar ¿Quién anda ahí? Estamos al lado Máxima Todos nuestros fuerzas En cuanto se entran Encontrar a la princesa Es el de Link Así que mejor Me pasear a otro sitio Ay pero si es Link Perdón No tenía idea Que habías vuelto Entonces el equipo De búsqueda Ya no está necesario Bueno el capitán Hostlar Está al mando Habla con él Lo verás Siguiendo por este camino En el baluarte occidental Podremos ir por Armas raras Y poderosos En este lugar Pero es muy complicado Algunos enemigos De esta zona Tienen que ser Muy estratégicos Y saber esquivar Muy bien Pero hay armas Que ya se pueden Conseguir aquí De chill Toda la comida Que pueda conseguir Ahorita Es necesaria Debería empezar A marcar Algunos santuarios Con el marcador Pero paso Link No puede ser Pues aprueba La entrada A este pasadizo No deberías Adentraros En lugares Que nos aparten De la búsqueda De la princesa Zelda Es una orden Del capitán Hostlar Si aún así Te empeñas A seguir Habla con él Quizás te consiga Un permiso especial Creo que está En el baluarte occidental Siguiendo por este camino Voy a marcar Este lugar Para venir ahorita Porque la primera vez Que fue este juego No me acordaba De que venía de aquí Voy a venir Voy a poner un santuario Aunque no es un santuario Para saber que tengo Que venir aquí al rato Aquí se siente vacío El juego Pero es parte De como De la trama Aquel lugar Hay algo Súper Importante Y yo lo conseguí Sin hacerlo Lo secundario Que te piden Yo lo hice Porque me metí A esa zona Y fue peligrosa No Creo que no es esa zona Lo estoy confundiendo Uh Aquí terminé Pero por desgracia Encontramos una pista De la princesa Vaya Eres igualito a Link Espero que el Capitán Jotron se caiga A lo largo de occidental Cuando te vea posible Podrías darle una sorpresa Un escudo de mierda Escudo de viajero Es mejor que el que tengo Si tengo Tengo escudos de mierda Son una caca En serio Me está dando un hambre Creo que no se podía agarrar Algo acá arriba Pero de momento no Toda la gente está Súper Oh Dios mío Increíble La poronga Tienen Armas de los Lizalfos ¿Eh? Oh He visto de cerca Realmente es impresionante Había rumores De que esto es lo que llaman Un abismo Un abismo Ah No me hablas así De repente aquí si me caigo Los abismos son agujeros enormes Que se formaban durante la catástrofe ¿Lo sabías? Bueno pues Estás justo delante de uno Da miedo Pero a la vez Siento un deseo infrenable De mirar hacia abajo Ok Vamos a subir Al balobarte Para hablar con el Capitán En G. Balobarte Occidental Vamos a romper Las cajas Porque es un desgraciado Siempre que vea Cajas Son flechas Gratis Spy soldado Debería dropear Algo Pero no Creo que va a ver así ¿El audio se ha atrasado? No 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 Va bien Yo si me doy cuenta Cuando está atrasado Va bien Las armas de los soldados También debería O está adelantado Ninguno Las armas de los soldados También están deterioradas Para variar Quedarán armas intactas Por alguna parte Sea armas intactas Pero son súper raras De encontrar En las zonas principales No El audio está perfecto Está perfecto A mí No veo nada Deteriodadas 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 Como el menes Vaya, vaya ¿Quién tenemos aquí? Cuando tuvo lugar a Catanzofe Todas las armas se deterioraron De repente Espadas, lanzas, mandobles Una ruina En mí he recorrido Muchas regiones Buscando armas Que estuvieran intactas Pero nada Así que me he dado por vencido Por si fuera poco También resulta difícil repararlas Si me preguntas A mí la única forma La única opción útil Que nos queda Es reforzarlas Se necesita un nuevo mejor Una mayor más O que rolen Con nuevos villanos Aparte de ganando Es que Por ejemplo El Oracle Age Daba variedad Daba variedad En ese aspecto Y ahora ya ni siquiera es O sea Te daba Nuevos Nuevos enemigos En el juego Y ahora no Les va bien a todos ¿Verdad? Es que yo Yo escucho bien el audio Cuando veo que está Sincronizado Si escucho el juego Raro Porque yo estoy Escuchando el juego Desde la computadora No lo estoy Escuchando desde la Desde la pantalla Lo estoy usando Desde la computadora Ya casi suena Sigan buscando Lo siento Pero estoy ocupado Ahí está Hostlar Entonces está armado Con un pedote Porque Link se fue A perder con Zelda A ver en su video Y todos armaron Escándalos ¿Sí? Básicamente todo el pedo Es porque Zelda Y Link Focharon al fin Perfecto Es lo que les digo Va perfecto A mí se me Sincronizó Entonces Recarga la app Muchas veces la app No hay duda Tú estás ando y salvo Y la princesa Zelda También debe estar bien Supongo Qué alegría Uf Es una gran alegría Saber que a pesar De todo este caso Ustedes no se encuentran A salvo A mí se me va Desincronizado Pero es porque Tengo audífonos Bluetooth A veces pasa por eso Eh No volvieron juntos Así que oíste La voz de la princesa Zelda Y vienes a ayudarnos Estoy un poco confundido Entonces seguimos Buscando a la princesa Zelda ¿Verdad? Lo importante es que Trabajar junto a ti Link hace que se renueve Mi confianza Seguiremos con las labores De búsqueda Pero aquí hay una aura maligna Por doquier Y nos cuesta avanzar A buen ritmo Capitán Hosslar La princesa Zelda ¿Altesa está salvo? Ya escuché Que pulsa los botones Pero la acción La haces luego Ya que se escucha Que pulsa los botones Para Pero la acción La haces luego Pues no, miren ¿Ven? Tú también la viste ¿Verdad? Link, la princesa Zelda Se transformó en luz Salió volando No puedo creer lo ocurrido No entiendo Por qué la princesa Zelda Se fue sin decirnos nada Tenemos que contarle esto A Pruneo lo antes posible Dada la situación Iniciaremos la retirada Inmediato Pero tardamos un rato En coordinarnos ¿Podrías adelantarme Y informar a Pruneo De lo que sucedió Con la princesa Zelda? Mira Es que va Perfecto Me voy a meter al castillo No voy a hacer esto Pero voy para allá Me voy a jalando bien Lo que les digo Si va bien No me acuerdo Donde está O va Lo ocupo ¿Dónde está el otro? Ah, lo vi No lo veía No lo tengo yo Desincritizado Se escucha que Link pega Pero la acción luego Se va a hacer raro Debería ir bien Es que Debería ir bien Se escucha Yo lo escucho Normalmente cuando yo Escucho en sincronizado Lo noto Pero en este caso No Ay, si me bajo Por aquí no creo Que pase nada ¿Verdad? Quiero entrar abajo Donde el hostlar No me dejó ahorita Hay cofres aquí Que hay objetos Todavía Pero pues Me voy a matar Si bajo El Link pega La acción sale luego Reinicia la app Ah, mira Por aquí puedo bajar Observatorio de Hyrule Esos lugares Hay objetos y armas Pero es peligrosísimo Entrar Voy a entrar Por los memes Hacerlo todo De la madre Ya valió Pag Podrilo Es el bluetooth Ah, no Hay gente aquí Casi que hay El percibendo laberinto Oye, tú eres Link ¿Verdad? Perdón No te había visto Yo me llamo Nolio Me cargan Para proteger Los ladrones Y curiosos De los asesores Almas Que quedan en el castillo Pero me perdí Bueno, seguro Que tú no tienes problema En orientarte al fin Al cabo El castillo Es casi como Tu segunda casa ¿No? Pasa adelante Yo le escucho bien Lo que les digo Yo creo que son varios Pero nada más Por los bluetooth Si tienen bluetooth Es por eso Es peligrosísimo Entrar aquí, eh Es básicamente Buscar una sentencia De muerte Qué putazo Me dieron Por andarme Tratando de defender De una manera Con un arco Y con el arco No se puede Lo que le quito Chicos Lo que le quito Me voy Voy a ver Que me puedo robar Voy a ver Que me puedo robar De rápido Y nos vamos Oh oh No puedo abrir aquí Ay no Chango marango Ahí viene Ok Ok puta ¿Estás seguro Que quieres meterte Unos chingazos conmigo Porque soy bien hombre Yo eh No puedo No puedo No puedo No puedo Ay no No puedo No puedo No puedo Así que No puedo No puedo La que sigue El que sigue El que sigue Bastón con fuego Le metió una chinga Se fueron otra vez Se fueron, se fueron al carajo Ya no están las piezas sagradas Yo la escucho en PC Lo que dice sonido es mínimo Pero es algo Es insignificante casi Te voy a preparar el culo Es que es muy pequeño El delay siempre es por más que nada Por los bajones FPS Sabes que pasa No debería estar haciendo esto Pero pues ya estamos aquí Mira, ahí hay un cofre Salada de adiestramiento Es que no tengo que estar aquí Es que esto es De cojonamente malo Pero malo de cojones Que estoy haciendo esto Aquí hay enemigos Que me sacan un montón de vida Y son muy peligrosos Pero no pasa nada Vamos a investigar el castillo ¿Quién dijo miedo? Voy, voy, voy Un poco bling negro Estos son peligrosos Me quitan un montón Bueno, no quitan tanto Porque traigo una buena armadura También, pero ¿Dónde me estripan? ¿Dónde me estripan? ¿Dónde me estripan, eh? ¿Dónde me...? Miren, por ejemplo Las espadas mejoran Un 17% de ataque Con estas armas Por ejemplo Me hago una espada Con esta porquería Y papa Se vuelve un puto asesino Pero de Dios Es peligroso Ay, no es cierto Necesito algo de piedra Para poder romperlo No Pero siempre se puede romper Con la altura Luminas asadas Luminas asadas de Hyrule También las armas Las pueden atraer a ustedes Para no tocar La contaminación Mandoble de viajero Es mejor que lo que traigo aquí Que este palo de papa Ahora lo mejoro Con la lanza Y hago una lanza perrona 14 de daño 14 de daño ¿Qué? ¿Qué haces? Arriesgándome un poco Por los memes Porque alguien dijo Que era un cobarde Y yo no soy un cobarde Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Alguien dijo No hay huevos Aquí se puede conseguir El escudo iliano También El alien shield Que tiene 90 de defensa Pero Pero es un coñazo Porque no me acuerdo Exactamente donde está Se prende lo demasiado Sé donde está La túnica de campeón Pero no me acuerdo Donde está El otro objeto Ahí está Para que no me pegue Kobe tan rápido Uniforme de la guardia real A huevo, papá Mira este link Míralo Arco de viajero Voy a tirar este arco Lanza de viajero Ok Mira Mira que hombre Ya soy guardia real Este traje no lo había conseguido En el juego no lo conseguí Está muy bonito Me la pone tiesa Como armas Ay cabrón Me caí Hay un bocoblin negro allí Aquí va a haber otra parte De la armadura Hay una espada Que también está oxidada Allá arriba debe estar Ah no Pues eso no estaba ahorita Pero el bocoblin negro Ya hizo respawn ¿Eh? ¿Qué voló una negra Y no me di cuenta ¿O qué? Tienes el mosquetero Soy un mosquetero guapo ¿Eh? Otro escudo Ok Vamos a ver Que hay acá arriba Pero posiblemente No hay nada Vemos que hay Si no me bajo Pues estoy en el castillo Creo ya Dentro Bueno voy a bajar Voy a bajar Me gusta el traje Me gusta muchísimo El traje Se ve muy bien Me siento elegante Debería llamarme Bob elegante Te imaginas De repente Debería llamarme Link elegante Esto tengo que activarlo Yo creo que Ah Para eso Son las cajas De ye Que acabo de romper Que imbécil Bueno acá abajo Hay más Hay más cajas de esas Acá hay un poco Blin negro Y deben tener Las cajas de esas Que papi Uno por uno Sin camisa Vente Acércate Claro Vale De esas no te salvas Cabrón Aquí no te van a ir A defender nadie Porque no tienes No tienes novias Aquí no hay novias Que te vengan A defender Solamente estoy yo Hay un arco ahí Solamente estaba yo Me encanta cuando En los juegos Puedes cambiar Las armaduras Me la pone tiesa A mi en esas tonterías Se ni me recordaba Al día tía Tirando escobaz Para que no se meta nadie Listo Activamos Plataforma Ah cabrón Salí por aquí Válgame la chingada A ver No tienes no ¿Cuál es no? ¿Cuál es no? En la marca Del santuario Esta que dije Que iba a ir a investigar Ahorita Capaz que no lleva Al mismo lugar Que estaba ahorita No hayas Se elevó por el aire y desapareció, jaja, que buen chiste Pero ni ese sentido del humor Te permitirá para que te pase, hijo de la gran chota Te partiría Puñetazos hoy Bueno, voy a Voy a mi lugar especial, voy a la caverna oscura Que cabrón, eh, no me dejó pasar Igual Un viejo puto, eh Acaba de destruir mi amor y mi dolor Me ha dolido mucho eso, que me haya mentido Que creo que nos lleva a este lugar Justamente, eh Ah, miren si es la entrada No hay un hosbling, como lo vimos Bueno, un hogling Hay un hogling hace rato, pero ahorita ya no está Creo que hizo la de La, eh, hizo el El me salgo en TP, a ver Tendemos subir A ver a donde nos lleva esto Pues Pues No, nos lleva a la acampada, eh A ver, voy a hablar con este idiota A ver si nos deja pasar Ah No, 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 no Lo mismo Bueno Como no me dan info Me voy con prunia Ok Vamos con prunia porque no me dan info Te revelas Te revelas contra Link Que hace pensar que Link no puede acabarte Link es chingón Exactamente Link realmente podría acabar con cualquier caballero de Hyrule Es el espadachín más poderoso de Hyrule Lo ha demostrado incontables veces Yo la verdad no me pondría el pedo, eh No estoy siguiendo órdenes Mira Tú sabes quién soy yo Tú sabes quién soy yo, perra Y ya he vuelto Bueno Al final van a dar lo que hace que los FPS se bajen O directamente se congele la consola ¿Con qué control estás jugando? Estoy jugando con el control de la Play 5 Es que en la Nintendo Switch Puedes comprar en internet unos Son como unos conectores USB Que se conectan mediante el Mediante cómo se llama Mediante el USB de la consola Del dock Y así juego con el control de la Play Sin comprar un control de la Nintendo Switch Me gustaría tener un control de la Nintendo Switch Porque dura un montón la pila Pero pues de momento estamos Bien con esto Llegamos Ya vino el Capitán Ya vino el Guardia Especial De la... Ah, los Poes Se pueden cambiar aquí Poe Cuando tenga Poes Vamos a poder entrar aquí Vamos a hablar con la idiota aquella Y a ver qué nos dice Hustler ya nos jodía En pocas palabras ¡Pronia! ¿Y bien, Linga? ¿Has descubierto algo? ¿Cómo? ¿Que la princesa apareció en el castillo de Hyrule Se convirtió en luz y se esfumó? La verdad es que tus historias Siempre me van más allá De cualquier cosa que me pueda imaginar Pero si lo aviso con tus propios ojos Tendré que creerte Y si es así Tendremos que recurrir a otros medios Para continuar con la búsqueda Bueno, la princesa Tuve que irse a algún lugar Que podría estar relacionado Con la catástrofe Es lógico, ¿no? Estaba pensando en algún sitio Donde podría haber pistas Ah, todo eso tienes de tableta ¿Verdad? ¿Me la dejas un momento? Lo noto un poco deteriorada Pero parece que funciona bien A ver, ese mapa Ajá Vaya, pensé que podría haber El mapa del Hyrule con la tableta Pero el video Un detalle importante La torre de mapeo Que permite registrar No está preparada Joshua ¿En qué estado se encuentra La torre del mapeo? Bueno, la parte exterior Está terminada Le pusieron silicón Todo con masking tape Para terminar todo, ¿eh? Pero al punto de teletransportarte Tal vez le faltan Algunos ajustes Si lo único que falta Es el punto de teletransporte Quizás pueda ocuparme Rápidamente el problema Que rica zapatillas Lleva a esta mujer, ¿eh? Quiero que me pises, mami Por favor Son medias, ¿verdad? Puta madre, ¿eh? Son como sandalias medias O son botas enteras Son botas enteras, ¿eh? Písame, mami Link, lo siento Pero necesito algo De tiempo para prepararlo Me daré prisa Me imagino que estarás cansada Así que aprovecha La espera para recuperar esfuerzos El refugio subterráneo Del fuerte Se ha convertido En una especie De alojamiento improvisado Allí encontrarás Camas libres Y una cocina Entre otras cosas Por lo que es un buen sitio Para descansar Si tienes cualquier consulta Al respecto Habla con aquel guardia Que ya hablamos con él Y nos abrió No tienes más que hablar Con el guardia Que vigila el refugio subterráneo Ahí en medio Y si te hace falta ropa No tienes que nada Que temer La tienda de Keo Que está a tu servicio Ese era el torreo De mapeo Avísame cuando estés listo Para hacer la prueba Bueno, Joshua Por fin llegó el momento De activar la torre de mapeo Yo me ocupo del transporte Tú tendrás que ocuparte Del interruptor Acaba de decir Click, click Su frasecita Insoportable Solo que ya no le queda Porque no es una No es una niña Ahora es una adolescente Y no le acaba de quedar Mira La cara de cringe Incluso De acuerdo Profesora Prunia Y la otra También De exagerada Vas por la cámara Gracias por acordarme Porque la cámara Lo voy a hacer Necesito hablar con Joshua Acerca de la cámara Es súper importante Que lo haga primero con ella Hola, línea 12 Ah, bueno Se llama con cinta masking Y el print de la barquita Yo qué sé No, se aguanta Un poquito también De resistol Para que no se estén En los asientos ¿Ves? Toma, lo que llevas Unos tacones Falso No mientes No me exites Por favor A ver, eso va aquí No parece que hay aquí Ya está todo listo Link Ya terminaste Todo lo que tienes que hacer Que bien Yo también terminé Mis ajustes Con esto Al punto de teletaporte Ya vería funcionar Joshua Está listo Dale interruptor Y se queda pegada Ahí está la industria Ahí está la información Sheikah Que les gustó Es lo que les digo Los ancestros Sheikah Las torres Todo eso Usaron todos los Todos los ¿Cómo se llama? Tornillos Todo para hacer tonterías De ese estilo Básicamente es investigación Por eso ya no están Mira esta Pruneada Para negarle Por detrás Y tremenda nalgada Que suena Yo la verdad Sí Le saben Los de Nintendo Que nos gusta Ya son activas Todas las torres Para ir Pero me parece Que las demás Torres del mapeo También funcionan O sea Todo el cableado Por debajo Está hecho por ellos Mira El satelita Por el Ahora toca a ti Link Para empezar A cerrar la tableta Sobre ese terminal De ahí Espérame Tengo que ir a Tengo que ir a Rezarle a Dios Por si me voy a morir Irme tranquilito Un momento ¿Dónde vas? A rezarle a Dios Vas a la torre De mapeo Si solo registras La tableta Para ello Solo tienes que Acercarte la terminal Puta madre Me atrapó Que rara se ve Como que Sea la click click Es super raro Ataca a ti Vamos a poner la tableta Pon la Pon la switch ahí ¿Cuál tableta? Es una switch Ahora está la torre de mapeo Que debe registrar En tu tableta Ahora deberías poder Utilizar el punto De teletransporte Los puntos De teletransporte Permiten volver A un momento dado A cualquier A cualquier torre de mapeo Que tenga registrada Es ingenioso ¿No? Parece la única maravilla Que ofrece la torre de mapeo Su función principal Es la cartografía Lo que concreta La elaboración del mapa El mapa emplea La torre de mapeo Para explorar el terreno Directamente Y transferir los datos A la tableta Impresionante Eso sí Para explorar el terreno Vas a necesitar Una parabela Sé que nadie Es tan esperto Usándola como tú Pero eso Nos hemos atrevido A hacer ninguna prueba Hasta ahora Pero no perdemos Más tiempo Aquí tienes una Ya debemos la parabela Por fin ¿Eh? En el cielo Que te entregó Prumia Permita aprovechar Las corrientes de aire Para planear Oprime el X Cuando estés en el aire Para usarla Bueno Llegó la hora de la verdad Hagamos primero Un reconocimiento de prueba Vuela un poco Por aquí Por allí Y luego Ven a verme Yo voy a observar Desde el laboratorio Bueno Ya terminada La exploración de prueba Hablaremos sobre Cómo proseguir La búsqueda De la princesa Zelda Lo primero Se va a registrar En el mapa Los lugares Donde se han producido Los extraños sucesos Pero por ahora No olvides volver En una pieza Le meto el huevo Le meto el huevo Bueno Hagamos la estupidez Más grande Que has hecho En tu vida Si eres idiota Tenían que hacer tentáculos Porque a los japoneses Les excita ¿Eh? Para los que se preguntan ¿Qué le pasó A los A los A las Tecnología ancestral Ahí está Utilizada para esto La puta madre No es tan bueno No es tan pendejo Daño mental Pues míralo a Link Siempre le puede Ahí está Ya tenemos mapeada La primera zona Se ha registrado El mapa De la superficie También del cielo ¿Eh? También se ha registrado El mapa Del cielo Ok Vamos por la ropa De campeón A ver si la puedo alcanzar Creo que no lo voy a poder Hacer a la primera Pero lo voy a intentar Voy por la ropa De campeón Que es la La armadura De Link especial Esa que sale Al principio Del Breath of the Wild Bueno la que consigue Es la azul La tunica de campeón Voy a ver si alcanzo A llegar con la comida Que traigo Con la resistencia Que tengo Si no pues Me regreso Y ya No pasa nada Me hago TP De regreso Y ya Me hago un salto De fea Un poquito Tengo que comer Algo que tenga Nutrición Esperemos que llegue Con la energía Que traigo Si si llego Si llego Si llego Si llego O tal vez Como sabes Que esta el de este En el trono Cuando llegas A la casa De Link Hay un lugar Secreto Donde te dice Que hay una ropa Secreta En el cuarto Del trono Necesitas activar Las antorchas Te lo comento Por si quieres saber Hay un Hay un Hay un de este De allá Un templo Ahorita lo voy a hacer Un santuario Perdón Llegamos Joyitas Castillo de Jairo Llegamos Joyitas Para ello Necesitas prender El bracero este Y el bracero este Listo Con esto Se abre La cámara secreta Donde está la tónica De campeón De Link Nueva tónica De campeón Reseñada La prenda exclusiva De quienes se ganaron De favor De la familia real De Hyrule Esta versión Incluye varias mejoras Como por ejemplo Una hombrera Wow Cuantas mejoras Una hombrera Pero es mejor defensa Que la que traigo Ahí está El Link Original Simplemente Que le falta Su arrellito Para agarrarlo Mira Link así Míralo Qué bonito ¿A poco no te la pone Ties este Link Ahora 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 Hay que investigar El santuario Que está acá De lado Voy a poner la capucha Porque me siento más Yo soy super ella Así que yo soy Con capucha Tiene una hombrera De punta Espuma No está cocida Está pegada Porque nos dio paja A mejorar la bien Son unos cabrones Realmente Si te lo creo Si me lo dices Si te lo creo Está lloviendo No deberían escucharme Con facilidad Estos Bokoblins Están bien cabrones Puta madre Que así me ve Aquí el cabrón Míralo Míralo Me estoy infiltrando Sneaky man Esto es soldado ¿O qué? Espada real Ok Ok voy a dejar Un objeto Porque hay Una espada real Aquí Ok Ahora Cállate Órale Primera Su madre Ahí está Voy a desechar Voy a desechar Un arco Voy a desechar Este Eh perro Espérate Desperto Listo Tenemos Tenemos el arco Es peligroso Hacer esto Y no lo hagan Si juegan La primera vez Yo es porque Ya jugué Esta mierda Y me sé Por dónde mover Que ninja Ahora como león Como rebe Y un moco Se na mera Atrás Que podría ser Que se llegue Medio No No moqueado Medio Mequeado Ok A ver ¿Dónde estoy? Ok Voy al Ah Un cofre Un arma ¿Verdad? 20 rupias ¡Wow! 20 rupias En una zona peligrosa Gracias por el juego Me siento millonario Cuando hacen esas cosas Mañana Presidente Mañana Voy a hacer Presidente Ya Aquí hay mucho Covid Ya Vamos a activar El santuario Y ahorita Investigamos Un poco más Creo que este santuario Es más complicado Santuario De Ceruta Ceruta ¿Quién? Ceruta ¿Quién es ese güey? Ceruta Punto de apoyo Ok ¿Cuál es el punto de apoyo? Ese Ok Vaya apoyo Link Subete Por el amor de Dios Lo que no sé En este juego Porque no me acuerdo Es si hay ¿Cómo se llama? Si hay Que los cofres Se restauraban Los cofres normales Se restauraban Después de Que pasara La luna Carmesí Ok Aquí ocupamos Otro apoyo Madre de saber Que el juego Obligatoriamente Te quiere hacerlo De otra manera Y tú lo puedes Solucionar De otra manera Por ejemplo Aquí tienes que poner Un punto de apoyo Para hacer todo esto Y todo eso En vez de hacerte Un puentecito perrón Y ya terminas Esta trama Me voy a caer Enfrente Ahí está Te das una rampita Perrona Y llegas Cetro mágico Esto se puede usar Para hacer ataques Mágicos Con algunas gemas Es bastante útil Para serles sinceros Voy a dejar esto Y voy a llevarme este Se combina Por ejemplo Con el cetro Es para hacer Los cetros De mágicos Los cetros De fuego Hielo Trueno El que sea Por ejemplo Aquí te pide Que pongas Un punto de apoyo Para que puedas subir Así bien complejo Y bien difícil En vez de decirte ¿Sabes qué? Puedes hacer así Haces esto Y subes En vez de toda La explicación Del juego Que te da Y te lo haces Fast and Furious Como un animal Como un animal No he rezado Con la diosa Se me olvidó rezar Me parece que llegó Sí Me llevó bastante luz Chicos Al principio Al principio Del directo Lo hablamos También a Eric Balbo También le llegó Una putaza Un putazo De dinero Que cuando pagas Impuesto Está una mierda Esos lugares Voy marcando Chicos Porque vamos a ir A esos lugares Porque son importantes Para conseguir La espada maestra Así que Les voy avisando Que ese lugar Es obligatorio Ok Investigamos El castillo De Draculón Digo de Hyrule Es que saben Porque yo soy bueno Investigando castillos Chicos Ya saben Donde viví yo El castillo Este es una mierda Comparado con el castillo En el que estuvimos Viajando Uno que se ha estado En castillos Bien culeros Dice No mames Ese castillo Es un paseo Y tiene peor biblioteca Que la de nosotros Papá si pagaba Los libros No decía Que se iban Por una campaña Política Apoyando a tu compadre Espada de caballero Es que están rotas En general Que es toda la sal Me la voy a combinar Con esta Ahí voy yo Buscando pito Porque este lugar Donde me encuentro Un enemigo Y me encuere Me va a encuerar De verdad Allá delante Hay algo bueno Pero no me acuerdo Que es Pero es super peligroso Para donde voy Podría trepar Y escapar Pero mira esto Está lleno De estos desgraciados No 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 mames Cabrón No mames Presioné el botón Select Rápido Y no me detectó El juego No pasa nada Pero Me resbale En pocas palabras Me resbale Échale la culpa Que me resbale No me digas Que sufriré daño Me iba a curar Pero no pasa nada Igual no te deja Muy lejos El juego Siempre hace Saves Cercanos El moblin azul No le puedo ganar Yo creo Yo paso de pelear Con él Un lique lique Que quiere putazos Abre la boca papi Que abras la pinche boca Perro Otra vez Guardaste la boca Saca la boca Dame un cofre bueno Dame un cofre que diga Valga la pena Vale la pena Esto vale la pena Es lo que le digo Aquí pueden andar Full full Como un puto dios O full full Te van a follar En la esquina Te pones como tanquerón Potente y vigoroso Arco de soldado Un buen arco Lo voy a cambiar Por Ese botca Ya paré más Bosteados Con algunas cosas Otro arco Y otro arco Que voy a tirar Debe intentar conseguir El escueliano Pero es que no lo voy a usar Ahí hay un puto lagarto azul El cabronazo Se esconde ahí arriba Para que no lo veas Pero te va tirando Nalgadas cuando quieres Me pueden matar De un golpe Los enemigos de aquí Primer aviso Va a pasar Nada más tiene un moblin Ahí al lado Besándole las nalgas Allá debe haber algo bueno No Es el pilar Para subir Es un pedo ¿Quieres pelear? ¿Qué les dije? Me puso de a perro Solamente con un disparo Cállate a ese puto Cuatro Lizalfo azul 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 Arco reforzado Lizal Este está bueno Para mí Voy a tirar Este Este está potente Voy a usar El bueno Este Perro Perro apúrate Porque necesito irme Porque acaba de caer Una estrella allá Dorada Que la quiero Te caíste Que lástima Voy por la estrella Dorada Que está aquí Voy por la estrella Que acaba de caer Que cuesta 200 Venderle Y ocupamos Ni dinero Ando pobre Y ocupamos Comprar una casita Y el terreno Vale 1500 Estamos bien jodidos Ustedes no vieron Nada Está en la torre Podemos llegar Rápido Vamos a la torre Vamos rápido 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 A la torre ¿Dónde está el mapa global? Está cerca de la torre Hay que ir Me voy a hacer TP Acaba de caer Una estrella fugaz Cerca de la torre Se ocupa para hacer mejoras Pero créanme Que me sale mejor Venderla en 200 Sale casi igual Que vender Uno de los De los productos De los dragones Legendarios Por precio Y calidad Ahora el problema Es verlo Donde cayó Si es que no se hace de día Porque a veces Pasa que se hace de día Nada más se hace TP En algunas zonas Porque el juego Está hecho con las popos No con las popos No pero pues a veces Si falla un par de cositas Lo malo es el TP Miren lo que tarda En cargar El área Con que no amanezca Todo Chile No lo veo ya Chicos Valió pene Creo que ya se acaba Acaba de desaparecer Yo creo el cristal Ya Allá está Allá está Nuestro querido Y delicioso Cristal Nada es cierto No tengo la habilidad Es que hay una habilidad Que puedo utilizar Pero no la tengo ahorita Es muy útil Para poder explorar En área En áreas voladoras Puta madre Acaba de desaparecer Ya la vi Ya la vi Ya la vi Toda está ahí Toda está ahí Toda está ahí Fragmento de estrella Fragmento de una emision Esa roca cayó En el cielo Al ser similar A una gema Posee un gran valor Se dice que tiene capacidad De iluminar los alrededores Vamos Hemos conseguido Nuestro objetivo Hemos triunfado El día de hoy Hemos tenido Dos muertes Nada más Y el triunfo Siente como si hubiéramos ganado El campeonato mundial De Pokémon Tenemos buenas armas En nuestro haber Escudos perrones De alto nivel Para combates Difíciles Y estamos joyitas Eh Todavía está mi caballo Aquí Míralo Y te quedas Eh puto No te vas a ir Al rato te voy a llevar Un establo Al rato busco un establo Y te llevo Voy a hablar con Frionia Que me dijo Que hiciera Frionia No me dijo nada ¿Verdad? Hola de nuevo Que buen salto Link No esperaba menos de ti La verdad ¿Cómo te fue? ¿Pudiste hacer una exploración Para el mapa? Ah estupendo A partir de ahora El mapa será esencial Para investigación Se han levantado Torres de mapeo En cada región del mundo Así que usarlas Para siempre que las necesites Y ahora leemos De lo que realmente importa Esto no es el único lugar Donde la catástrofe Haga usado estragos Ahora mismo hay noticias Estreñas Por todo Jairo ¿Me enseñas un momento El mapa? Digo La tableta Primero tenemos Hebra al noroeste Luego Eldin al noroeste Después Gerudo al suroeste Y por último La Nairu Al este Los lugares Han ocurrido Estos extraños Sucesos Se concretan En estas cuatro regiones Disculpa Que lance al aire Una conjetura Sin basarme En ninguna prueba No obstante Estoy convencida De que si Investigamos Estos sucesos Obtendremos pistas Sobre el paradero De la princesa Ahora que la han venido Se ponía Hay un rumor De que vieron A la princesa En la aldea Orny de Hebra Al noroeste Es posible Que no sea No sea más que eso Bueno No es posible Que no sean más que eso Su rumor Sin fundamento Aunque normalmente No le daría La más mínima creibilidad Quizás este rumor Pueda resultar Una pista clave Te da chamba Por cierto Yo no tomaré Mi investigación Sobre los abismos Y las ruinas Que he dejado Desde la catástrofe También buscaré Pistas que conduzcan A la princesa En las aldeas Y otros lugares De paz Cuento contigo Para investigar Los extraños Estos Estoy convencida Que lleremos A la princesa Zelda Aquí está la mocosa Ahí va Eh, espérate Lo siento Tengo que hablar urgentemente Con Rodber Acerca a nuestra investigación Sobre los abismos Esto es súper importante Que lo hagas Antes de que hagas Que avances en la historia Porque Rodber Es Estos son los que Te desbloquean La cámara del juego Si no tienes la cámara No vas a poder tomarle fotos A los bosses Y si no tomas fotos A los bosses No sé si las puedas conseguir Más adelante De momento no he encontrado A nadie Pero posiblemente Es igual que en Breath of the Wild 1 Donde compras las fotos Pero de momento Estoy súper incómodo Si de partida de Breath of the Wild Te aparecen algunas en este juego Si tienes partida Del Breath of the Wild Te aparecen algunas en este juego ¿Cuáles? Yo tengo toda Tengo toda mi partida Al 100% Bueno, me faltaron Bastantes semillas Kolog Eso sí me faltaron Nos vemos luego A ver si despeja pronto Eh, ¿qué pasa ahora? Además de que las cuatro regiones Que te pedí investigar Una aldea despertó mi interés Precisamente La estoy estudiando ahora Para avanzar Necesitaría poder trabajar Sin interrupciones ¿Qué aldea? Te tengo la aldea Kakariko Un lugar poblado De tribu Sheika En Necluda Al suroeste En Hyrule En la aldea Cayeron unas peculiares Servidas sonan En forma de anillo Debe haber algún motivo especial Así que los investigadores Delite del grupo De investigación sonan Se ocupan de ello Si quieres descubrir Más cosas acerca de los sonan Lo más sencillo Es que te le preguntes Al grupo de investigación ¿Te interesa? Pues habla con Aplan En el refugio subterráneo Donde tienen un cuartel Donde la patrulla General de la patrulla Examinadora Debe poder indicarte Donde está la aldea Él sabe más Que yo de geografía Y te puedo dar más datos Ya que envía A los equipos De la patrulla De expedición De todas formas Puedo pedirte Al grupo de investigación Que me eche una mano Con esta aldea Ahí te dejo los encargos De investigar Los en los procesos De concreto En las cuatro regiones Que te comenté Ok Por eso te voy a hablar Con Rodber Por todo el momento Estoy delegando Él Todo lo relacionado Con la tableta No para No para de hablar Todo el momento Sobre ideas Para mejorarla Que si hace falta ajustar esto O me faltan datos De aquello En fin Si no has hablado con él Te recomiendo Increíblemente Que vayas a saludarlo Por cierto Fue la princesa Quien te mandó Confesión Esta túnica ¿Verdad? Me alegro que haya terminado En tus manos Te queda de maravilla Eso Miren Chicos Esos pequeños detalles No vas a ser rancho Que parecen Ah Tus caballos Pues no me aparecieron No me aparecieron caballos Tengo Tengo a Epona Y tengo a princesa Que en el otro juego Y uso Y es que realmente Uso la motocicleta No me figué O cap Es que nunca me di cuenta Pero creo que no Ah es el cabrón De los Orny Este me puede ayudar Ah perdón Este pequeño detalle Este pequeño detalle De que Por ejemplo Prunia Se da cuenta Que traes La armadura Esta La túnica De campeones Esta Es algo Pequeñito Insignificante Pero es muy útil E importante Porque te mete bien En el oro ¿Qué tenemos aquí? Si lo está Me resulta Extremamente familiar Ah claro Pues es su valiente Que protagonizó El lanzamiento inaugural De la torre de mapeo Fue un acontecimiento Que pasará Los anales Del historia Sin duda Dime ¿Cómo te llamas? Link interesante Un segundo Oye te llevas igual Que famoso Espadachín Que responsabilidad Seguro que Más de uno Te confunde con él Bien Permite que me presente Yo también Me llamo Penn Y trabajo en el reportero Para la gaceta El trébol La activación De la torre de mapeo Me dará Para un excelente artículo Ya verás Muy pronto Podrás deleitarte con él Pero quizás Deberías saber Que la gaceta Andamos algo cortos De personal Ahora mismo Me paso los días Volando de un lugar a otro Para cubrir tantas noticias Como puedo Por eso nos vendría bien Contar con sangre nueva Creo que podría ser Un gran reportero La sede de la gaceta Está al noroeste En la región de Ebra Queda justo al lado Del puente Que lleva a la aldea Orny Si te interesa Mi vergüenza Pasa a hacernos una visita Y con eso me despido Hora de aguacar el ala Hay un tema Quiero conseguirle Espada maestra Hoy A ver si puedo Pero tenemos que viajar Por todo Hyrule Y voy a tratar De activar la mayor cantidad De torres que pueda En el camino Porque puro Bla 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 Todos los personajes Y nada de acción Pero creo que tengo que ir Primero a la aldea Cacarico Antes de hacer cositas Bueno a la aldea Cacarico Para hacer cositas Para que me digan Ciertas cosas De que tengo que hablar Con la vieja chota Tengo que hablar Con la vieja chota Que no me acuerdo Como se llama ahorita O aquí son 40 corazones En el primer celda Son 40 corazones Eso son 30 chicos No me acuerdo Y eso que lo habría Hace rato Pero no conté Los corazones Bueno voy a preguntar Dónde está la aldea Cacarico De una vez Al viejo puto este Para que nos diga Hay un montón De personajes estos Que te dicen Cositas importantes Para misiones secundarias O temas Alien te voy a ir Pones a partir Que valiente Tu parte de hacerlo Cuando los monstruos Nocturnos empiezan a aparecer Es fácil de perderse Así que te recomiendo Que compruebes Tu destino Antes de partir Me conozco Como la palma De mi mano Así que si tienes dudas Sobre las tribus O núcleos O población Pregunta Me voy Acá está Un segundo Es posible Acá soy el famoso Espadachín Como alegre Que estés sano y salvo Permite como presente Soy Glaren Comandante de la patrulla Exterminadora Por la orden de Prune Dejamos a su lado Las áreas de búsqueda Para encontrar a la princesa Zelda Por eso retomamos Nuestra misión De acabar con los monstruos Que alozolan Todo desde la catástrofe ¿La patrulla qué? Es el nombre del grupo De cosalto que creó Prune Con el cometido de liquidar monstruos Desde que se produjo La catástrofe De todas las regiones Han aparecido monstruos En grandes números Muchos habitantes del reino Se presentaron como voluntarios Para luchar contra ellos Los distribuimos en tres equipos Que se encargan de velar Por las agentes Y poner fin a esta amenaza Yo soy el comandante Que está al frente De las tres equipos Que forman la patrulla Decido con quien se explica Cada uno Me he obligado a hacerlo Regresar temporalmente Para que colaborasen En las áreas de búsqueda De la princesa Pero ahora hemos reanudado Nuestras misiones originales Y a los monstruos Que aparecieron en las zonas La catástrofe Oye Link Por cierto Hoy que eres el mejor espachín De todo Hyrule Por eso quisiera pedirte un favor Si alguna vez te topas Con algún equipo de la patrulla Les vendría bien la ayuda De alguien tan diestro Con la espada Es muy útil Es muy divertido Hacer las misiones estas Te dan Aparte tiene recompensas Muy buenas Como armas y otras cosas Adiós Ah, ese es el idiota De investigación Cuando consigo ingresar Al grupo de investigación Ahora me toca quedarme A la espera Esto ya lo habéis leído Es lo mismo Que ya me voy Déjame en paz ¿A todas las brachas te aparecen? Según yo no No me aparecieron la otra vez Eh, allá está la máquina de Robert La mamacita que le dice Vamos por favor Ese vamos por favor Lo voy a hacer Esa misión es importante Que la haga antes de avanzar Porque Ah no Es una pila nada más Esta misión Yo no la hice Hasta que yo me había pasado La primera zona De 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 los De los Orni Por ejemplo A esta misión la hice Hasta que me pasé los Ornis Cuando yo no la necesitaba Buenos días Bonita mañana Oye chicos Veo que está sacando Eh No está sacando El máximo provecho De tu A tu tableta prunia Mira como le importa Está hablando ella Y yo hablando con Rodber Todavía puede mejorarse Ven a verme al laboratorio Investigación Cuando tengas En realidad Investigación del subsuelo Vamos Robin ¿Me escuchas o qué? Ah si estaba hablando sola Ah perdona Dime dime Desde que quiero investigar El subsuelo Pero si no me haces ni caso Iré sola Es tan fácil como saltar Al abismo Ni se te ocurra El subsuelo es un espacio Inmenso que se abre En el fondo de los abismos Y apenas ha sido investigado A mi también me interesa Saber que puede haber Allí abajo Tienes que ser un sitio Sumamente fascinante Es super fascinante A mi me gustó un montón Muy peligroso la vez No puedo conseguir que vaya A semejante lugar Yoshi Si pasara algo A la estudiante Favorita de Prueba Me llevaría Tremendo regaño Al hilo de este Podremos entender Mejor el subsuelo Si estudiamos El dibujo humanoide Hola Si estamos en plena conversación Aquí está Yoshi Para que la sepa ¿Quién es? A mi se me olvidó El nombre de ella Deja que te hable Sobre el dibujo humanoide Encontramos un diseño De dibujo Entre las cosas Que el equipo de investigación Siento el subsuelo Trajo a la superficie Un cabrón diciendo ¡Chingan a su madre! Se trata de que Hay un fragmento de piedra Muestra una figura bípeda Que alza el brazo Sobre la cabeza Verá que parece una persona Si así fuera Supondría una prueba sólida De que el subsuelo Está habitado Por eso quiero descender allí A comprobar yo misma Si hay algo que se parezca Al dibujo Pero Roswell dice Que es peligroso Y no me deja bajar al abismo No tiene sentido discutir Yoshi El deber de llama Yo mismo me ocuparé Investigar el dibujo Y de paso me llevará El link conmigo Con la cámara De tu tableta Prunia Puedes tomar una foto De algo que se parezca A ese dibujo Así luego Se la podremos enseñar A Yoshi ¿Qué te parece Mi plan infalible? ¿La cámara? Ah ¿Cómo? Pero no sabes qué es Y es una de las funciones Básicas de la tableta Prunia La cámara te permite Fotografiar tu entorno Es muy útil Parece que uno Contrae el todo La tableta Prunia Pero no importa Yo te explico Cómo usarla Hay momentos en monstruos Hay un montón de monstruos En el subsuelo Así que cuento contigo Como guardaespaldas A ver Debemos entrar al abismo De que se abra El sur del fuerte vigía Yo voy yendo Sígueme cuando Te hayas terminado Con tus preparativos Allí te veo Robert espera Que te quiero comentar Una cosa Te faltó el arco ¿Cuál arco? Oh Ya se fue Sé cómo terminaste Metido en todo esto Spachin Lo siento Si te digo la verdad Robert puede tomar Decisiones Sin parar A pensar las consecuencias Bueno Por lo menos Llévate esto Ya tengo muchas de esas Ah sí También esto Ok Los abismos son tan profundos Que la luz de la superficie No llega hasta sus profundidades Es decir Que ahí abajo Es tan oscuro Como la noche Si comieras una flecha Con una de esas Femillas Luminadas Si le disparas Podrás iluminar la zona Inténtalo Encontrás al abismo Al que se fue al Robert Si sales por la puerta azul Del fuerte Vigía Y sigues derecho De la cámara No sé casi nada Pero confío Que te llevarás algo parecido En el dibujo manito Y cuidarás del Robert Bueno Esta cámara Aquí se desbloquea Toda la cámara No la tengo Pero la tienes que ir a desbloquear Para poder utilizarla Si no No le puedes tomar fotos A los enemigos Esta Mira Este personaje Y este personaje Ya y no por Estupidísimo Y este Ni se diga Ahí lo perdió el caso En Japón Dos minutos Que vieron a Yosha Y paja doble Se hicieron tremendo pajote A ver chicos Primero quiero ir a un rancho A registrar este caballo Así que Antes de ir al basurero Vamos a ir a registrar el caballo A ver Déjenme ver el mapa Porque no me acuerdo Donde estaba el rancho Más cercano Que es el rancho Del bosque El rancho Del bosque Están los cantantes Está por aquí Tengo que ir por aquí Hacia acá Tengo que ir por aquí Aquí está el rancho Del bosque Es difícil manejarlos Al principio Debería intentar sacar a Epona A Pepona Para tenerlo Bonito el amigo Pero está Creo que en el otro cuarto Ah Espérame O como vamos a llevar A este idiota Que mantenga su porquería Esta arriba Voy a tratar de hacer Todas las misiones secundarias Que pueda A lo loco Ahí está Sí, sí Ya vengo Que me Estás acercando Está loco Pero sujetar tú Bueno, venga Cuéntalo Ahí está Está loco Seguro que no se caerá Sí Que no Que no se va a caer Se aguanta solo Bueno, en general Nunca se me ocurrió De algún modo Tengo que asegurar Ya, no mime Eso ya ni siquiera Lo voy a leer Porque lo mime Todo listo Seguro que no se mueve Ni un centímetro Al fin puedo descansar Los brazos Es el día más feliz de mi vida Toma, quédate Por las molestias Veinte rupios Bueno, que Tanto se falta Habrá abierto el apetito Tienes comida especial Bolas de verduras Vigorizante Y un hongo de mierda El men colecciona hongos Yo desconfiaría De ese cabrón Por el tema De que nunca sabes Que le puede gustar Te dice que le gustan Los hongos Pero le gusta Que le coman el hongo Y como tú eres el más cercano Pues dice Hoy le meto el hongo Ahí va el gorón vendedor Nunca lo veo Casi este Ahí te quedas Perro Ey Se produjo la catástrofe No paran de ocurrir Cosas extrañas Immanuel Lejos El otro día Se estropeó el martillo Que me había acompañado Tantos años No me queda más remedio Que ponerle una piedra A un palo de madera Para hacerlo improvisado No es precisamente bonito Pero es mejor que mi martillo No No, pensé que me iba a vender ¿Y el caballo? Ahí está Caballo homosexual De las montañas Chicos Si por ejemplo En los árboles estos Pones una manzana Te aparecen creo que En los lugares más cercanos Del ¿De cómo se llama? Del Donde están los Kolok O creo que tesoros No estoy muy seguro El 100% Lección de lanzamiento Ay Dios mío Me han enseñado Cómo lanzar ahora Dios mío Es un antuario Que alberga El poder de confinar Y purificar el mal Alcalde Con todos los aquí Pues sigue nuestro consejo A mí no ve la puntería Y arroja el material ¿Cómo se hacen un pajote Los que hicieron esa parte? Otros tipos de ataques No suelen tener efecto Debes prepararte a conciencia Los de Nintendo Creyéndose Dios Excelente Debe engañar por los movimientos Del enemigo Y arrojarle el material Dominado a la perfección A todas las lecciones Que ha recibido Puedes acceder al corazón Del santuario Que es una tontería Algunas misiones Algunos templos Son complicados Y otros son Una tontería completa Sable sonianio Lo tengo todavía mejorado ¿Puedo ir a tirar uno? No, tengo este ¿Qué tiro? Es que no sé ni qué tirar Voy a tirar yo creo que el cetro De momento no lo estoy usando Me sale mejor el ataque a larga distancia Solo casi hasta el final Es que cuando consigues ya ocupamos magia Flor bomba está bien Me quejaría más Pero flor bomba está bien ¿Por cuánto va a ser más en directo? No lo sé chicos Un rato más No sé si alcanza a conseguir la espada Quisiera conseguirla Pero no creo que alcance Porque es muy largo chicos La aventura O sea el mapa es gigantesco Y para conseguir la espada Tendría que concentrarme Nada más conseguir la espada A partir de ahorita Lo puedo hacer Lo puedo hacer perfectamente Y dejarlo de la foto Para el rato Pero podría concentrarme Nada más en lo de la espada Pero primero tengo que ir A Kakariko Village Para hacerlo de impa Me ignora el puto Míralo Le acabo de chiflar No somos amigos Solito todavía Me equivoqué Es para allá Te voy a mandar Ahí hay un Hay un coloc ahí arriba Pero bueno Aquí está Satoli Pero voy a pasar Al rato lo veo Ahí está el puente Meter Más adelante Está el rancho Del bosque Ah, eso también Es importante Que hablemos con ella ¿Cómo va todo viajero? Disfrutando de tu aventura ¿Andas tras algún tesoro De Nambob? Si no No acudirías a alguien Que entiende Tanto del buen vecino Como yo ¿Qué tesoro? Ah, mencionas que ni siquiera Te suena No puedo creerlo Te presento a los diversos tesoros Que pertenecieron Al legendario y famoso Forajido Nambob Al parecer Su sentido de la moda No tiene igual Corre el morde Que Nambob se dedicó A coleccionar ropajes De todo el mundo Y los ocultó En distintos partes De Hyrule De ser cierto Quien puede resistir A la tentación De buscar una recompensa Tan atractiva Por ese motivo Todos los amantes de la moda Andamos como locos Detrás de algún tesoro De Nambob Ah, claro Pero el encuentro No puede ser fruto de azar Seguro que el destino Nos ha unido Si quieres te puedo revelar Los secretos de donde Si los rumores son ciertos Nambob te escondió tesoros Cuéntame A ver que te interesa el tema Primero que anda Llevas un mapa contigo Y ya te mapan las locaciones A ver Porque tengo entendido El conjunto salvaje Que te llena de fuerza Al ponértelos allá Por esta zona El conjunto estiliosísimo Que permite escalar rápidamente Por cualquier risco Debería hallarse aquí Y el preciso conjunto Que protege las cargas eléctricas Debe encontrarse por aquí Si no me equivoco Tengo que buscarlos Porque no me acuerdo Dónde están Es lo que me han contado Unos contactos Trotamundos que tengo De todas formas También te digo Que estos vestimentos A mi Ni fue ni fue A luchar No es lo mío Ni la escalada tampoco Pero a ti Que se ve Así se te puede venir De perlas Para el viaje Ya lo creo Oye por cierto ¿Qué hay de las grandes hadas? ¿Quiénes son? No lo sabe Las grandes hadas habitan En distintos lugares de Hyrule Y emplean su magia Para reforzar las vestimentas Aunque por lo que parece Nadie las ha visto Desde que se produjo La catástrofe O eso dicen Porque creo que hay una Al noroeste Cerca del rancho del bosque Me pregunto Si que implicará Perdona Es que llevo tanto tiempo Pelenigrando solas Y sin charlar con nadie Que agarro el vuelo Bien sigamos con Cada uno por los nuestros caminos A ver si damos Con parte del tesoro De Nambot Cuídate Que bueno que llevo El caballo de una vez Porque Vamos a ocupar una brida Ah y aquí está Aquí va a estar Lo de Impa Perfecto Que perfecto momento No te vayas muy lejos Puto Que perfecto momento Ocupo a este Para ver lo de Impa Y para hacerlo De la espada maestra Para hacer la misión De la espada maestra La misión de Impa Es la espada maestra Obligatoria Ah Y voy al rancho Del bosque de pasada Y capaz que hago Lo de la misión Del La misión del cantante Pero están muy lejos También Eh Parecido esto es Link Desde que me enteré De que habían desaparecido Tanto como la princesa Tanto tú Como la princesa Zelda Habiéndose desaparecido Estaba preocupado Me alegro ver que Estás sano y salvo Pero dime ¿Y la princesa Zelda? ¿Cómo? De modo que todavía No hay resto de la princesa Zelda Link Creo que deberías ir a hablar Con Impa Entre los dos Estamos investigando Los geoglíficos Que Los geoglifos Perdón Que han aparecido Por todo el mundo Impa considera Que podría resultar útiles Para localizar a la princesa Zelda Se marchó un globo En un globo aerostático Y creo que está En el nuevo rancho De Ildia Ildilia Al noroeste Del centro de Hyrule Ese globo aerostático Se desplaza mucho Más rápido que yo Así que voy a darme prisa Para unirme con Impa Si me disculpas Reuneré en marcha Está cerca de los Orny Hacemos esa parte Para que al final Se vayan desbloqueando Las memorias De 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 Zelda Y conseguir cosas Quiero ver si consigo ahorita El de este de Nambo De este lo puedes encontrar Intentar conseguir Se están aliando Las cosas Para hacer todo junto Allá está el rancho Del bosque Y allá arriba Está al lado No, no No corras Spirit Estás bien Estás bien, ¿verdad? Sí, está bien Me perdonas Es que me distraje Me distraje tantito Y lo lastimaron Al pobre Aquí hay otro colo Debe haber un desgraci... Ah, sí Ahí está el rancho Del bosque Ah, no No hay un colo Ah, hay una guarida También Ha de ser Importantísima Aquí también hay un... Miren, es que Ya estoy llegando A todos lados Aquí hay uno De los pozos Que ocupo Investigar Es que hay Tanto que hacer Chicos De este juego Tanto, tanto Que hacer Que no sabes Ni por dónde Empezar A veces Ya casi llegamos A registrar A mi caballete Venir el rancho Podemos ocuparnos De tus monturas O puedes quedarte a dormir Si lo deseas Parece que no es miembro No, en los ranchos Ahora somos un registro De miembros Instaurado por el crimen De ecuestre Así que usan Nuestro registro Primero ¿Cuál es tu nombre? Me llamo El Inki Muy bien Con esto basta Para el registro ¿Quieres que te explique Cómo funcionan los ranchos? Sí, por favor Se acaban de ver Una breve explicación En nuestras instalaciones No solo puedes quedarte a dormir Sino que también Funcionan como un establo Puedes dejar tus caballos En nuestro cargo Y luego sacarlos De cualquier rancho Cuando lo desees Seguro que has visto Caballos salvajes Durante tu viaje Estrapas uno Tráelo a cualquier rancho Traigo uno Imbécil Una cosa importante Es mucho mejor Ir a las torres Y activarlas Y dejarte caer Y llegar a zonas nuevas Que usar el caballo Es un cáncer Andar en caballo Si puedes usar las torres Saltando Es mucho mejor Ves menos cosas Pero créanme Que es mucho mejor O caminando En él podrás registrarlo A tu nombre Para que convierta Oficialmente En tu compañera de aventuras Puedes registrar Cierto número de caballos Y luego sacarlos Y cambiarlos Y como te plazcan Bueno, es que en pueblo Empezar Bienvenido al rancho Si atras un caballo salvaje Y lo traes aquí Puedes registrarlo como tuyo Si lo sabes Puedes quedarte a dormir Y si hablas conmigo Desde el montador ¿Qué puedo hacer a ti? Registrar caballo Desgraciado De acuerdo Seguro que el caballo Que quieres registrar Es una mierda En fuerza Pero en resistencia Y velocidad Está bastante bien Carácter rebelde Es rebelde 90-20 rupias Pero ahí estás de suerte Los clientes todos Pueden hacer su primer Registro totalmente gratis Sigamos con el proceso De registro Primero ponle un nombre A tu caballo Ah, negro Le voy a poner Que es negro Sí He hecho tu montura Quieres llevártela contigo No, guárdala Por favor A rato la saco La montura Guarro No te preocupes Sé aquí estar muy bien Va a estar aquí muy bien Gracias por ser nuestros servicios ¿Dónde tengo la cabeza? No te he hablado Sobre el programa de puntos O ranchos Sí Programa de puntos Sí, es un programa muy sencillo Cuando un miembro usa Nuestros servicios Gana puntos Puedes conseguirlos Alocándose en un rancho Registrando un caballo Por ejemplo Además, la primera vez Que usas el registro Del rancho del bosque Registraste un caballo Ganaste dos puntos Si consigues uno Cuántos más Podrás llevarte Algunos de los maravillosos Premios que ofrecemos A cambio Si quieres obtener premios Dirígete al mostrador Donde está el archivo Del programa de puntos En dicho archivo Podrás consultar La información será Sobre los programas Así como todo Lo relativo a los premios En fin Aquí estaremos siempre Que necesites Usarnos sus servicios Creo que ya puedo Usar un premio ¿Eh? ¿Quiere que me haga un premio? Un punto más Y lo consigues Ok Voy a mimir Y ya puedo conseguir Mi punto Una cama normal No, no quiero usar el cupón Porque si no No me dan puntos Hasta la mañana Mira tus caballos Tendría que estar El caballo de Zelda Puta madre Es pinche noche Fue la noche De luna carmesí La luna Se tiñe de carmesí Cuando su luminoso resplame Baña estas tierras Las almas de los lunes Vuelven a sus ojos Y al igual Que durante la guerra Se dispone A abandonarlo Por vaya mierda Lo bueno es que estos men Nada más matan Y no violan ¿Te imaginas que violaran? Veo que hayas dormido bien Ya mi premio Puto Fue acumulado puntos Si quieres cambiarlos Mi premio Voy al mostrador Mi premio Quieres tomar tus puntos Por un premio ¿No? En este caso En este premio Por haber conseguido Tres puntos Un arnés de carga Ahí está Ya conseguimos El arnés de carga Ya podemos desbloquear A la primera hada Para tu caballo Link Si le pones un arnés Podrás encontrar varias cosas Como una carreta O un objeto Si consigues dos puntos más Conseguirás nada más Nada menos Que la tela De la edad De los caballos Si vas a la tentoría De la aldea Jatelia En el club Podrás usar la tela Para algo muy bonito Gracias por confiar en nosotros A ver Mira Link ¿Quieres sacar un caballo? Sacar caballo ¿Dónde? ¿Dónde están mis caballos? ¿Dónde está mi caballo De la princesa celda El blanco Que tienes que conseguir En la zona principal? Aquí están estos idiotas Los que ocupo Igual deberías contarles Lo que pasó Hablando de la gaceta Pues claro Una decisión como esa De no haber caído en el olvido Debemos hablar con la gaceta En el trébol Pero la gaceta No está en la región de Ebra A la oeste de aquí Por lo que he oído Pues si no Las oficinas son un rancho Pero hay un lugar Derecho hasta el lugar ¡Ay! Es cierto Para activar esto Ocupo primero Hablar con los de la gaceta Está bastante lejos Lo de la gaceta Tenemos que ir hasta La región de Ebra Y está de punta a punta ¿Qué le habrá pasado? Veamos a los maduradores ¿Tú también vas a decir El corón? No Bueno Allá registra el rancho Ok Voy al pozo Que está aquí Y vamos a ir a hacer Lo de la De ese en ambos Lo bueno Es que sigues aquí Estoy cansado Y me está dando Mucha hambre Mira Traigo doble escudo Mira Yo soy el Yo soy el tanque Ahorita Más lo que le pongas Está bastante bien Asentamiento de Rauru Bueno Vamos a nuestro primer Pozo Y después Buscamos Las porquerías De Mambot En parte Para adentro Cuantas joyitas Este chapobote Creo que te pegas A él Si te toca Así que No lo voy a tocar De preferencia Ah y en peor Pero ahí Ahí está Ya sé que está La tabla No la agarré Se me fue el rollo Pero igual También puedo hacer esto Que rico Dámela Todas las semillas Ocupo 500 Para ir luego Al abajo Es que no sé Qué hacer Debo ir con Rotberg Primero O ir a buscar Los objetos De Zelda También es súper Necesario No tengo una Piedra Para poner A esto Para romper Esta porquería Así que Como no tengo Usaremos La vieja Confiable Siempre Siempre funciona Pedo Pedo solucionado Mira ahí está El cofre En ambos Creo Ah no Es un cofre De mierda Casi lo tengo Déjame pensar Es increíble Hermano No puedo creer Que estamos A punto Para llegar Cómo llegar Al tesoro Espera un segundo Presten Nadie te ha dicho Que no escuches Conversiones ajenas Pero ¿Cuánto llevas ahí? Nosotros encontramos El tesoro Antes que tú Así que Ni se ocurre Llevártelo Bueno Aunque todavía No sabemos Cómo llegar Al fondo A esta Porque está Arribado Por esa Ciénaga Sin fondo No hay Donde Prender Los pies Es posible Pasar Sin caer Si eso Ocurre Seguro Que no la cuentas Total que Estamos pensando Cómo atravesar Porque el tesoro Tiene que estar Allá adentro Cállate la Cállate la boca Priste Le diste demasiados Detalles Uff Se me escapó Don Estoy intentando Pensar cómo Llegar el tesoro Tú vigila Y todos nos molestos Estamos ocupados El tesoro Es nuestro ¿Estás seguro? Porque yo puedo Hacer esto Mira Me la juego Bueno Van a regresar Allá Y ya salí Así que Te la pasas A pelar Perro ¿Eh? Oh 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 Y ahora ¿Quién Podrá Defender Atrapada No Está lloviendo ¿Por qué Tiene que llover Justamente Ahorita Siempre Llueve Cuando no lo Ocupo A ver Siempre está El plan B El plan B Es hacer eso Miren Uno Dos Tres No Salto Es que no salta Chicos A veces salta Con velocidad A veces no Es el combo De la De la porquería Puta lluvia En serio Oh Jesús Bendito Sida Sida Aquí no Por favor En peor No debe ser esto Debe hacerlo Con unas tablas Pero me pasé De lanza Quise hacerme Más chingón Y me lancé De lleno Y me estoy Muriendo Ahora Me está pasando Factura Haber hecho Esta estupidez Y no hay nada Que me permita Salir Chicos No está saltando No está saltando Y me está poniendo Nervioso Si tuviera un cohete Fuera más fácil También Si pudiera sacar Un artefacto Zoran Podríamos hacerlo Santo Dios No voy a poder salir Creo que no voy a poder salir Ni de cojones Ya me robaron el tesoro Por andar Siendo el idiota Y es que ¿Por qué tenía que llover Ahorita? Pudo haber llovido Pudo haber caído Una buena lluvia Tres años después Tres putos años después No Ahorita que necesito Moverme entre plataformas Y piedras Por el amor de Dios Es que es Putosida Putisimosida No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo para nada. Todo va a que sea un cofre de mierda, ¿eh? ¿Cómo es el paisaje? Al parecer cerca de ellos a veces se puede ver un misterioso ser llamado Satoli. Yo todavía no me he encontrado con él, me da rabia porque su aspecto me tiene muy integrado. Dicen que a Satoli le gusta la fruta, así que quizás debería haber traído un poco por si las moscas. Ok, aquí pasa una cosa que si das comida, frutas a Satoli, te marca unas ubicaciones en el mapa muy concretas. Pero no me acuerdo si eran colo o cosas. Mira, ahorita van a ver. Les voy a poner para que vean qué pasa. Voy a agarrar una manzana normalita. La pones aquí. Y Satoli te dice, no hay pedo, papu. Es muy buena, muy buena abrida él, ¿eh? Ya ven, está marcando distintas áreas. Ya vieron. Podría intentar llegar a ellas rápido, pero algunas desaparecen. Sanadora Virios. ¿No lo vio? No se me atreve con tal cámara, no he visto el famoso Stoli, pero aún así he viajado. Ya me voy al carajo porque si no lo vio es idiota, ¿eh? Ahí hay una caverna. Aquí hay varias cavernas. Creo que esa caverna es donde está la armadura aquella del desgraciado, ¿a qué? De Nambot. Ah, puto, ¿terminaste vivo? Ven acá. ¿Cómo que te vas a escapar, güey? Y no se escapa nadie, güey. Bueno, vamos a donde nos caímos por el tesoro de Nambot, según. Ah, por cierto, mucha gente había vio el dragón de tres cabezas o al... ¿Gorok? Bueno, ¿se acuerdan del Zelda original? Salía en ese boss. Creo que era en el cuarto templo, no me acuerdo exactamente. Pero el tema es que hay una versión modificada que es un puto animal. Es un triple problema. Fuego, hielo y otras mierdas. Fuego, hielo, trueno. Está difícil de cojones. Creo que es más difícil que cualquier boss con el que me enfrenté en el juego. Y como está de nivel bajo, me costó una barbaridad tratar de vencerlo. Sí se puede, pero toma muchas horas. Qué rico pollito de pasada, eh. Con esta estamina te mueres, eh. Con esta estamina te mueres. Les iba a disparar a los caballos, eh. Pensé que eran otro tipo de animal. En parazo para directo. Ahorita a las 7 horas voy a parar directo, lo más probable. Eh, voy, como y al ratito vuelvo. En la mañanita. Para jugar un rato más. Estamos en la meta de conseguir para apagar la luz. El videojuego. Puta madre, wex. Estoy triste, la verdad sí estoy triste. Estoy feliz porque estoy jugando ahorita al Zelda, pero estoy triste por la puta luz. No hay nada, no hay puta más grande de ser, de crecer que tener que pagar los servicios. Lo voy a decirles porque tu papá y tu mamá te decían que apagaras la pinche luz en el día. Porque, joder, no vienen 50 pesos. Viene una putísima barbaridad de luz. Miren, ahí está el secreto de Nambot. Obviamente, allá está el secreto. Eh, se fueron. Ah, no, ahí están todavía. Es allá adentro, entonces, al final. Va a ser como en la caverna normal. Yo pensé encontrarlo aquí, pero vaya putada, eh. Me llevó una troleada, eh. Casi lo tengo. Estoy a punto de averiguar cómo llegara el tesoro. Eh, eh, ¿qué pasó con el tesoro? Por supuesto, el tesoro se lo llevó a este chico. ¿Cómo, Pristen, no te dije que estuvieras al tanto? Como si estuvieras mirando todo el rato. Ese que se lo llevó, yo hice muy bien mi trabajo. Te dije que vigilaras, no que miraras. Vaya, así que en la madrugada se queda con el tesoro. En fin, no hay nada que podamos hacer. ¿Tienes talento? ¿Qué eres que haces tesoros? Anda con nosotros. Tú también vienes buscando el tesoro de Nambot. Pristen, déjame parlo bien. Ups, se me olvida lo que había dicho. ¿El tesoro de Nambot? Eh, no me van a engañarlo. Eh, bueno, si no sabes el tesoro de Nambot, significa que no te dedicas a esto. Así que te voy a hacer un breve resumen. Nambot fue un famoso forajillo que sembró el caos por todo Hyrule hace años. Dicen que estaba presionado con la ropa y que a lo largo de su vida acumuló varias prendas de vestir. Por lo que he visto, escondió esas ropas por algún lugar de Hyrule. Queremos que el tesoro que se compone de dichas prendas se encuentre en las cuevas que aparecieron tras la catástrofe. Pensamos que la región de Eldin es una buena candidata para la búsqueda. Antes no podía acceder a esa zona, ya que la montaña de la muerte estaba en erupción. Pero ahora que las rocas se han enfriado, tienes que haber un montón de cuevas por descubrir. Pero si eres ara, le contaste todo absolutamente. O bueno, es como si no viste nada, ¿sí? Que son idiotas, ¿eh? Son idiotas este dúo, ¿eh? Voy por el tesoro de Nambot ahí adentro. A ver, primero me voy a chingar a estos putos porque me están haciendo el feo. A mí no me parece el feo. Voy sacando el arco bueno, obviamente. El alcohol y sal. Para cuando me vea, sorpresa. Que ocupamos todos estos objetos. Moblins, cuernos, todo lo que pueda encontrar porque vamos a utilizarlos para mejorar la ropa. Bueno, vamos a la caverna de Nambot a buscar el verdadero tesoro de Nambot. Que ese nunca lo busqué, ¿eh? Yo la verdad no tengo ni idea. Pero creo que es el mejor del ataque también. Ese es el casco. ¿Cuál es Rauru? Rauru. No. No. La mala es que hay como tres o cuatro cavernas. Y... Allá hay una importante. Hola. El emblema te lo meto por el fantasma. Uf, aquí hay un problema. No te... Ah, pero... Ah, pero puedo ponerle a esto. Si es buena idea. Ahí está, ya tengo un martillo. Ya tengo un martillo para poder acceder a estas zonas. Ok, busquemos el tesoro de nombre. ¿Qué? Ojalá el tesoro de mape, porque no sé. Hay un lique-lique. Saca el tesoro, puto. Espérame, me estoy equivocando de arco. Debería usar el arco normalito. No, con este no, con este no, con este no, con este. Eh, eh, ¿estás viva todavía? Muere. Una espada de mandoble, muy buena. Guau, alita. No me vaya a cansar, eh. No vaya a usar el alita para romper el juego, eh. O sea, hay más zonas, son diferentes de todos. No, es diferente, wex. Hay un montón de zonas nuevas. Parece... Es el mismo Hyrule, pero con un montón de cosas diferentes. Con un montón de... De hogares, locaciones, un montón de... Pequeñeces que parece que no lo notas, pero... Si jugaste el uno y el dos, te das cuenta la barbaridad de secretos que tiene este lugar. La gasto trepador, como yo. A veces me pregunto, ¿cómo le haces para aguantar tanto tiempo sin dormir? Fácil, es un adulto que trabaja. Si nada más vas a la escuela, créeme que hay una cosa muy dura, que es descubrir que de adulto vas a tener que dormir muy pocas horas. Y a veces no vas a poder dormir por el cansancio, trabajo, deudas y otros problemas. Es la cosa dura de crecer, que le llaman. Así vas a aprender a dormir poquito. Oh oh, me van a matar. Muy perrones, eh. Muy perrones, pero no las armas, eh. GG. Cuerno de Roboblin, eh. Visera de Oblin. Todo lo que pueda agarrar me lo llevo, todo. Exactamente todo. Ahí estás. Quiero, eh. Quiero otra cosa. Eh, no levanto. Bueno, se rompió una, no hay problema. Yo cuando entro a la universidad ya aprendí que no dormía. Así es que aprendes. Aprendes de cojones. Aprendes a vivir a base de café, que hablando de café se me antojó uno. Ah, pero no hay azúcar. Y me gusta con azúcar a mí el café. Antes me gustaba negro el café y últimamente no me gusta el negro. Me da... No sé. Me da un montón de... Me da arde el estómago. Y con el azúcar me siento más. Antes me gustaba mucho el café negro, pero le perdí el gusto poco a poco. Uh, lanza lisalfos. No es mala esta lanza. Voy a lanzar a dejar. Yo creo que... ¿Qué arma está usada? Esta. No hay un tesoro aquí. Voy a ver si es el mapa. Yo solo a veces durmo tres horas y he cansado. Lo peor es que me equivoco al volver a meter a estudiar. Es que me equivoco. Me quiero volver a estudiar. Es que, por ejemplo, otra carrera es interesante también para varios. Por ejemplo, la programación es algo súper interesante que llama la atención a todos. A mí más que nada por el dinero que genera. Últimamente programación está por encima de muchos estándares de trabajo. Aunque tengas un buen empleo, un buen lugar, a veces no vale la pena ni el cansación del esfuerzo que haces por el salario que te pagan. ¿Se fue el audio? Se me congeló la porquería esta, eh. No se preocupen. No se asusten. Se congeló. Se congeló. No se asusten. Se congeló la capturadora. No se asusten. No pasa nada. Se congeló la capturadora. No pasa nada. No se asusten. No. Carrera de estudio de programación quiero yo otra. Yo no soy programador. Quiero ser programador aparte. Creo que la tengo que desconectar y volver a conectarla. Se echó. Se echó de roja. Después de hacer el estudio. Vamos a terminar. Dice. Trabajar y estudiar es casi imposible. Voy a tomar camión ni para el trabajo. No te preocupes. A ver, chicos. ¿Se murió? A ver. Se murió. Literalmente se murió la capturadora, eh. A ver. Voy a reiniciar la capturadora. A ver. Espérame. Ya volví. A ver. Espérame. Creo que tengo que desactivarlo y volver a activarlo. Ahí está. Ya quedó. Ya quedó. De hecho, roja. Yo quiero... Yo quiero vivir de diseño gráfico, pero es complicado. No, vivir de... No, ni estudio diseño gráfico. La verdad, vas a... Vas a malgastar. Tiempo y dinero que posiblemente... Si te lo vas a pagar tú, hazlo. Pero si vas a malgastar el tiempo del pago de padres es difícil. Pero puedo hacerlo. Pero me estoy viendo si escucho en el audio porque hace rato dijeron que no escuchaba bien. Y ahora con esto no sé si siga estornando bien. No, sigue estornando bien. Descansé. Por eso... Yo descansé hoy. Por eso estoy aquí. Bueno, descansé. Es un sueño. A mí a veces me saca de piso por mamar y rematar. Me quedan cuatro semestres para terminar si... O si yo sí la carrera. Pero, wey. Tú tienes una posibilidad tan alta, Hubble, para conseguir un montón de trabajos muy buenos. Por el simple hecho. Mira, hazlo que N095. Métete a trabajar en copa y le vas a ganar una barbaridad. No lo parece, pero de repente empiezas a hacer un montón de doctorados y otras tonterías. Y te empiezas a forrar de dinero sin querer. No es broma, eh. No es broma. La programación. Todo lo que tenga que ver con tecnología es lo que está generando más dinero. Porque no están pagando los... Los... Empresas de aquí de México. Lo están pagando empresas extranjeras. Si te consigues... Si consigues hablar inglés. Incrementas tu posibilidad de convertirte en un senior. En un programador senior. Y te haces... Te puedes llegar a ser... No millonario, pero... Tener una cantidad tan buena de dinero que no vas a necesitar, mmm... En tu vida. Tener que volver a hacer su trabajo más que el... Otro trabajo al menos que el que estás haciendo en ese momento. Y es súper bueno por eso. Tiene una estabilidad económica barbárica eso. Pero pues toma su tiempo y todo eso. Ahora está sincronizado. Hace rato está bien sincronizado. Te lo digo en serio, eh. Que está bien sincronizado hace rato y todo el mundo lo escuchaba bien. Bueno, el otro lado está según la de este. No, vamos para allá. Cuando acargué mecánica, uff. Únicamente tuve la materia de programación. No, es que tienes que aprender a programar. Tienes que aprender a programar. Mecánica sí se puede, pues, también. Pero... El problema es que mecánica, a menos que trabajes en una empresa grande, van a devaluar mucho tu trabajo. Es lo malo. Porque van a decir, ah, es un simple mecánico. Cosa que no es cierto. No, por algo te quemaste las cejas, como le llaman muchos. qurice vez. Adiós. Sejena. Ahora escondido al otro lado NFT por que no es...? Dice que está aquí el objeto Dice que está en esta caverna Dice que está en esta caverna Pero lo dudo bastante Buscando el tesoro en ambos En vez de estar buscando la espada maestra No he buscado la puta espada maestra Tengo mecatrónico Te viene maravilla Te contratan más fácil Ese cabrón Es un Es uno de esos desgraciados Talus, creo que se llaman Es uno de los talos Talus Tal, tal, talión No me acuerdo como se llaman Talos Se viene combate Necesito un arma que pegue mucho 14, venga ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Suscríbete! ¡Puta madre! Me mató un golpe, ¿eh? Le iba a matar, pero me mató un golpe sin querer Es que me distraje Me distraje en el momento que volteé a la cámara Volteé a la cámara, volteé al chat No me iba a matar, ¿eh? No me iba a matar No es tan difícil de matar estos Pero... Vale, pene Igual me hicieron en el sexo Me hicieron las relaciones Ah, pero me quedo aquí Bueno, está bien cerca Ok, necesitamos pegarle tosco Así que voy a jugar un poco más brusco Voy a curarme primero antes de empezar los putazos Porque me pelearon una chinga Ok Venga, Talos Levántate y te voy a poner una chinga, ¿eh? Ya tengo mi espada bien cargadota y bien lista para los putazos Voy a sacar el arco bueno Sí, el arco risal, está bueno Párate ¡Párate, hijo de tu puta madre! ¡Párate! ¡Oh, oh! ¡Párate, hijo de tu puta! ¡Párate, hijo de tu puta! ¡Suscríbete! Buena recompensa, papi ¡Hago un escudo muy fuerte! Miren, tengo este escudo de 40 Y lo puedo combinar con el corazón de Talos Y se hace un escudo de nivel 21 Miren esto ¡Valtades al chat! No, no volteé esta vez Esta vez soy administración y dirección de empresa Venga bien No, administración de empresa tampoco está tan bien, eh Que no te creas Créeme que ya están más limitados últimamente Los empleos que vienen siendo de carreras un poquito más sencillas Que no hay en matemáticas Te están obligando a estudiar algo Estudia algo que tenga que ver con relación a computación Y vas a tener trabajo sí o sí Ok, llegué a buscar el tesoro en ambos Según está aquí adentro, pero no sé dónde está el tesoro Posiblemente está detrás de alguna de estas rocas Que lo más probable es que sea cierto Creo que es aquí por esta mierda que señala algo Miren, ven O una flecha para allá Hay una cueva, ven No, no la segunda encontré Los de Mambo No los busqué La verdad, me concentré a pasarme el juego Porque les dije En la primera noche, chicos La primera jodida noche Que, digo, la primera mañana Después de que salió el juego Oficial Ya lo podía subir Bueno, ya estaba liberado lo de subir contenido Ya la gente puso video final que final Y pone un montón de enemigos Y ya te ponen los finales del juego O sea, te ponen todos los spoilers del juego En un solo movimiento Y yo, ¿sabes qué? No, gracias Por eso me lo quería terminar rápido Y lo logré Me lo pasé antes de que filtraran todo el puto juego Y yo soy feliz por eso Voy por un martillo Me da el desgote del siglo Del siglo Veremos Pero del año estoy seguro Un diamante ¿What? Qué suerte Para ser dueño del ciber Depende Si hablas inglés No vas a ser el dueño del ciber Vas a ser el dueño del ciber Por así decirlo Entonces voy a hacerme un técnico de programación Aunque siento que los profesores de año Que no sirvieron Pues que la prepa es algo básico Ni siquiera sirve para eso Tiene que hacer la universidad Obligatoriamente como tal Tiene que conseguir un mejor empleo El desgote del ciber Entre mi entrepier Esta cosita no, wey Ah, tengo Le voy a conseguir Yo creo que todos los mejores estándares de mejoras Mira el escudo Es que este pinche escudo se ve bien, chapa Mucha gente sí dice que este va a ser el goto y el daño Yo la verdad Confirmo Armadura bárbara Atuendo que De tribu guerrera que evitó en farones Hace mucho tiempo Su diseño Aumenta la fiereza del ataque al portador, eh Se combina perfectamente con mis Con mi toga, eh Con mi, con mis zapatuelas De la fiera de edad Pero wey Un link más salvaje Míralo Míralo todo salvajón El par Soy un link Un link cholo ahora Soy un link cholo Soy un link cholo Soy un cholo ostracio Descubrimos el tesoro de Nambot, eh Vámonos Hasta que no mejore la toga No puedo hacer nada Mucho Hasta que no mejore la toga No puedo hacer nada Voy a mejorar el arco Esto voy a usar Que a veces solamente me caiga una gema Me pone sad Pero la podemos revender No lo parece Pero ya están empezando A mermar mis flechas, eh Me gusta que haya estos grandes depósitos De De piedras Porque puedes encontrar un montón de gemas Al azar Lo que no me gusta es que algunas de las De las ropas ocupan que mejoren las gemas Para poder Para poder Bueno, utilizar gemas para mejorar los stats Y te deja un poco vendido En el aspecto de que Eh Quieres usar una gema Eh Para venderla y conseguir plata O directamente usarla Para lo que realmente es O usarla para Defenderte de un enemigo O algo Porque tienen efectos Elementales ahora Ok Ya hice lo que quería Voy a ir a ver a Impa Ahora Impa y el jeroglífico Ok Voy a usar la torre de este vigía Y vamos a ir a ver a Impa Veo Templo que Bueno, santuario que vea Santuario que hago Pero Voy a intentar hacer Todos los santuarios que vaya viendo Ahorita Porque quiero conseguir la espada maestra Ese va a ser mi plan de hoy Conseguir la espada maestra Antes de todo Pero no creo que alcance Chicos Porque tienes que ser Es que es muy largo El trayecto que tenemos que cubrir Para ciertas locaciones Yo me acuerdo más o menos Donde están todas Pero No me acuerdo al 100% Y tendré que checar Mapa Y no lo tengo todavía Primero quiero ir al jeroglífico Y quiero ir al geoglífico Al geoglífico que está allá A ver si puedo activarlo Antes de que Impa Nos hable de los geoglíficos Quiero ver si puedo activarlo Antes de que Impa Nos hable de los geoglíficos Que sería Un puntazo Porque así no tendría que hablar Con Impa Lo malo es que también Tengo muy poca estamina Y tardaría más En cubrir ciertas áreas Tengo que escalar Muchas veces Y hay unas que tengo que escalar De cojones Y es más rápido Con otro personaje Que sale más adelante Pero todavía no tengo Desbloqueada de esa habilidad El cielo lo voy a investigar luego El cielo normalmente siempre Cuando inicié el juego Me lo investigué súper rápido Pero lo puedo investigar más adelante No aporta mucho Porque es muy pequeña la zona O sea toda la gente Decía que iba a ser Lo más importante del juego Es lo más normalito Allá hay un rancho creo Y también el geoglífico Y aquí hay un santuario Justamente lo que vamos a pasar No lo aparece Pero es súper alto Y quedamos muy lejos Bueno no pasa nada Estamos cerca de conseguir mejoras Tengo mejor la estamina Debería mejorar la estamina Pero primero voy por corazones Porque no estoy seguro Si la espada maestra Ocupa tener 12 corazones Porque yo tenía creo que más Creo que es toda la aventura Y todo el viaje Para conseguir la espada maestra Que es un sida Casi llegamos Al santuario Listo llegamos Hay un cofre ahí arriba Si no mal recuerdo También Es que está lejos todavía Y Zodak Me cago Te puedes bajar Se ve Rauling Se ve bien cholo Se ve Tug Con su capuchita Y bien perrón Haciéndose el mamón O no escudo chafa Para que este Energía eólica Ok Comemos el poder del viento Para movernos Que arma uso Para gastarla Esta Esto nos está Un poquito rápido Si viene un cofre Me dice porque a veces No los veo Aquí no hay un cofre A la vista No Ahí veo donde está el cofre Dale, dale, dale Rapidito, rapidito Rapidito Llévame a casa Ok Aquí hay un Aquí hay un truco Bastante Tonto Podría usar la magia Miren Para que vean que esto Esto tiene más de una solución Normalmente usas esta turbina Para subir esto Pero también puede ser Este método Miren Es lo que me gustó Este juego Espérame Ah, lo cambiaron Creo que ya no se puede No, ya no te deja Antes te dejaba Literalmente Chicos Esto Lo podías mover Con el poder este No ocupaba hacer nada Esto Pero bueno Al parecer ya lo parcharon Y te obligan a hacer La metodología sencilla Que es esta Concisa, rápida De lo que vas No he conseguido la cámara Tengo que conseguirla Para antes del directo O Debería hacerlo de la cámara Para que también vean La zona que les digo La zona oscura esta Pero ya que estoy encaminado Al ratón Pues voy a intentar Me vas a pedir los dos Es neta Bueno, no pasa nada Espérate Ven aquí Ahora El tiempo es vida Aquí Este es el tercero Cuarto orbe Que consigo Tercero Me falta otro Bueno, ya llevamos otro corazón Con eso vamos a tener seis Me estoy pasando muy bien el juego Me lo estoy pasando de maravilla Y eso que Como les digo Ya me lo jugué Pero aún así Mira No es suficiente El juego Es una maravilla Analmente Analmente hablando Es un juegardo Hay un cofre Que no puedes agarrar ¿Verdad? La manera más sencilla Sería subir Y descender Pero Puedo hacer desde aquí también Ah, no No, la forma más sencilla Es hacer esto Bueno, voy a poner una marca aquí Para el cofre Las estrellas son los kolok Las Los cofres Obviamente van a ser cofres Ok, para saber exactamente Que hay Para no venir Para ir haciendo cosas distintas Porque estoy haciendo Un montón de cosas repetidas En esta zona Quiero ver si puedo activar La lágrima que está allá Hay otra caverna allí Otro árbol de estos puñetas Bueno, descalto el marcero ¿Sigue en directo? Sí Oh, perfecto Ocupo Matar a tres de esos Para mejorar La armadura que traigo Te la paga su chinga Ese gordo asqueroso Le voy a enseñar A interponerse en mi camino Hacia conseguir Todo en el juego Pero primero Al pozo Calabaza robusta Podemos hacer comidas más Ok, voy a sacar El arma final Este pozo ya está mejor De lo que esperaba Ya que aguanta de maravilla Tanto el frío Como el calor Ni siquiera necesito ingredientes Que proporcionen resistencia A ninguno de los elementos Se me ocurrió Que podía quedarme aquí A trabajar Pero al final Decide seguir avanzando Me intrigan las cosas Que forman Tras la catástrofe Ya sé que los vloggers Indesplorados Siempre paraíso Para todo Que busque ingredientes Viajero Si quieres que la fortuna Te sonrías Sigue avanzando Firmado Ramu Maestro cocinero Luego lo conoces Ese men Que dejen su like Chicos Llegan y dejan su like Porque luego no dejan su like Y me pongo a llorar En secreto Ok Vamos a empinarnos A este puto Le podría robar las armas Pero que se levante Párate puto Párate Párate Para la chava guapa Que tiene viajes Todos los años Pero no trabaja Se quiere tomar Una Lo persigue Es un obvio Ese es link Ahorita No No te caigas Uh Casi se cae Plátanos bélicos Los plátanos bélicos Para mejorar el ataque Ok Ok Podemos Mejorar La espada real A más 15 Eh Esta espada ¿Qué es? Mandola de viajero Nada pasa Allá está La torre También Podría activar la torre Para tener también Una vista Bastante amplia Desde allí Ando buscando Al Kolog Porque hay un Kolog Aquí Creo No llego No tengo potencia Casi desde aquí Llego al rancho Y ya podemos hacer TP A otro lado Ah Aquí está otro tesoro En ambos Podemos ir a buscarlo Aquí hay tantas cosas Que hacer chicos En serio Hay un montón de cosas Que hacer Que parecen cositas Insignificantes Pero de repente Es un amplio mapa De verdad Los fantasmas Vienen en las cuevas Que fantasmos Oh No me desuso Por poca mano Da que Oye Vienen en busca de fantasmas Exacto A mi también te lo pidieron ¿Verdad? Se pone que existen Dos seres llamados fantasmas Que existen en estas cuevas Son de color blanco A su lado Se pegan las paredes En fin ¿Quién sabe que cosas más raras? Al norte de aquí En el rancho Del bosque de la región Eldin Había un par de tipos Muy raros Me parecen querer Quedarse con los cosas Que dejaron tras los fantasmas Me perdió que los llevara Todas las encontrara Y aquí me tienen Yo creo que te han pedido Lo mismo ¿No? Me dijeron que están dispuestos A darte algo muy valioso A cambio Así que me parece Un buen trato Ahora pienso Ahora empieza a parecerme A pesar de haber accedido No tengo ni idea De las criaturas Que salen en estas cuevas Me arriesgo por una suculenta Recompensa o mejor No me juego a la vida No sé qué hacer Aquí literalmente Es a él El raro asqueroso Ese que le gustan Los monstruos Que parece un monstruo Que te da un montón de asco Que parece El típico burla A un amigo japonés Que no sé quién es El que se burlan Pero se burlan de alguien Ok El de este de Nambot Está por ahí Ahí está la marca Con permiso No me quites el escudo Por favor Parece que tú vas a ser La primera zorra Que tengo que rebosar Un pedo solucionado Escudo de viajero Debería tirar el escudo Boco que traigo Este sirve Porque ataca con fuego Puedes echar esto Alita Bueno Podría haber sido Un tesoro mejor Pero está bien Alita Por ahí arriba Dice que está El tesoro En Nambot Vamos a investigar Rana escurridista Estos van a ser Super raudo Bueno Aquí hay moblins Que eso va a ser Un problema Se ahogó Rana duerera Que nos hace Vivir 5 años Lanza de rumbrosa Que es basura Ok El tesoro de Nambot Está por aquí Aquí hay de estos Eh Porque Estos Estos No me acuerdo Como se llaman Exactamente Los peces Cabernarios Luminosos Vaya nombre Y aquí está El tesoro de Nambot Obviamente Detrás de una cascada De estilo Cualquier videojuego Camisa De montañez Ya podemos escalar Bastante mejor Nunca había conseguido Los tesoros de Nambot En serio Es la primera vez Que estoy consiguiendo Los tesoros de Nambot Nunca me di la tarea Me metí a las cavernas Pero nunca investigué a fondo Que ahorita la puedo usar Para escalar rápidamente Y conseguir bombas Así que Tal vez me ponga La de esta Para escalar ahorita Como no ocupo daño No, no, no Te vas a ahogar Te vas a ahogar Te vas a ahogar Hijo de la gran puta Te vas a ahogar Que bueno Por puto Peor por puto Se pasó Quería conseguir La spam maestra Hoy chicos Pero ni siquiera Ni siquiera He empezado Ni siquiera La misión Para conseguirle spam maestra Ni siquiera He empezado La misión Para conseguirle spam maestra Apenas voy a llegar A la misión Hola Que te mato De un disparo Dame mi recompensa Emblema de fantasma A mi me da un montón De asco Los que vamos a ver ahorita Los que vamos a ir A ver ahorita Me dan un montón De asco A mi Que pedo We We Cabron Quiero escalar Y tu haciendo Tus mamadas Ahí esta Ah llegamos Miren Esta es la zona Que les digo Ahí esta Impa Y empieza El tema De las De las misiones Principales Las misiones Estas de De conseguir el tesoro Digo perdón El de la misión De celda Tienes que hacer Todo lo de los glifos La misión De inventar Para que te salga La espada maestra Esta hija dice Que no tiene un A ver Si no Eres un cliente Menos mal que llegaste Antes de que nos Los caminos son peligrosos Vamos a ver si quieres Usar nuestros servicios Yo no me ocupo de atenderte Porque soy algo ocupada Lo siento Que haces Que hago Fíjate Una mierda Siempre que está en una Tener una Y al fin Conseguir mi propia carreta Bueno ya se que ahora Parece todo menos una carreta Pero los materiales Que hay en el rancho Creo que pueden ser Para fabricar Unas ruedas Y si fuera un caballo Salvaje Podría usarla Para tirarte la carreta Todos los ranchos Cuentan con depósitos Llenos de materiales Para construcción Y alzoblado En los ranchos Hay materiales distintos Van allá Eso debemos ser Los perros tontos Que te llevan a comer A lugares para que coman Y si consigues La arma legendaria De Onem Pénsalo bien La cosa legendaria Casi nunca es real En la mayoría De sus historias Son más que eso Pues va a ser Miseras que tanto interés Tiene en buscar Nomás es un rumor No es un rumor Es real En todos los ranchos Donde preguntes Se consideran La misma historia Sobre los misterios No puede ser Una coincidencia Que ya sabes Que todos los ranchos Es donde maneja Se maneja más información Si no fuera verdad Seguro que la gente No hablaría tanto de ello Y si es así En que encontraremos El ser misterioso De que nos serviría En cambio Si tuviéramos El arma legendaria Los monstruos No volverían A ser un problema Para nosotros Si tuvieran El arma legendaria No es más Que un cacharro inútil Que haríamos entonces Es mucho más seguro Buscar ese ser misterioso Que jugarnos con una leyenda Vamos a ver ranchos Para recabar información Que nos ayuda a resolver El misterio ¡PANA! Hola, te voy a recorrer Este mundo En busca de sonrisas Del mundo Soy Terry Y todos me reconocen Por el bolso En forma de escarabajo Que llevo a cuestas Aparte de lo más Que está la cosa del mundo Últimamente lo recuerdo Haciendo negocios Viendo insectos fabulosos Y otros artículos Imprescindibles Para viajeros Conmigo no te faltará nada Si andas en casa de rubia Te compro todo lo que sea Sin compromiso Las gemas Y pedros Se cotizan de maravilla Así que los compraré De cantada de maravilla Vendo Voy a venderle Un diamante 500 Nada, no lo voy a vender Lo ocupo Le voy a vender El fragmento de estrella Porque puedo conseguir varios Le voy a vender Rocas luminosas Que tengo casi 20.000 Voy a vender Opalos Que no los estoy usando Tampoco Bacar con uno Debí quedarme Con una de las piedras Luminosas Pero con tantas No pasa nada Es lo único Que le voy a vender Yo creo Sí Bueno, voy a vender Alguna cosilla más Compro Son ¿Cuántas? 5 flechas 30 rupias Está bien 120 ¿Por cuántas flechas? 20 flechas Por 20 Por 120 Me voy a gastar 56 Rupias No, espérame Se enoja El estúpido Oiga, le estoy comprando Su basurer Digo, de su tienda Se me pone babosa La estúpida Este No leí lo que dijo Pero algo de las luciérnagas Gracias por la polla Amigo ¿Alguna cosilla más? No Es mentira Siempre y cuando No hagas a lo loco Sin ningún tipo de criterio Si lo que haces En justa medida No serás responsable De la extinción De ninguna especie Pero sabemos Lo que puede pasar Si nos excedemos Renúbal el ecosistema En la naturaleza Si podría causar Extinciones en masa Si el número de insectos Se asciende Deberos proteger La naturaleza Para ponerle remedio No te haces la paja Tenías que ser Tenías que ser Diseñada por un personaje Japones Vamos al rancho Y Lilia Gracias por hacer Nuestros servicios Como es tu primera vez aquí Voy a venir Un punto de tu tarjeta Voy a descansar aquí Voy a descansar Para que gane puntos Karma normal Hasta mañana Voy a descansar aquí Más que nada Para ganar un punto No porque realmente Lo ocupe Ahorita arreglo La carreta Y hago lo demás Bueno espero que hayas Dormido bien Voy a darte un punto Me parece que has acumulado Unos cuantos puntos Si quieres cambiarlos Por algún punto Vamos a ver Si, si Ya, ya Chupalas 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 Ya Sigue un momento Oh No Aquí está la tela De la deidad De los caballos Ya podemos cambiar La tela Pero no me interesa En realidad Le deja tela En ciclo Ofreste un nuevo Servicio para tratar El tipo de tela Si alguna vez Estás por ahí Aprovecho que te ha dado Para crear algo bonito Te conseguiste dos puntos más Poder usar la cama De malandia Se dice que Recibirás un oráculo De la deidad De los caballos Gracias por confiar en nosotros Ok Siento fuera de lugar Nada No hay misiones Bueno Bueno Vamos a hacer esta misión Para ir a otro lado Sinacuac Que es mexicano No hay misiones No hay misiones Ya casi Voy a empezar A hacer la misión De la espada maestra No se va a conseguir Ese directo Se va a conseguir El siguiente Lo más probable O hasta el otro Es que es muy largo Conseguir La rama De la misión De la espada maestra Es largo Objeto flotante Ok Ah ese tiene truco Y tiene trampa También Ay no Necesito prender Esa antorcha Voy a tener que tirar Un arma No quería Pero bueno Esa arma es mierda Ay tengo que poner Una tabla abajo Es cierto Es que hay un truco Para meterte adentro Sin la necesidad De usar la tabla Pero me voy a tardar Más porque tengo Que acomodar Estos Tengo que acomodarla De tal forma Que puedan funcionar Al mismo tiempo Pero es más rápido Usar todas las tablas De golpe Para poder subir Más rápido Más rápido Es algo más riso Porque tiene un montón De soluciones Bastante tontas En serio Por ejemplo Aquí irás No subes Verdad Si subes Incluso así Incluso ahí Podría haber subido Gratis Porque está esa plataforma Y se puede usar De otras maneras Pero miren esto O sea Con uno de estos Arreglado así Al carajo Funciona Se ve súper cholo El link Bueno voy a poner La armadura Que me gusta Que es la más chola Ah no sé Ya lo pechito Y todo Lo están presionando No seas mentiroso Ahí está Ahí está Creo que había un cofre aquí No hay nada Pensé que se iba a ir a un cofre Pero bueno Ah no Es acá Lo del cofre Tienes que subir Una pelota Del otro lado Y de este lado Si Casi no abro la parabela Casi me equivoco Pero para hacer Para hacer más rápido Esto Voy a hacerlo rapidito Por cierto Este juego está mal hecho En varios aspectos Ahorita les digo como Me cago en Dios Bueno no pasa nada Ahora ocupamos Subir Dos fragmentos aquí Igual va a subir Parece que no sube Pero sube igual Por más peso que tenga Sube igual Por más basura que tenga Sube igual Por más mal equipo Que traiga Sube igual Voy a apagar uno de estos Para que no esté tirando el fuego Porque estos tienen Un montón de potencia Te subes Lo golpeas Igual vas a subir Y aunque te caigas No pasa nada El chiste es que suban Porque te puedes hacer TP A otro lado Empezamos de chill Y miren donde vamos Todavía Hay gente que yo creo Que ya está llegando al final El primer día Te les dije Es que igual subes Está pensado Para que lo hagas De cojonamente fácil Y ya que tantas mecánicas Se pueden romper aquí Está bien pensado el juego El problema es que está Un poco roto a veces O sea La pelotita va a quedar Pero la grandota no Ay no la puedo sacar Porque es muy pesada La otra Buenos días Que tal Se va Santos Buenos días Agarramos cofre Opa Agarrame el palo Agarrame el palo Ok Te voy a sujeto Donete Ya puedo jugar Más corazones Voy a tener 6 Que viene una maravilla Para lo que vamos a hacer ahorita Que es básicamente Viajar por todo Hyrule Consiguiendo la gran mayoría De corazones que podamos Porque los últimos Dos Van a ser un cáncer Conseguirlo La misión que quiero hacer Al final Va a ser muy difícil Conseguir el espada maestra Sin una mejora Que aquí necesito Se va a intentar Pero va a ser pesado Ok De pasada Voy a reparar también La carreta Y voy a darle La brida Y todo Hay un pozo También Listo Eh pero si lo arreglaste Por el poder del guion Me va la garganta ya No lo puedo creer En serio Te tomaste la molestia Repararla por mi Muchas gracias Mira todas Tienes dos ruedas Casi parece nueva No sabes cuanto te agradezco Gracias a ti Estoy más cerca De ser mi sueño De realidad De tener una carreta Ahora lo único que me falta Suena Estraparon un caballo salvaje Para acarrearla He intentado varias veces Pero siempre sale huyendo Ok Voy por tu pinche caballo ¿Cuál quieres? ¿Quieres uno blanco O de color blanquito? No estés mamando perro No estés mamando perro Necesito el caballo Necesito el caballo No estés mamando perro No estés mamando perro No estés mamando perro No es necesario No es necesario Pones polones, pónselos tú No soy tu esclavo Atrás de un caballo es tú solito Me encantaría tener uno como eso Te lo doy ¿Cómo? ¿De verdad? Seguro que no te importa Emprenderte de un ejemplar tan fantástico La verdad, quédatelo Casi me parece estar soñando Estoy tan feliz Ahora le pondré el arnés El arnés es un tipo de arreo Que puedes poner en tu caballo Como el atar a tu caballo A una carreta o un objeto Que puedas tener a la mano Puede ganar uno como premio Si cumple los unidos puntos en el gremio Dame un seguro para prepararlo todo Ahí está Listo, muchas gracias Cruele que estas cuatro maderas de el maltrecho Se han convertido en una espléndida carreta Tener tu propia carreta Tener tu propia carreta Es el sueño de cualquier trabajo en el gremio Y te lo debo todo a ti Muchas gracias No me queda mucho dinero Después de comprarme la carreta Pero igual quiero dártelo igualmente Sé que no es gracioso Pero por favor, acéptalo ¡Cien rumpias! Me vienen de maravilla Hace una cosa más ¿Cómo te llamas? ¡Ricardo! Link, bien A partir de ahora ese hermoso se llamará Arumink Lo cuidaré más que mi vida Espero que venga a visitarnos de vez en cuando La verdad no ¿Qué tal puto? Voy a ir a ver a Impa Para empezar a hacer la misión De la espada maestra Creo que no es obligatorio Hacer la misión de la espada maestra Iniciando por Impa Pero Lo voy a hacer Por la comodidad que ya estoy aquí Primero voy a empezar a reparar el globo Porque la vieja chota es esta Tama pinche vieja Se puede saber qué haces Si se te ocurre asombrarme el globo aerostático ¡Perra! ¡Vengo a ayudarte! Vaya que sorpresa Encontrarme precisamente aquí Tras tanto tiempo Link Infanciera Sheik Es Urana y Baba Escuché que habías desaparecido Pero me alegre que comprobar Que esto encuentras bien Predime ¿La princesa celda ¿Dónde está? Se murió ¿Cómo? ¿Tú eres el escuadero? En tal caso Debemos redoblar Nuestras fuerzas para localizarla De todos modos Algo más ocurrió Cuando celda desapareció Link Unos gigantescos dibujos Aparecieron en el suelo El mismo día Que el mismo tiempo Que se produjo la catástrofe Por lo que He podido saber Estos diseños Se llaman geoglifos Y me tienen Extremadamente intrigada Se encuentran a lo largo y ancho del reino De modo que estoy tratando De visitarlos uno a uno Con Huacán Al subirme un terreno elevado Puedo descubrir Que había un geoglifo En esta zona Como a pie de tierra No se puede apreciar bien el diseño Se me ocurrió Que podría observarlos desde el cielo Me serví de un vehículo Que me dio prunia Un globo aerostático Pero tuve un pequeño percance La razón Una ráfaga de viento Y la parte de arriba Se desprendió de la estructura He estado intentando Discurrir Cómo volver a colocar Sobre la base Pero en el momento No se me ocurrió No he tenido suerte Pinche vieja No me deja tocar Su pinche globo Y ahora sí No, es que ocupo Va, ocupo favores Ya chingas Pinche vieja Que tengo Ayúdate Te pones de mamona Ahí está Cuíbanos Vámonos Reparazando el globo aerostático Cuántentísimo Te lo agradezco Link ¿Por qué no vienes A ver el geoglifo conmigo? Por supuesto Entonces no hay tiempo que perder ¿Podrías encargar Te de elevar el globo Por los aires? ¿Saben que la primera vez Que lo hice La vieja chota Se fue volando sola Porque me equivoqué Vas a con que hagas fuego Debajo de la lona del globo Y se alzará Gracias al calor de la marcha Le aventuré una flecha de fuego Porque no traía antorcha En ese momento Y pasó algo muy gracioso Entre más rogada Pasa más dulce la fruta ¿Eso crees? Hemos alcanzado la actitud considerable Creo que me noto mareada Así que puedo ver el geoglifo Perfectamente Te debo una link En los libros antiguos Que me consulté en la aldea Se menciona algo Que podría estar relacionado Con él Parece la gente De la antigüedad Que eran los geoglifos Acerca de las lágrimas Del dragón Para plasmar Lo que vieron No acabo de comprender Que fue exactamente Lo que vieron Esa gente Ni que son esas lágrimas Del dragón Quizás en algún punto Del geoglifo Se halle algo así Solo puedo hacer Suposiciones En todo caso Si investigas la imagen Quizás puedes encontrar Alguna pista Que nos lleve A la princesa Zelda Podrás saltar Desde aquí arriba Y usarla para bailar Para analizar el geoglifo A vista de pájaro No hace falta Que te preocupes por mí Podrás aterrizar sola Por mí misma No me acuerdo Donde es Lo del geoglifo Pero vamos a saltar La vieja se acaba de caer Dejó de sonar Bueno aquí hay un colo Ahí hay algo Ahí es Pero aquí hay un colo Ah no Esa ya Esa es la lágrima Que está en la mano Me encantaba No voy a hacer eso Con los colo Ah no Ay pobres colo Les dolía la cabecita Después de que les pegaba Tremendo guantazo Allá está el hoyo No era aquí Según yo era ahí Hay una canción En la región De los horas Chicos Que me la puso Tiesa de verdad Tiesa 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 Me la puso De lo bien hecha que está Tiesa Aquí es Me palpita la No digo el corazón Me palpita el cucharón No digo el corazón Sonia, la reina furro Y Rauro, el furro ¿Dónde estoy? No queríamos asustarte Discúlpanos Sonia, ¿cómo te llamas? Ahí está su reina furro, la que sale al lado del desgraciado ese Dinos, ¿cuál es tu nombre? Soy la hija de Rauam, rey de Hyrule ¡Zelda! Qué curiosa respuesta Hyrule fue fundado por nosotros Así que no debería haber ningún otro monarca ¿Fundadores de Hyrule? ¿Ustedes son los reyes? Sí, lárgate de mi pueblo Yo me llamo Rauro Y gobierno este reino El rey Rauro Y la reina Sonia ¡Inposible! Cómo no, ¿eh? Ese es cuando tiras la última gotita de pipí Y cae el agua Ahí está Perdida Estamos perdidas, lágrima 1 del dragón Impa y el geoglifo Completada Impa es totalmente a esos dos pensamientos ¿Qué ocurre? Estaba pensando en un culote, Impa Un pinche culote, pero bien sabroso Increíble, experimentaste algo que parecía un sueño Y tuviste una extraña visión ¿Y qué dices de que aparecía la princesa Zelda? Qué curioso Los geoglifos, la información de los libros, las aligrimes del dragón y ahora la propia Zelda Creo que todo está relacionado Debemos seguir visitando los geoglifos Quizá nos proporcionen alguna pista para llegar a Zelda Según los libros, los geoglifos guardan la relación del templo olvidado Dichos templos se encuentran en lo profundo del cañón de la región Hebra Deberíamos tratar de visitarlo Ok, ya me marcaron dónde tengo que ir Yo me voy a ir, voy a ir hacia allá, hacia la torre Chicos, hay un tema que me llama la atención y quiero platicarlo ahorita que estoy haciendo la misión de la Zelda Eh, mucha de la gente hizo un gameplay del juego Haciéndose un wall true completo de principio a fin en 20 horas o así No sé, lo pegaron como sea, no importa Pero se pasaron el juego tan rápido y tan mal Que ni siquiera disfrutaron el juego solamente para subir el contenido lo más rápido que se pueda a YouTube Ni siquiera se disfrutaron el juego Yo por ejemplo, si me tardé dos semanas en pasármelo Pero me fui visitando las cosas, conseguí la espada de maestra En los videos que creo que hay gente que me estaban diciendo que vieron, varios vieron, dicen que la espada de maestra no se había conseguido Eh, cosas de ese estilo, como que la gente ni siquiera intentó, eh, pasarse el juego por ellos mismos Simplemente pasaron lo más rápido que pusieron para colocarlo en YouTube y decir, wow, me lo pasé Entonces ni, ni jugaron bien, o sea, disfrutaron del juego, ¿no? Ahí está Opao, lo ocupo Opaa Te asustan esos putos, entonces me los quiebro, eh, no te preocupes Papi, ¿qué tienes? Esas habitas de ahí me dan, qué miedo me dan ¿Cómo? ¿Que te dan miedo? Toma los chingos, eh Las aventuras de Obab A ver, hijos de su puta madre ¿Qué le están haciendo a mi amigo el árbol, eh? Por el pendejo Te voy a hacer leña, culo, eh Chiquichacalaca Se fueron los arbolitos que daban miedo ¿Puedes verme? Soy Obab, un músico nativo de Kolo, el nombre de aquí Todo el mundo me conoce por mis alegres maracas y animados bailecitos Gracias por ayudarme, taca, taca Para expresar mi agradecimiento, te le traigo un bailecito y te ampliaré la alfonja cha 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 En un momento, les parece muy raro a mis maracas Les pasa algo muy raro a mis maracas, pero no las semillas de Kolo que tienen dentro Y ahora, ¿cómo voy a bailear yo? ¿Qué? Ay, qué chasco Supongo que las criaturas del bosque se volverán a llevar Oh, con una semilla de Kolo podría cantar y bailar a gusto Así sería capaz de usar mis poderes para ayudarte Al llegar a las maracas con semillas de Kolo se consigue que emitan un sonido de lo más armónico y pegadizo Pero me rompieron las maracas y las semillas que tenían dentro terminaron desperdigadas En medio de la confusión de las criaturas del bosque deberían haberse ayudado que chacachaca Ese aroma, el olor inconfundible, tres semillas de Kolo, cha cha Chacachaca, te daré la oportunidad, te la habrá dado alguna criatura del bosque Si me das una semilla de Kolo podré ampliarte la alfonja Sí, en un tris Chacachaca, sin comparte el forca quieres que amplíe las armas Bueno, de acuerdo Dame una semilla Ampliar se ha dicho Bien, ya puedo guardar más mierda Lingo el machete, chacachaca, mis armas por aquí y más por allá, te gusta como quedó? Tiene espacio, verdad? Si me das una semilla de Kolo podría ayudarte a emplear la alforja, sí Mi intención es dirigirme al suroeste Últimamente el peligro se ha hecho siempre a la vuelta de la esquina Porque no para de haber monstruos y más monstruos Por eso quiero encontrar algún lugar que podamos reglajar en certeza No sabía que fuera un lugar donde se reúna mucha gente Ahí trataré Ahí siempre habrá diversión para todos Te lo dije y no cabe duda ¿Tienes alguna semilla de Kolo? Chacachiquichaca No había pensado en machar por ahora Así que te ampliaré la alforja otra vez si quieres Sí, más armas Ok, de acuerdo, dame dos semillas Ampliar Ya, mucho bailecito puto Más armas Yo la primera vez no, no Chicos Yo No sé a dónde se había movido el desgraciado de Bach Pero se va justamente al centro de Hyrule Donde están las bases de operaciones de Prune Estamos por aquí más por allá Chacachay, ¿ahora qué es? Era por haberme seguido viajando hacia el este Ojalá pueda encontrarme algún lugar para relajarme un rato Me sigue faltando muchas semillas de Kolo Así que espero que me entregues más cuanto volvamos a ver Pues nada, hasta la próxima Tengo muchas ganas de bailar la pros contigo la próxima vez Tremendo chacachaca, tremendo Se te agarra un pichiculote, eh También el pichopap No lo parezca Me está rugiendo el hambre, chicos Me está rugiendo el estómago de hambre Ya hace hambre como venían los chavos Quieren a caverno, ¿verdad? Sí Joder, monte la labla Joder, monte la labla Aquí abajo escondido No se ve casi, pero sí está ahí Me falta encontrarme rubis y otras cosas Pero es muy difícil que salgan a veces Hay otra de esas, de esas, eh Fantasmas chancrosos Ah, no fui a la, no fui al rancho a descubrir a los wigs que están ahí cerca Se me olvidó Se me olvidó Es que hay un rancho cerca De donde hay unas cavernas Ahí están los, los menos raros esos El que te vende los mons Para que le gustan un montón los monstruos Porque le excitan, no sé Se masturba con ellos Porque está horrible Parece un monstruo De lo feo que está el desgraciado Nada como un japonés diseñando un personaje Que dicen que no es nada grosero Pero, uff ¿Qué te diré? Ay, no Ese no le puedo ganar ahorita, creo, eh A ver, voy a intentar ganarles Pero dudo que pueda ganarles, eh Aviso Uff Tira Que Y Aj No Tira No No Tira Tira La Tira 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 Ese Tira Tira Me reventé yo solo Creo que podría ganarles con una flor bomba Creo que sí les pego una chinga Pero me maté yo solo Tenía que pasar Tenía que pasar en un momento de explotarme una bomba yo solo Es que ya me está destroceando el estómago Me está dando mucha hambre Es la hora de la papeada Bueno, vamos de nuevo a invitar Eh, no aparecieron otra vez Ahí están otra vez A ver, vamos a sentarlo Con el poder de Chris Torre Lo malo es que aparece luego un señor Luego al rato aparece un señor enojado Ya sale otro, me cago en Dios Es que voy a destruirlas todas seguidas A ver, se meten contaminación ellos Porque me han estado alterado eso No, me caí Voy a ver si las semillas les hacen daño Nunca lo intenté con las semillas estas Estas llegan ciegas un segundo Y... Eso por ejemplo Necesito algo que haga basta que es por área No tengo nada que haga Que me joda completamente todo No, no tengo nada Podría atacar con el fuego este No me ha quedado en flechas Bueno, será con esto Me van a matar Me van a matar por intentar hacerlo rápido Ah, rayos Quiero matarlos, quiero matarlos Que no me acuerdo si sale sombra de Ganon Después de derrotarlos, el problema Aquí no sé si sale una sombra de Ganon Porque hay zonas donde peleas contra una sombra Que es un... está difícil Pero te dropea un arma muy buena Si lo derrotas Pero ahorita no estoy en el nivel todavía A ver si puedo Es que tengo que matarlos desde arriba yo creo Obligatoriamente va a tener que hacer Con un arco que quita bastante Por ejemplo, este arco Un arma bastante poderosa Que haga bastante daño Que es esta Y las flechas correspondientes No tenía más... yo tenía más bombas ¿Qué pasó? Me robaron mis bombas Bueno, siempre está El poderoso Moncho ¡Qué madre! Ahora sale la sombra, ¿verdad? Sí, ahí está Ese es el complicado Porque te envenena con su daño Es bastante complicado Este desgraciado Y se pueden dar cuenta Es invulnerable al fuego O sea que este escudo no me va a servir Este sí ¿Qué hago? Es que no le voy a ganar Tengo muy pocos corazones Y me va a pegar un golpe Y me va a matar Si me pega un golpe Me mata, por cierto Ah, no tenía arma Maldita sea La voy a apagar con una lanza Porque hay más posibilidad De quitarle rápido Este enemigo es difícil Él gana un fantasma Ahora Me mató un golpe Me distraje Porque se me acaba de aparecer Lo que se me está acabando La batería Qué malo Qué malo Qué mala suerte Qué mala suerte No pasa nada Pero Puede haber ganado Pude haber ganado Pude haber ganado Pero es difícil Es que es difícil No es imposible Pero se puede ganar Gana un fantasma Y la espada que trae Es una espada negra Que quita 40 O algo así Tiene 40 de daño de base Es buenísima Pero obviamente Es bastante costoso También hace daño Para ti Si la usas Tiene un efecto Negativo también No crean que es Pura alarma Tiene efectos negativos No me acuerdo Si las flechas de luz Le hacían daño A ver Puedo intentarlo Una vez más Tratando de esquivar Todos los ataques De estos perros Pero Lo veo muy complicado Si me matan Pues no pasa nada Chicos Ya saben Tengo 5 bombas ¿Por qué? La cagué La cagué En el momento Que intenté agarrar Las flechas Me voy a ir Paso de pelear Se mueve muy rápido Es que eso Es Slap Es la maldita mano De Le matamos Es que a veces No se libera A veces no se libera Este desgraciado Es un sida Matarlos a veces No se mueve rápido Y se mueven muy rápido Por el piso Estos Esta zona No debería estar Pero no pasa nada Son lugares Normalitos Ya después Cuando tienes más corazones Es más fácil Sobresalir De estos lugares Donde te meten 4 o 5 golpes También el armamento Que traigo No es el mejor Que puedes conseguir Aquí va a ser Tener que Hitearla Y traerla Hacia acá Porque las flechas De luz Como tal Creo que no le hacen Daño Estas Acaban de correr De unas flechas De luz Y ahora no Ahí cuando quieran Soltarme Joder Se mueven Es que se mueven Demasiado rápido Se mueven Demasiado rápido Ahí está Recuperé mis corazones Y Vamos a curarlos Esta es la razón Por la que quiero ver Cómo van a ser Los speedruns Con el tema este Por la velocidad Que van a replicarse Estas cosas Por el tema De las ¿Cómo se llama? Por el tema Del Y te lo ponen Como si fuera Un secreto Muy poderoso Por ejemplo Cuando es protección De Raur Es que hiciste Algo espectacular Al llegar aquí Cosa que es Una cosa Bastante sencillita Rauru Perdón Rauru Rauru ¿Por qué le digo Rauru? Es como si fuera Sento El problema aquí Es que Está difícil Voy a poner aquí Un boss Para matarlo después Quiero lo que Quiero la katana esa Empezar Nos va a sellar Las catacumbas Es cierto No he ido Voy a ir a las catacumbas Voy a ir para allá Muestro eso Y me voy a ir chicos Y al ratito vuelvo A hacer otro directito Yo creo Pero es que no voy a alcanzar A hacerlo de la celda ahorita Es que quiero comerme Me está doliendo mucho el estómago Y tengo hambre Si ve que voy mejor El Voy mejor ¿Cómo se llama? ¿Dónde estoy? Estoy cerca De la torre de mapeo Voy a hacer la torre de mapeo Y nos vamos para Nos vamos a ir al Con la La loca aquella La prunia Y de ahí Vamos a ir al Ah no No, no No les voy a ir así Bueno, si tengo Necesito seis corazones Bueno, les voy a enseñar algo ahorita Para que vean Espérame Es que no sé Qué hacer rápido Ni sencillo Hubiera hecho el TP Hacia arriba Siempre se me olvida Que a veces puedo hacer esto Siempre se me olvida esto Te malos en la pantalla de carga Ahí está Y ya podemos llegar Y ya podemos llegar a la torre esta Activarla Y de ahí Si está activa Y alcanza a llegar Voy a intentar llegar A los A los A un geoglifo Que está cerca de aquí Que ya nos ahorraría el tiempo Y es que hay muchas cosas que hacer Hay tantas cosas que hacer Que no saben ni por dónde empezar Ah rayos Esto va a ser difícil de llegar Porque ocupas trepar Uff ¿Cómo le hago? Porque con la energía que tengo ahorita No voy a llegar Puedo hacer un puente Pero Me va a tardar un montón Se va a ocuparse el puente Ni pedo Voy a tener que hacer el puente Para escalar hacia allá Con las Con las herramientas Que están aquí Quería hacerlo más rápido Pero no se puede Te obligan a ir lento Ahí está Hola Buenos días ¿Va a hablar ese directo? No sé Si te vas ahorita a Twitch Yo creo que va a haber un montón de gente Metiéndole 12 16 horas O algo así O 14 horas O 26 horas No sé cuántas horas Pero créeme que son más horas que yo Le metería Pero porque literalmente ellos Su trabajo es hacer eso El mío, ¿no? Ahí está Problema solucionado rapidito Torre mapeo De Monte Labla Espérame Voy a poner aquí Una marca de boss De enemigo Para hacerlo otra vez Para luego venir a matar A esa sombra Porque quiero matarlas Por eso es lo mismo Voy a asaltarlo Porque van a subir la torre de hebra Y es lo mismo Te agarran los Te agarran los mecates Y te Te manosean Un día Cuánto día Y si puedo hacer Cuántos son Nos lleva Chicos, si quieren fuera de cámara Hago santuarios Para que no se tengan que comer Los santuarios Que son una tontería Y me voy más en nada A las misiones secundarias Y principales De los personajes Que es más interesante Que los santuarios Que son tonterías Pero para mejorar Al inglés Vamos a hacer santuarios Obligatoriamente Esto no te lo puedes saltar Te tienes que comer Todo eso Para que salte Lo de la tableta Que parezca El mapeo Y listo Va para registrado No creo que llegue El geoglifo Que está acá adelante Hay un geoglifo En la zona de hielo Que no creo que llegue Allá está Miren Voy a marcarlos Ahí está En el marcado Ahí está Que marque aquí Con el otro Con el otro Disparo Ah no más Son dos sellos Voy a repetirlo De la torre Porque Voy a repetirlo De la torre Para poder tener Más viada Quiero ver Si puedo activar Los dos geoglifos Ahorita Poniéndome la ropa fría Y una buena combinación Y ya me voy rápido Me voy rápido Al Al tema De buscar Los De buscar Lo de la caída Es que quieren ver Yo creo que El tercer mapa Que hay en el juego Eso nada más Es la parte superior El tercer mapa Es lo más interesante También Que hay una zona Súper Muy importante Que yo llegué Primero Y ya después Me dijeron Que era Ahí está Ahora sí Hacia allá Tengo que llegar No están tan lejos Este y el otro No están tan lejos Hay otro geoglifo Miren Voy a intentar llegar Con la poca estamina Que tengo Porque es muy poca La que tengo Pero para eso Tengo también Comidas Que incrementan La estamina Hay dos torres De mapeo Ahí cercas Pero Están muy Muy separadas Muy retiradas De la zona Donde voy Está haciendo mucho frío Necesito colocarme Ropa invernal A ver Donde está Lo malo Es que Hace mucho frío Mucho Bueno Pues voy a tanqueármelo Me voy a tanquear El frío Que aquí está la dungeon Aquí abajo Hay una dungeon Justamente Creo Ahí va cayendo Una estrella Valeo pene Me voy a matar Estoy a punto De hacer La morición Ahí Ah no estoy Chingando Todo Casi me hace Me hago La automatación Ok Llegamos Al geoglifo Aquí hay que Activar La zona Creo que es ahí Ya está La otra lágrima Puso dentro El directo Y me dio Un viento En la cara Es la rosa De Guadalupe Que ya vino A darte un beso Bueno Es parte De la visión De la espada maestra Todo esto Es obligatorio Para conseguir La espada maestra Todo esto Todo lo que están viendo Quiere llegar A los geoglifos Si consiguen Todos los geoglifos Tienen la espada maestra Esto es secreto Ha sido fácil Porque vas viendo Como llegó a tus manos La espada cachonda Claro Este paisaje No me es familiar Me encuentro En el pasado Distante De las legendas Ay pero si se ve igual No digas mamadas Así que Esta es la era En que se fundó El reino de Hyrule Nosotros estamos Igual de sorprendidos Selva Pero Si al igual que Sonia Puedes manipular El tiempo Por medio de tu Piedra secreta Creemos en tu palabra Básicamente te dicen Que amplificó Su poder La Magatama Esa ¿Eh? Acaso necesitabas pruebas Rauru Yo le creí desde el principio Y es la posada Del poder sagrado También Emanan tanto Mi poder Como tu poder De la luz Son sus Y además Siento que nuestra sangre Fluye por sus venas O sea que son furros ¿Ves? Furros Selva viene de furros Y bien Selva Recuerdo Que mencionaste Que deseas regresar A tu propia época Lo más pronto posible Así es Algo terrible Está sucediendo En mi presente No sé cómo conseguirlo Pero debo regresar Ni siquiera Logro comprender Cómo fue que llegué Hasta aquí Querida Selva Debemos mantener La calma Vendrás al castillo Con nosotros Pero Escucha Diremos que eres Una pariente Muy lejana En cierto modo Es la verdad Así podrás cambiarte De ropa Es nieta Es nieta De estos furros Raros La azofílica Y el furro La azofílica Y el furro Muchas gracias A ver Ven que estaba hablando Que este celdo Es muy racista Minero Quizás sepa Cómo se puede viajar A través del tiempo Minero Batería baja Puta madre Si Nadie conoce mejor Que ella La civilización Zona Al igual que nosotros Porta una piedra Secreta Y es mi hermana Mayor Y es bien mamona Pero buena onda A ver Espérame Voy a quitar los cacos Durándose Gleen Bueno Un recost de Un recost Gracias Con Baile Un recost Un recost Gracias.